Ahora, cuando se denuncian las arbitrariedades del culto a la personalidad, se citan siempre, una y otra vez, los funestos años de 1937 y 1938. La sola mención de este periodo puede dar a entender que ni antes ni después se encarcelaba a nadie, que ello solo tuvo lugar en 1937 a 1938. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que la riada de 1937 a 1938 no fue la única, ni siquiera la principal, sino apenas una de las tres grandes riadas que colmaron las siniestras y fétidas cañerías de nuestro alcantarillado penitenciario. Antes se produjo la riada de los años 1929 a 1930, todo un buen río Ubi, que arrastró a la tundra y a la taiga a unos 15 millones de campesinos, si no fueron más. Los campesinos son, sin embargo, un pueblo mudo y sin escritura, y no nos legaron quejas ni memorias. Los jueces no penaban con ellos de noche, ni perdían el tiempo levantando actas, pues bastaba con una disposición del soviet rural. Esta riada corrió hasta quedar absorbida por el hielo perpetuo, y ni las mentes más inquietas guardan recuerdo de ellas, como si ni siquiera hubiera afectado a la conciencia rusa. Y sin embargo, este fue el más grave crimen que cometiera Stalin, y nosotros con él. Después hubo la riada de los años 1944 a 1946, larga como un buen río Yenisei, embutieron por las cañerías a naciones enteras, y a millones y más millones de hombres que habían sido prisioneros de guerra, por culpa nuestra, de nueve, conducidos a Alemania y posteriormente repatriados. Stalin cauterizaba las llagas para que se formara cuanto antes una costra y el cuerpo del pueblo no pudiera descansar, tomar aliento ni rehacerse. Pero también era esta una riada de gente sencilla, de la que no escribe memorias. En cambio, la riada de 1937 arrolló y arrastró al archipiélago agente de posición, agente con un pasado en el partido, agente culta, que dejaban atrás en las ciudades a muchas personas afectadas, de las cuales no pocas eran gentes de letras. Ahora todos escriben a la vez, todos hablan y recuerdan el 37. Todo un volga de sufrimiento popular. Pero si a un tártaro de Crimea, a un calmuco o a un checheno le nombras el 37, no hará sino encogerse de hombros. ¿Y qué representa en Leningrado el 37 si antes tuvimos el 35? ¿Acaso no fueron más duros los años 1948 a 1949 para los reintidentes y los bálticos? Y si las personas celosas del estilo y de la geografía me reprochan haber pasado por alto otros ríos de Rusia, sepan que aún no he nombrado todas las riadas, denme más páginas. Los afluentes formarán los ríos que faltan. Sabido es que todo órgano que no se ejercita acaba atrofiándose. Así pues, si sabemos también que los órganos, esta abyecta palabra se la pusieron ellos mismos, exaltados y elevados por encima de todo lo viviente, no han perdido por atrofia ninguno de sus tentáculos, sino que, al contrario, han desarrollado otros y han fortalecido su musculatura, resulta fácil imaginar que ello se debe al ejercicio continuo. En las cañerías se producían pulsaciones. Ahora la presión era superior a la planificada, ahora era inferior, pero los canales penitenciarios nunca fluyeron vacíos. Por ellos corrían constantemente la sangre, el sudor y la orina y, con ellos, todos nosotros. La historia de este alcantarillado es la historia de un incesante tragar y fluir, solo que las crecidas alternaban con los estiajes y de nuevo venían las crecidas, los arroyos se juntaban, ahora más grandes, ahora más pequeños, y de todas partes afluían arroyos y arroyuelos, chorros de los desagües o simples gotas aisladas. La enumeración cronológica que reproducimos a continuación, en la que se mencionan tantorreadas de millones de presos como arroyos de simples e imperceptibles decenas de personas, dista mucho de estar completa, es pobre, limitada por mis capacidades para penetrar en el pasado. Precisa aún de muchas puntualizaciones por parte de quienes conocieron aquello y continúan en el mundo de los vivos. Lo más difícil de esta enumeración es empezar. Porque cuanto más se profundiza en las décadas pasadas menos testigos quedan, más se han apagado y oscurecido las voces, y no existen crónicas o están guardadas bajo llave. Y porque no es del todo justo medir por el mismo racero los años de máxima crueldad, la guerra civil y los primeros años de paz, en los que si cabía esperar clemencia. Pero antes ya de la guerra civil, era evidente que Rusia, con su estructura de población que estaba llena de porquería, no servía, naturalmente, para ningún socialismo. Uno de los primeros golpes de la dictadura cayó sobre los cadetes, el peor virus revolucionario en tiempos del zar y el peor virus de la reacción bajo el poder del proletariado. A finales de noviembre de 1917, en la primera convocatoria frustrada de la Asamblea Constituyente, el partido de los cadetes fue declarado fuera de la ley y empezó el arresto de sus miembros. Por esas fechas, se llevó a cabo el embarque de la Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente y de la Organización Universidades de Soldados. Por el sentido y el espíritu de la revolución, es fácil adivinar que durante estos meses, se llenaron las prisiones de Cresti, Butirqui y otras hermanas suyas provinciales, con grandes hacendados, destacados hombres públicos, generales y oficiales, y también con funcionarios de los ministerios y de todo el aparato estatal que no acataban las disposiciones del nuevo régimen. Una de las primeras operaciones de la Checa fue arrestar al Comité de Huelga del Sindicato de Funcionarios de Rusia. Una de las primeras circulares del NKVD, diciembre de 1917, decía, en vista del empecimiento, sabotaje, de los funcionarios, poner en práctica la máxima iniciativa propia in situ, sin desdeñar las confiscaciones, la coacción ni el arresto. 3. Y aunque para implantar un riguroso orden revolucionario, Uwe y Lenin exigía a finales de 1917 aplastar sin compasión los brotes de anarquía entre borrachos, gamberros, contrarrevolucionarios y demás cuatro, es decir, el principal peligro para la revolución de octubre lo veía en los borrachos. Dejando a los contrarrevolucionarios en un discreto tercer lugar, la verdad es que se planteaba el problema de un modo más amplio. En el artículo Cómo organizar la emulación socialista 7 y 10 de enero de 1918, Uwe y Lenin proclamaba como único objetivo general limpiar la tierra rusa de toda clase de insectos nocivos. 5. Y por insectos entendía no sólo a todos los enemigos de clase, sino también a los obreros que muestren pasividad en el trabajo, como por ejemplo los cajistas de las imprentas del partido en Petrogrado. He aquí los efectos de la lejanía en el tiempo. Hoy día hasta nos resulta difícil comprender cómo puede ser que unos obreros, recién convertidos en dictadores, se mostraran reacios a trabajar para sí mismos. ¿Y además, en qué? Barrio de una gran ciudad, en que fabrica, en que pueblo, no hay empecedores que se llaman a sí mismos. ¿Intelectuales? 6. Y si bien se establecía un único objetivo, en este artículo Lenin preveía en cambio diversas formas de limpieza. En unas partes, encarcelarlos. En otras, hacerles limpiar letrinas. En unas terceras, una vez cumplida la pena de calabozo, expedirles carnets amarillos. En otras, finalmente, fusilar al holgazán. También se consideraba la posibilidad de elegir entre la cárcel o la pena de trabajos forzados del tipo más duro. 7. Aunque las variantes fundamentales de castigo ya las había previsto y sugerido él, Vladimir Ilyich proponía que la búsqueda de las mejores medidas de castigo fuera objeto de emulación en comunas y obschinas. Ya no podremos averiguar jamás en su totalidad quienes caían bajo esta amplia definición de insectos. La población rusa era demasiado heterogénea, y en sus senos se encontraban pequeños grupos aislados, algunos sin función e incluso ahora olvidados. Eran insectos, naturalmente, los miembros de los EMSBOS. Eran insectos los cooperativistas. Todos los propietarios de inmuebles. Se encontraban no pocos insectos entre los profesores de los liceos. Insectos eran todos los que formaban parte de los consejos parroquiales y quienes cantaban en el coro de las iglesias. Eran insectos todos los sacerdotes y, con mayor razón, todos los frailes y monjas. Incluso aquellos torstoyanos que al ingresar en la administración soviética, o pongamos por caso en el ferrocarril, no prestaron el obligatorio juramento escrito de defender el régimen soviético con las armas en la mano, también resultaron ser insectos, y ya veremos casos de juicios contra ellos. Puestos a hablar de él. Ferrocarril, diremos que bajo el uniforme ferroviario mismo se ocultaban muchos insectos, que era preciso. Estilparlos, y a algunos darles incluso el paseo. Los telegrafistas, no se sabe por qué, eran en su casi totalidad insectos consumados, hostiles a los soviets. Nada bueno puede decirse tampoco del Vixchel y de otros sindicatos, a menudo abarrotados de insectos enemigos de la clase obrera. Solo con los grupos hasta ahora enumerados nos encontramos ante un número enorme que ya requiere varios años de limpieza. Y cuantos, además, endemoniados intelectuales, estudiantes inquietos, excéntricos de todo tipo, buscadores de la verdad y santos iluminados, de los que Pedro el Grande trató en vano de limpiar Rusia y que siempre estorban en un régimen armonioso y severo. Habría sido imposible llevar a cabo esta higiénica limpieza, y además en tiempos de guerra de haber utilizado las obsoletas formas procesales y las normas jurídicas. Se optó por una forma completamente nueva, la represión extrajudicial, y la Checa, la guardiana de la revolución, cargó abnegadamente sobre sus hombros esta tarea ingrata. La Checa fue un órgano represivo único en la historia humana, un órgano que concentraba en una sola mano la vigilancia, el arresto, la instrucción del sumario, la fiscalía, el tribunal y la ejecución de la sentencia. En 1918, para acelerar también el triunfo cultural de la revolución, empezaron a destrozar y arrojar a la basura las reliquias de los santos y a requisar los objetos litúrgicos. Se produjeron revueltas populares en defensa de las iglesias y monasterios saqueados. Aquí y allá tocaban las campanas a rebato, acudían los creyentes, algunos incluso con estacas. Naturalmente, hubo que despachar a alguno ahí mismo y arrestar a otros. Al reflexionar ahora sobre los años 1918 a 1919, tropezamos con una dificultad, debemos incluir en las riadas penitenciarias a todos aquellos a quienes dieron el paseo antes de llegar siquiera a la celda. ¿Y en qué capítulo incluir a otros cuando los comités de campesinos pobres se los llevaban detrás del porche? T-10 del soviet rural a un patio trasero. ¿Llegaron acaso a hollar la tierra del archipiélago los participantes en complots, que se descubrían a racimos uno en cada provincia, dos en Riazán, uno en Kostromá, uno en Visny-Bolochok, uno en Belis, varios en Kiev, varios en Moscú, Zaratov, Chernígov, Astraján, Seligér, Smolensk, Bobruisk, el de la caballería de Tambov, el de Chembar, Belik-Yeluki, Mstislavol y otros? ¿O bien no les dio tiempo y, en tal caso, deben quedar fuera de nuestra investigación? Además del aplastamiento de insurrecciones famosas, Jaroslav, Murom, Lirinsk, Arzamaz, hay algunos acontecimientos de los que solo. Conocemos un nombre, por ejemplo, los fusilamientos de Colpino en junio de 1918. ¿De qué se trató? Ah, ¿quién mataron? ¿Dónde dejar constancia de ellos? También resulta bastante difícil determinar si deben figurar aquí, en las riadas penitenciarias, o bien incluirlos en el balance de la guerra civil, las decenas de millares de rehenes, ciudadanos pacíficos a los que no se acusaba concretamente de nada y de quienes no se llevaba lista ni siquiera a lápiz, pero a los que se cogía y liquidaba para aterrorizar o para vengarse del enemigo militar o de una masa insurrecta. El 30 de agosto de 1918, T-11, el NKVD dio orden a todas las provincias de arrestar inmediatamente a toda la derecha eserista y tomar una importante cantidad de rehenes entre la burguesía y la oficialidad. Punto 8. Algo así como si, por ejemplo, después del atentado del grupo de Aleksandr Ulyanov, se hubiera arrestado, no solo a este grupo, sino a todos los estudiantes de Rusia y a una importante cantidad de miembros de los EMSBUS. Así lo explicaban abiertamente, en el periódico El Terror Rojo, primero de noviembre de 1918, no estamos en guerra con individuos aislados, exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis durante la instrucción judicial ni materiales ni pruebas de que el acusado haya actuado de obra o de palabra contra los soviets. La primera pregunta que debéis formularle es a qué clase pertenece, cuál es su origen, su educación, sus estudios o su profesión. Estas preguntas son las que deberán determinar la suerte del acusado. Este es el sentido y la esencia del terror rojo. Por disposición del Comité de Defensa del 15 de febrero de 1919, con toda probabilidad presidido por Lenin, se propone a la HK y al NKV de que tomen rehenes. Entre los campesinos de aquellos lugares en los que la limpieza de nieve de la vía férrea no se lleva a cabo. De forma completamente satisfactoria, precisando que si la limpieza de nieve no se realizara, los rehenes sean fusilados. Nueve, a finales de 1920, por disposición del Consejo de Comisarios del Pueblo, se permite tomar también a socialdemócratas como rehenes. Pero incluso si nos ceñimos a los arrestos convencionales, podemos observar que ya en la primavera de 1918 fluye una incesante riada de socialtraidores, una riada que duraría muchos años. Todos estos partidos socialistas revolucionarios, mencheviques, anarquistas, socialistas populares, estuvieron haciéndose pasar por revolucionarios durante décadas, ocultos bajo una máscara, y si habían estado en presidio, era también para seguir fingiendo. Y solo bajo el impetuoso cauce de la revolución se descubrió la esencia burguesa de estos socialtraidores. ¿Qué cosa más natural, pues, que proceder a su arresto? Tras los cadetes, tras la disolución de la Asamblea Constituyente y el desarme del regimiento de Preobraschensky y otros, empezaron a arrestar poco a poco, primero disimuladamente, a socialistas revolucionarios y a mencheviques. Desde el 14 de junio de 1918, día en que fueron expulsados de todos los soviets, estos arrestos fueron más numerosos y frecuentes. A partir del 6 de julio, se llevaron también a los socialistas revolucionarios de izquierdas, que de manera pérfida y prolongada se habían hecho pasar por aliados del único partido consecuente del proletariado. A partir de entonces, bastaba que en cualquier fábrica o en cualquier pequeña ciudad hubiera cierta agitación obrera, descontento o huelgas. Hubo muchas en el verano de 1918 y en marzo de 1921 sacudieron Petrogrado, Moscú y después Kranstead, que forzaron el establecimiento de la NEP, para que a la vez que se calmaba a la población, haciendo concesiones para satisfacer las justas reivindicaciones de los trabajadores, la Checa apresara en silencio, de noche, a mencheviques y socialistas revolucionarios como auténticos culpables de aquellos disturbios. En verano de 1918 y en abril y octubre de 1919 se encarceló en masa a los anarquistas. En 1919 fueron arrestados tantos miembros del Comité Central. Ecerista como estaban a tiro, para encerrarlos en Butirquí hasta su proceso en 1922. En ese mismo año de 1919, el prominente chequista Latsis decía de los mencheviques, esa gente son más que una molestia. Por eso los apartamos del camino, para que no se nos enreden entre las piernas. Los encerramos en un sitio aislado, en Butirquí, y los obligaremos a permanecer allí hasta que termine la pugna entre trabajo y capital. 10. En julio de 1918 fue arrestada toda una asamblea de trabajadores no comunistas por un destacamento de la Guardia Letona del Kremlin, y a punto estuvieron de ser fusilados inmediatamente en la cárcel de Teganque. A partir de 1919 arraigó la sospecha ante nuestros compatriotas que volvían del extranjero, para que volvían, qué misión traían, y así, se encarceló a los oficiales del cuerpo expedicionario ruso, destacado en Francia. En este mismo año 1919 se echó una amplia red sobre complots, verdaderos o falsos, centro nacional, complot militar, en Moscú, en Petrogrado, y en otras ciudades, y se fusiló por lista, es decir, arresto y fusilamiento inmediato, o simplemente barriendo hacia la cárcel a la llamada intelectualidad allegada a los cadetes. ¿Y qué significaba esta categoría? Pues la intelectualidad que no era monárquica ni socialista, es decir, todos los círculos científicos, universitarios, artísticos, literarios, y además los de ingeniería. Excepto los escritores extremistas, los teólogos y los teóricos del socialismo, el resto de la intelectualidad, el ochenta por. Ciento, era allegada a los cadetes. A juicio de Lenin, pertenecía a ellos, por ejemplo, Karelenko, mísero pequeño burgués cautivo de los prejuicios burgueses, y a estos, talentos, no les vendrían mal unas semanitas en la cárcel. Once, del arresto de grupos aislados nos hemos podido enterar por las protestas de Gorky. El quince de septiembre de 1919, Illich le respondía, somos conscientes de que se han producido errores en este caso, doce, para añadir, figúrate que desgracia. Menuda injusticia, y aconsejar a Gorky, no consumirse jimoteando por unos intelectuales podridos. Trece. A partir de enero de 1919 se amplía la Prodrasbjorska de productos agrícolas, y para recogerlos se crean destacamentos que en todas las provincias topan con la resistencia de las aldeas, unas veces en forma de terca pasividad y otras en forma de tumultos. El aplastamiento de esta reacción produjo también, sin contar a los fusilados en el acto, un copioso caudal de arrestados en el curso de dos años. Hemos dejado conscientemente al margen una gran parte de la molienda de la Checa, de las secciones especiales y de los tribunales revolucionarios, que van implantándose a medida que avanza el frente y van siendo ocupadas ciudades y regiones. La misma directiva del NKVD del 30 de agosto de 1918 señala que deben concentrarse los esfuerzos en el fusilamiento inapelable de todo aquel implicado en las acciones de la Guardia Blanca. Pero a veces uno se siente confuso dónde situar la línea divisoria. Si en el verano de 1920, cuando la Guerra Civil no había terminado por entero ni se habían extinguido todos sus focos, aunque si en el Don, y enviaban a gran cantidad de oficiales desde allí, desde Restov y Novocherkask a Arhangelsk, para seguir luego en barcazas a Solovky. Algunas barcazas naufragaron en el Mar Blanco, lo mismo, por cierto, que en el Caspio, debemos entender que ello entra en la Guerra Civil o en el principio de la reconstrucción pacífica, cuando aquel mismo año fusilaron en Novocherkask a la esposa embarazada de un oficial por haber escondido a su marido, ¿en qué categoría debemos incluirla? En mayo de 1920, se da a conocer una disposición del Comité Central sobre las actividades subversivas en la retaguardia. Sabemos por experiencia que cada nueva disposición da origen a otra riada. Una dificultad especial, a la vez que un mérito especial, en la organización de estas riadas fue la ausencia, hasta 1922, de un código penal de cualquier clase de legislación penal. Sólo el recto sentido revolucionario de la justicia, siempre infalible, eso sí guiaba a los confiscadores y canalizadores para decidir a quién apresar y qué hacer con él. En este recuento no se investigan las riadas de delincuentes comunes, profesionales o no, por lo que nos limitaremos a recordar que las calamidades y la pobreza generales engendradas por la reestructuración de la administración, de los organismos y de la legislación no podían sino hacer que aumentara vertiginosamente el número de robos, atracos, agresiones, sobornos y estraperlo, especulación. Aunque menos peligrosos para la existencia de la República, estos delitos comunes también se perseguían en parte y sus riadas de presos engrosaban las que ya formaban los contrarrevolucionarios. Pero existía un delito de especulación que sí tenía carácter netamente político, según indica el decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo firmado por Lenin a 22 de julio de 1918. Los culpables de vender, comprar o almacenar con miras comerciales productos alimenticios monopolizados por la República, los campesinos guardan el trigo para venderlo con miras comerciales para que trabajan si no a ese sufrirán privación de libertad por un plazo no inferior a diez años, acompañada de los más rigurosos trabajos forzados y de la confiscación de todos los bienes. Desde aquel verano, el campo, esforzándose por encima de sus posibilidades, fue entregando gratis la cosecha año tras año. Ello dio lugar a insurrecciones campesinas, que eran sofocadas y conducían a nuevos arrestos. La parte más laboriosa del pueblo ha sido exterminada de raíz, karelenko, carta a Gorky del 10 de agosto de 1921. De 1920 sabemos, aunque sin detalles, del proceso contra la Unión Campesina de Siberia. A finales de 1920 tiene lugar el aplastamiento preventivo de la insurrección campesina de Tambov encabezada, como en Siberia, por la Unión del Campesinado Trabajador. Esta vez no hubo proceso judicial. Sin embargo, la mayor parte de las levas humanas en los pueblos de Tambov tuvo lugar en junio de 1921. Por la provincia de Tambov proliferaron los campos penitenciarios para las familias de los campesinos que habían tomado parte en la insurrección. Eran parcelas de terreno abierto rodeadas de postes con alambre de espino y en ellas se retenía durante tres semanas a toda familia sospechosa de tener algún varón entre los rebeldes. Si al cabo de tres semanas no aparecía éste para redimir a los suyos al precio de su cabeza, la familia era deportada. Catorce, un poco antes, en marzo de 1921, habían sido enviados a las islas del archipiélago, tras pasar por el bastión Trubetskoy de la fortaleza de Pedro y Pablo, todos los marineros insurrectos de Kranstek, a excepción de los que ya habían sido fusilados. Este año, 1921, empezó con la orden de la HKN grados 10, de 8 de enero de 1921, intensificar la represión contra la burguesía. Ahora, una vez terminada la guerra civil, no hay que debilitar la represión, sino intensificarla. Valessin nos cuenta en algunos versos cómo fue la de Crimea. En verano de 1921, fue arrestado el Comité de Auxilio a los Afectados por el Hambre, Kuzkova, Prokopovich, Kiskin y otros, que intentaba detener el avance por Rusia de una hambruna sin precedentes. Su error fue que a aquellas manos caritativas no se les podía permitir alimentar a los hambrientos. Karelenko, el presidente de este comité, y que no fue detenido, cuando ya estaba moribundo, calificó la destrucción del Comité de la Peor Politiquería, una politiquería gubernamental, carta a Gorky del 14 de septiembre de 1921. El mismo Karelenko no puede pasar por alto una importante peculiaridad de la cárcel en 1921. Está empapada de tifus toda ella. Esto lo confirman Skripnikov y otros que estuvieron presos en aquel entonces. En este año de 1921 ya se practicaban arrestos de estudiantes. Por ejemplo, el grupo de Doyarenko de la Academia Timidiásev por críticas al orden establecido no públicas, sino en conversaciones privadas. Salta a la vista que hechos así aún eran poco frecuentes, pues al grupo en cuestión lo interrogaron personalmente Menzinski y Yago Ude. Aunque, por otra parte, tampoco eran tan escasos. ¿Cómo habría podido terminar si no es con arrestos la osada huelga de estudiantes de la MVTLP-T12 en la primavera de 1921? Desde los años de la feroz reacción de Stolipín, era tradición en este centro que el rector fuera elegido de entre los propios catedráticos. Este era el caso del profesor Kalinikov. Volveremos a encontrarlo en el banquillo de los acusados, pero el poder revolucionario decidió poner en su lugar a un ingeniero mediocre. Ocurría esto en plena temporada de exámenes. Los estudiantes se negaron a examinarse, organizaron una agitada reunión en el patio a modo de rechazo del rector que querían imponerles y exigieron que se mantuviera el estatuto de autonomía de la institución. Después, todos los reunidos se dirigieron a pie a la calle Mojovaya para mantener un encuentro de camaradas con los estudiantes de la universidad. Todo un problema. ¿Qué podía hacer el régimen? Desde. Luego tenía difícil solución, pero no para los comunistas. En la época zarista se habría puesto en ebullición toda la prensa honesta y toda la Rusia culta. Abajo el gobierno. Abajo el zar. Pero ahora había otras soluciones. Se tomaba el nombre de los oradores, se dejaba que la reunión se dispersara, se suspendían los exámenes y, durante las vacaciones veraniegas, se detenía uno a uno, a cada cual en un lugar, a todos los que les interesaban. Los demás no pudieron seguir con la carrera de ingeniero. En este mismo 1921 se intensificaron y sistematizaron los arrestos de socialistas de otros partidos. En realidad ya habían terminado con todos los partidos de Rusia a excepción del que había triunfado. Quien a hierro mata a hierro muere. Pero para que la destrucción de cada partido fuera irreversible era preciso destruir también a los miembros de ese partido, el cuerpo físico de dichos miembros. Ni un solo ciudadano del estado ruso que hubiera ingresado algún día en algún partido que no fuera el de los bolcheviques podía esquivar su destino. Estaba condenado a menos que lograra como Maisky o Vizinsky llegar agarrado a las tablas del naufragio hasta donde los comunistas. Puede que no le arrestaran a la primera de cambio o puede que hubiera seguido con vida según hasta qué punto se le considerara peligroso hasta 1922 1932 e incluso hasta 1937 pero nadie había guardado las listas por tanto la cola avanzaba hasta llegar su turno lo arrestaban o solo se limitaban a enviarle una cordial citación para formularle una única pregunta haz militado desde hasta seguirían también preguntas sobre sus actividades hostiles pero la primera pregunta era la que lo decidía todo como hemos podido ver claramente pasadas algunas décadas después el ciudadano podía correr suertes muy diversas unos iban directamente a alguna de las famosas cárceles centrales zaristas por suerte estas centrales se habían conservado en muy buen estado y algunos socialistas dieron con sus huesos en las mismas celdas con los mismos celadores que ya conocían a otros les proponían el destierro aunque no vayan a creer que mucho tiempo unos dos añitos a lo sumo y había un trato aún más benigno algunos únicamente les imponían un menos menos tal y tal ciudad de manera que podían elegir ellos mismos su lugar de residencia a condición de que vivieran en lo sucesivo quietecitos en aquel lugar esperando a lo que dispusiese la GPU esta operación se extendió a lo largo de muchos años pues era condición especial de la misma el silencio y la discreción lo importante era depurar de forma minuciosa a Moscú Petrogrado los puertos y los centros industriales y después simplemente los distritos de toda desviación en el seno del socialismo fue un mudo y grandioso solitario de naipes cuyas reglas resultaban del todo incomprensibles para quien vivió en esa época y cuyas proporciones sólo ahora podemos valorar fue un plan urdido por alguna mente previsora y puesto en práctica por unas manos cuidadosas que sin perder un instante tomaban una carta que había estado aguardando tres años en un montón a que la apilaran suavemente en otro montón el que estaba encarcelado en una central era llevado al destierro a algún lugar lo más alejado posible el que había cumplido un menos también iba al destierro pero esta vez más allá de lo fijado por ese menos de un destierro a otro destierro y de nuevo a una central pero no a la misma paciencia y más paciencia era lo que regía a quienes hacían el solitario de trece y sin ruido sin gemidos iban extinguiéndose los militantes de otros partidos privados de todo contacto con los lugares y las gentes que antes los conocieron y sabían de sus actividades revolucionarias y así disimulada e irremisiblemente se tramó la aniquilación de los que en otro tiempo vibraron en los mítines estudiantiles de los que llevaron con orgullo las cadenas aristas Karelenko escribía a Gorky el 29 de junio de 1921 algún día la historia dirá que la revolución bolchevique reprimió a los socialistas y a los revolucionarios sinceros con métodos idénticos a los del régimen zarista ojalá hubiera sido así habrían sobrevivido todos esta operación del gran solitario de naipes acabó con la mayoría de los antiguos presos políticos pues fueron los ceseristas y los anarquistas y no los socialdemócratas quienes recibieron de los tribunales zaristas las condenas más severas eran justo ellos quienes componían la población del antiguo presidio el exterminio por otra parte seguía un orden ecuánime en los años 20 les proponían renunciar por escrito a sus partidos y a sus ideologías algunos se negaron y como es natural formaron parte del primer turno de exterminio otros en cambio aceptaron abjurar de su credo con lo que consiguieron algunos años más de vida pero implacablemente había de llegarle su turno e implacablemente habían de rodar sus cabezas a veces las con algún artículo en el periódico tan sorprendente que no puedes evitar movimientos de cabeza is bestia 24 de mayo de 1959 un año después de la subida de hitler al poder maximilian hock fue detenido por pertenecer no a un partido cualquiera sino al partido comunista lo liquidaron no lo condenaron a dos años después de esto naturalmente le impondrían una nueva sentencia nada de eso lo dejaron en libertad habrá quien lo entienda luego vivió sin que lo molestaran y organizó la resistencia clandestina de ahí el artículo sobre su valentía en la primavera de 1922 la comisión extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución y la especulación checa recientemente rebautizada con el nombre de gpu decidió intervenir en los asuntos de la iglesia aún estaba pendiente la revolución eclesiástica sustituir la vieja jerarquía por otra que tuviera una oreja pegada al cielo y la otra a la lubianca eso era lo que ofrecían los de la iglesia viva pero no podían apoderarse del aparato eclesiástico sin ayuda externa para ello se arrestó al patriarca tijón y se organizaron dos sonados procesos con fusilamientos en moscú a los que difundían la proclama del patriarca y en petrogrado al metropolita beniamín que obstaculizaba el paso del poder eclesiástico a manos de la iglesia viva en provincias y distritos aquí y allí se arrestó a metropolitas y obispos y como siempre a los peces gordos les siguieron bandadas de pececillos arciprestes monjes y diáconos cuyos nombres no comunicaba la prensa encarcelaron a los que no prestaron juramento al impulso renovador de los chivotserkovniki los sacerdotes formaron parte obligada de la pesca diaria sus canas plateadas brillaban en cada celda y luego en cada convoy a solovki al principio de los años veinte cayeron también grupos teósofos místicos y espiritistas el grupo del conde palen que levantaba acta de las conversaciones con los espíritus sociedades religiosas filósofos del círculo de verdier de pasada fueron desarticulando y encarcelando a los católicos del este discípulos de vladimir soloviov y al grupo de ahí abrikozova en cuanto a los católicos propiamente dichos los sacerdotes polacos estos iban a prisión sin que hiciera falta causa aparente sin embargo para erradicar definitivamente la religión en este país uno de los objetivos principales de la gpunkvd en los años veinte y treinta habría sido necesario encarcelar en masa a los propios creyentes ortodoxos se procedió a una intensa campaña de arresto encarcelamiento y destierro contra los monjes y monjas cuyos oscuros hábitos habían ennegrecido la vida rusa anterior se arrestaba y se juzgaba a los activistas de la iglesia las ondas iban ensanchándose continuamente y pasaron a apresar a simples seglares creyentes a personas de edad en especial mujeres porque su fe era más obstinada a las que durante muchos años se conoció como monjitas en las cárceles de tránsito y en los campos de reclusión desde luego oficialmente no se les arrestaba y juzgaba por el mero hecho de creer sino por manifestar su fe en voz alta y educar a sus hijos en ese espíritu como escribió Tania Hodkevich puedes rezar libremente pero que solo te oiga Dios por estos versos le cayeron diez años la persona que creía poseer la verdad espiritual debía ocultarla a sus propios hijos en los años 20 la educación religiosa caía en el artículo 58 a 10 es decir propaganda contrarrevolucionaria cierto es que el tribunal daba la posibilidad de abjurar de la religión aunque no era frecuente podía darse el caso de que el padre abjurara y se quedara al cuidado de los hijos mientras la madre era enviada a Solovky en estas décadas las mujeres demostraron tener una fe más firme a todos los creyentes les echaban diez años la pena máxima en aquel entonces con el fin de dejar limpias las grandes ciudades para la impoluta sociedad que se avecinaba en aquellos años especialmente en 1927 junto con las monjitas desterraron a Solovky a las prostitutas a las aficionadas al pecado terrenal les aplicaban el artículo más liviano y les imponían tres años la vida entre traslados cárceles de tránsito y las propias Solovky no les impedía ganar dinero ejerciendo su alegre oficio con los jefes y los soldados de escolta de modo que a los tres años volvían cargadas de pesadas maletas a su punto de partida a los creyentes en cambio les estaba vedado para siempre jamás volver con sus hijos a su hogar ya en los albores de los años 20 aparecieron riadas netamente nacionales de momento pequeñas en relación con las regiones donde se generaban y más a una escala rusa musabatistas de acerbaidzan dasnakos de armenia mencheviques georgianos y basmak turkmenos opuestos al establecimiento del régimen soviético en asia central en 1926 fue encarcelada en pleno lagaluz sociedad sionista que no compartía el universalmente arrollador impulso del internacionalismo en muchas de las generaciones posteriores arraigó la idea de que los años 20 fueron un paréntesis de libertad sin cortapisas pero en este libro encontraremos personas que vieron de modo muy diferente esa década los estudiantes no comunistas de esa época luchaban por la autonomía de la escuela superior por el derecho de reunión por aligerar los programas de tanta instrucción política la respuesta fueron los arrestos que aumentaban al acercarse alguna fiesta por ejemplo el primero de mayo de 1924 en 1925 unos estudiantes de Leningrado aproximadamente un centenar fueron condenados a tres años en un isolator político por haber leído el mensajero socialista y haber estudiado a Plejano el propio Plejano en su juventud había salido mejor librado después de pronunciar un discurso contra el gobierno ante la catedral de la virgen de Quezán en 1925 empezaron a encarcelar a los primeros trotskistas jovencitos dos ingenuos soldados del ejército rojo que recordando la tradición rusa iniciaron una colecta para los trotskistas arrestados fueron condenados también a un isolator político como es de suponer el golpe tampoco iba a dejar al margen a las clases explotadoras durante todos los años 20 siguieron atosigando a los exoficiales que aún no habían pasado por el aro tanto a los blancos los que no merecieron el fusilamiento en la guerra civil como a los blancos rojos que habían combatido en uno y otro bando como a los aristas rojos que no sirvieron de forma continuada en el ejército rojo o habían tenido interrupciones en el servicio no justificadas documentalmente los atosigaban porque no los condenaban de buenas a primeras sino que eran sometidos u otro solitario de naipes a infinitas comprobaciones restricciones en el trabajo en la vivienda los arrestaban los soltaban volvían a arrestarlos y sólo gradualmente iban desapareciendo en los campos de reclusión para ya no volver jamás sin embargo con la deportación de los oficiales al archipiélago el problema lejos de solucionarse no hacía más que empezar téngase en cuenta que atrás quedaban las madres de los oficiales sus esposas y sus hijos si se emplea un análisis social infalible resultaba fácil imaginar que debía pasarles por la cesera tras el arresto del cabeza de familia estaban pidiendo a gritos que los metieran a ellos también en la cárcel otra riada en los años 20 hubo una amnistía para los cosacos que habían tomado parte en la guerra civil muchos volvieron de Lemnas al cubán y al don y se les concedieron tierras más tarde todos fueron encarcelados también andaban agazapados los antiguos funcionarios del estado por lo que era necesario echarles el guante se camuflaban con mucha habilidad y aprovechando que en la república aún no existían ni un sistema interno de pasaportes ni la libreta de trabajo unificada conseguían infiltrarse en los organismos soviéticos en este caso servía de ayuda a una palabra de más alguien que los reconocía fortuitamente un vecino chivato mejor dicho el parte operativo de un vecino o a veces la pura casualidad cierto move guardaba en su casa simplemente porque era muy meticuloso una lista de todos los antiguos funcionarios judiciales de la provincia en 1925 se la descubrieron por azar los detuvieron a todos y después los rusilaron así corrían también las riadas por ocultación de la procedencia social y por posición social en el pasado todo ello sujeto a la más amplia interpretación arrestaban a los nobles como estamento y también a las familias nobles al final demostrando muy poco entendimiento arrestaban a los que denominaban nobles sin título hereditario es decir a todo aquel que hubiera terminado una carrera universitaria y una vez detenidos ya no había camino de vuelta lo hecho hecho estaba el sentinela de la revolución nunca hierra pero de todas formas si había un camino de vuelta eran unas estrechas y escuálidas contrarreadas que a veces se abrían camino vamos a hablar ahora de la primera de ellas entre las esposas y las hijas de los nobles y de los oficiales no era raro encontrar mujeres de excepcionales cualidades personales y atractiva presencia algunas de ellas consiguieron abrirse paso en esa pequeña contrarriada a contracorriente de quienes les habían precedido estas mujeres entendieron muy bien que solo se vive una vez y que no hay don más preciado que la propia vida ofrecieron sus servicios a la checa gpu como confidentes como colaboradoras como lo que fuera y las que más gustaron fueron admitidas fueron las más fructíferas de las confidentes resultaron muy útiles a la gpu puesto que los ex le seguían teniendo una gran confianza aquí podemos nombrar a la última princesa vyasemsky la más destacada confidente de después de la revolución su hijo fue también un chivato en solovky concordia nicoláyevna y ose al parecer mujer de brillantes cualidades su marido que era oficial fue fusilado en su presencia y a ella la enviaron a solovky aunque supo obtener un permiso para volver a moscú y abrir cerca de la gran lubianca un salón que gustaban de frecuentar los altos funcionarios de la casa no sería encarcelada de nuevo hasta 1937 junto con sus clientes los hombres de yagoude parece de risa pero siguiendo una absurda tradición se había conservado la cruz roja política de la antigua rusia tenía tres secciones la de moscú pescova la de jarkov sandomirskaya y la de petrogrado la de moscú se portaba bien y no fue disuelta hasta 1937 en cambio la de petrogrado el viejo narodnik sepsov el cojo hartman kocherowski actuaba de un modo insoportable e insolente se entremetía en asuntos políticos buscaba el apoyo de los antiguos presos de schlisselburg noboruski compañero de complote alexandrulianov y ayudaba no solo a los socialistas sino también a los kr los contrarrevolucionarios en 1926 esta sección fue disuelta y sus miembros enviados al destierro pasan los años y aquello de lo que no se habla acaba borrándose de la memoria en la brumosa lejanía percibimos el año 1927 como un año de despreocupación y abundancia el año de una NEP aún no decapitada pero fue un año tenso estremecido por las explosiones de los periódicos y lo percibimos nos lo hicieron percibir como la víspera de la batalla en que iba a decidirse la revolución mundial mayakovsky de 14 dedicó cuatro atronadores versos al asesinato del plenipotenciario soviético en varsovia que inundó columnas enteras de los periódicos de junio pero que mala suerte Polonia presentó excusas y el único responsable del asesinato de Wojkow 15 fue arrestado allí mismo como y contra quien dirigir el llamamiento del poeta solidarios agrupados mesurados y vengativos a esta jauría desatada retorcerle el pescuezo hacer justicia contra quien a quien retorcer el pescuezo así comienza la hornada de Wojkow como siempre cada vez que había disturbios o tensiones se encarcelaba a los ex se encarcelaba a los anarquistas a los ceseristas a los mencheviques o simplemente a la intelectualidad en realidad a quien se podrá encarcelar en las ciudades a la clase obrera no desde luego por otra parte la intelectualidad allegada a los cadetes ya había recibido lo suyo desde 1919 habría llegado el momento quizá de sacudir a la intelectualidad que se consideraba progresista de darles un repaso a los estudiantes una vez más nos viene a mano mayakovsky piensa en el canse mal días y semanas examina atentamente las filas son todos canse mal de verdad o solo dicen serlo una concepción del mundo cómoda engendra también un término jurídico cómodo profilaxis social se introduce se acepta y enseguida resulta comprensible para todos bien pronto podremos oír decir a uno de los directores del bielo morstror la sarco hugen creo que personalmente usted no es culpable de nada pero siendo usted una persona culta debe comprender que se está llevando a cabo una amplia profilaxis social punto bien mirado qué mejor momento para encarcelar a unos compañeros de viaje poco fiables a ese puñado de intelectuales podridos que en vísperas de la batalla por la revolución mundial una vez empezada la gran guerra sería demasiado tarde y se empieza a peinar Moscú metódicamente barrio a barrio en todas partes debe haber arrestos el eslogan era haremos temblar al mundo de un puñetazo sobre la mesa cuervos automóviles camiones cerrados y coches de punto descubiertos acudían de inmediato a descargar en la lubianca y en butirquí incluso de día atasco en las puertas atasco en el patio no daban abasto a descargar y fichar a tantos arrestados lo mismo ocurre en otras ciudades en Stoffdell Don en el sótano de la casa número 33 hay tan poco sitio que la recién llegada Boico apenas encontró un hueco donde sentarse un ejemplo típico de aquella riada unas decenas de jóvenes organizaron unas veladas musicales sin consultar con la GPU escucharon música y luego tomaron el té para el té reunieron a escote voluntariamente unos cópex estaba bien claro la música era una tapadera para sus intenciones contrarrevolucionarias y el dinero recaudado no era para pagar el té ni mucho menos sino para ayudar a la tambaleante burguesía mundial los arrestaron a todos las condenas fueron de tres a diez años a Anna Skripnikova le cayeron cinco y a los organizadores que no quisieron confesar Iván Nikolayevich Varentsov y otros los fusilaron veamos otro caso en aquel mismo año en París se reunieron los liceístas de quince emigrados para celebrar la tradicional fiesta pussiniana del liceo los periódicos hablaron de ello no cabía duda de que se trataba de un estratagema del imperialismo herido de muerte y se arrestó a todos los liceístas que quedaban en la urs y de paso a los de la academia jurídica otra institución privilegiada hasta ese momento la hornada de boy sólo se había visto limitada por las proporciones del eslón campo de destino especial de solo vietz pero el archipiélago bulak tenía desde su aparición naturaleza maligna y pronto la metástasis habría de extenderse por todo el cuerpo del país quien prueba repite así era tiempo que convenía acabar con la intelectualidad técnica que se consideraba exageradamente insustituible en nuestro país nunca hemos confiado en los ingenieros desde los primeros años de la revolución ejercitamos una sana desconfianza obrera y un control sobre esos lacayos marcados por el servicio a antiguos amos capitalistas no obstante en el periodo de la reconstrucción les permitimos pese a todo que trabajaran en nuestra industria y desviamos toda nuestra fuerza de clase contra el resto de la intelectualidad pero superior de economía rind y el comité de planificación estatal y aumentaba el número de planes y a medida que estos planes chocaban entre sí y se desplazaban unos a otros más se ponía de manifiesto la esencia empecedora de los antiguos ingenieros su falsedad astucia y venalidad el centinela de la revolución agusó la vigilancia y ahí donde ponía el ojo descubría al instante un nido de empecimiento esta labor de saneamiento siguió a plena marcha a partir de 1927 y enseguida reveló nítidamente al proletariado la causa de todos nuestros fracasos y reveses económicos en el comisariado del pueblo para los transportes en los ferrocarriles había empecimiento de ahí que fuera difícil coger un tren de ahí los altibajos en el abastecimiento de mercancías en la red de centrales eléctricas de Moscú había empecimiento interrupciones en el suministro eléctrico en la industria del petróleo había empecimiento no hay quien encuentre queroseno en las tiendas en el sector textil había empecimiento el obrero no tiene con qué vestirse en la industria huyera el empecimiento es colosal por eso pasamos frío en las industrias metalúrgica militar de maquinaria naval química minera del oro y del platino en los regadíos en todas partes dábamos con purulentos abscesos de empecimiento por todas partes había enemigos provistos de reglas de cálculo la gpu está ya sin aliento de tanto agarrar y arrastrar empecedores en las capitales y provincias se organizan comisiones de la opu y secretarios para acabar con esta viscosa carroña y cada mañana los trabajadores se enteraban con asombro o a veces ni se enteraban a través de los periódicos de nuevas acciones abyectas oían hablar de palchinsky de bon meck de belichco 16 pero de cuantos no ha quedado ni el nombre cada rama de la industria cada fabrica cada cooperativa artesanal debía buscar el empecimiento en su seno y apenas empezar lo encontraban con la ayuda de la GPU si un ingeniero de una promoción anterior a la revolución no había sido aún desenmascarado como traidor con toda seguridad se podía sospechar que lo era y qué hábil maldad la de esos antiguos ingenieros de que diversas y satánicas formas sabían empecer en el comisariado del pueblo para los podía hablar animadamente largo rato de los problemas económicos relativos a la construcción del socialismo y le gustaba dar consejos uno de sus más perniciosos consejos fue el de formar trenes de mercancías más largos porque el peso no era peligroso por medio de la GPU Bonmec fue desenmascarado y fusilado quería conseguir el desgaste de las vías de los vagones y de las locomotoras y dejar a la república sin ferrocarriles en caso de una intervención extranjera cuando poco tiempo después el nuevo comisario de transportes el camarada Kaganovich ordenó precisamente la circulación de convois incluso dos y tres veces más pesados por este descubrimiento a él y otros dirigentes se les concedió la orden de Lenin entonces estos malvados ingenieros fueron denunciados como partidarios de la restricción clamaban que era demasiado que aquello desgastaba de forma perjudicial el material rodante y fueron justamente fusilados por no creer en las posibilidades del transporte socialista hubo que luchar durante varios años contra estos partidarios de la restricción en todas las ramas de la industria esgrimían sus cálculos y fórmulas obcecados en no comprender que los puentes y las máquinas salen ganando mucho con el entusiasmo del personal fueron años de cambio radical de toda la psicología popular se ridiculizaba la sabia previsión del pueblo de que las cosas hechas de prisa nunca salen bien y sacarse de encima el viejo dicho vísteme despacio punto lo único que retrasaba a veces el arresto de los viejos ingenieros era que su relevo aún no estaba suficientemente preparado Nicolai Ivanovich Ladischensky ingeniero jefe de las fábricas de material de guerra de Aizhebsk fue arrestado primero por sus teorías restrictivas y su fe ciega en los márgenes de seguridad según los cuales consideraba insuficientes los fondos asignados por Orjani Kitze para ampliar las fábricas cuentan que Orjani Kitze nunca hablaba con los viejos ingenieros sin antes poner sobre el escritorio una pistola a la derecha y otra a la izquierda pero luego lo pasaron a arresto domiciliario y lo mandaron a trabajar en su puesto anterior sin él la empresa se venía abajo y aunque logró enderezar la situación los fondos seguían tan insuficientes como antes por lo que fue a parar de nuevo a la cárcel esta vez por empleo indebido del dinero si faltaba dinero era porque el ingeniero jefe lo administraba mal al cabo de un año la dischensky moría en la tala forestal así en el curso de varios años desnucaron a la antigua promoción de ingenieros rusos que constituían la gloria de nuestro país los personajes predilectos de garín mihailovsky y de samyatin por descontado esta riada como cualquier otra arrastraba también a las personas próximas o relacionadas con los condenados por ejemplo no quisiera empañar la brillante y broncinea faz del centinela de 16 pero no hay más remedio a quienes se negaron a convertirse en confidentes y aquí quisiéramos pedir al lector que tenga siempre en la memoria esta riada totalmente secreta nunca desvelada al público que en especial se produjo durante la primera década después de la revolución cuando la gente aún tenía orgullo y muchos aún no comprendían que la moral es un concepto relativo que tiene un sentido estrictamente clasista de modo que se atrevían a rechazar el servicio que le proponían y era castigada sin piedad a la jovencita Magdalene etsuboba le pidieron que vigilara precisamente a un círculo de ingenieros y ella no sólo se negó sino que se lo contó después a su tutor a este era al que debía espiar no obstante el tutor de todos modos no tardó en ser arrestado y durante la instrucción lo confesó todo etsuboba que estaba en cinta fue arrestada y condenada a muerte por divulgar un secreto operativo no obstante se libró a cambio de una serie de condenas que duró 25 años por aquella misma época 1927 un ambiente diferente del todo o entre los comunistas destacados de Kharkov Nadezhda Vitaly Ibn Asur Obseva se negó igualmente a espiar y denunciar a los miembros del gobierno ucraniano por ello fue arrestada por la GPU y solo un cuarto de siglo después logró salir a flote medio muerta en Kolima pero no sabemos nada de los que desaparecieron en los años 30 esta riada de insumisos se redujo a cero si exigían espiar sería porque era necesario qué remedio te queda a la fuerza orcan si no soy yo será otro más vale que sea confidente yo que soy bueno que alguien peor por lo demás había tantos voluntarios que no podían sacárselos de encima era un trabajo provechoso y bien visto en 1928 tuvo lugar en Moscú el sonoro proceso sahtí sonoro por la publicidad que se le dio por las anonadadoras confesiones y por la autoflagelación de los acusados aunque todavía no todos dos años más tarde en septiembre de 1930 hubo el estrepitoso juicio de los organizadores del hambre ellos son ellos ahí están 48 empecedores de la industria alimentaria a finales de 1930 el proceso contra el partido industrial más ruidoso inescuchablemente orquestado los acusados del primero al último cargan con cualquier infamia por absurda que sea y ante los ojos de los trabajadores como un monumento al que descorren el velo aparece una gigantesca y astuta maraña de todos los empecedores desenmascarados uno a uno hasta el presente formando ahora un único y diabólico nudo con Milyukov Ryabuzzynski Deterding y Poincaré Ahora que empezamos a entender nuestra práctica jurídica comprendemos que los procesos judiciales a la vista de todo el mundo solo eran los montoncitos de tierra que sacan los topos al exterior y que el trabajo principal se llevaba a cabo bajo la superficie en estos procesos se presentaba únicamente a una pequeña parte de los detenidos solo a los que aceptaban de modo antinatural calumniarse a sí mismos y a los demás esperando indulgencia la mayoría de los ingenieros que tuvieron el valor y la sensatez de rechazar los desatinos de los jueces de instrucción fueron juzgados a puerta cerrada pero también a ellos a los que no se declararon culpables las comisiones de la GPO les cargaron los mismos 10 años que a los otros las riedas fluyen bajo tierra por el alcantarillado canalizando la floreciente vida de la superficie y precisamente en este momento se emprendió un importante paso para hacer participar a todo el pueblo en la canalización para repartir la responsabilidad de nuestro alcantarillado entre todos los que no habían dado aún con sus cuerpos en las rejillas de desagüe los que no habían sido arrastrados aún al archipiélago por las cañerías debían desfilar por la superficie con banderas ensalzar a los tribunales y alegrarse de la represión judicial eso es ser previsor de 17 pasarían las décadas despertaría la historia pero los jueces los instructores y los fiscales no serían más culpables que usted o que yo queridos con ciudadanos pues nosotros que ahora peinamos honrosas canas en su momento dimos nuestros y sin perder la compostura si exceptuamos el experimento Lenin Trotsky del año 1922 en el proceso contra Stalin quien hizo la primera prueba con los organizadores del hambre y esta prueba no podía ser sino un éxito cuando todo el mundo pasaba hambre en la ubérrima Rusia cuando todos no hacían más que mirar a su alrededor preguntándose a dónde ha ido a parar nuestro pan y por fábricas y organismos adelantándose a la sentencia del tribunal los obreros y funcionarios votaban furiosos por el y manifestaciones a las que llevaban a los colegiales millones de personas marcando el paso y el rugido tras los cristales del edificio del tribunal muerte 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 en este meandro de nuestra historia se oyeron voces aisladas de protesta o de abstención se necesitaba mucho valor muchísimo para decir no en medio de ese coro y de esos rugidos un valor que no tiene comparación con lo fácil que es hoy día aunque hoy día tampoco se protesta mucho en una asamblea del instituto politécnico de leningrado el profesor dimitri apollinar y evic rosansky se abstuvo él miren por dónde era contrario por principio a la pena de muerte porque comprenden se trata de lo que el lenguaje científico denominaría un proceso irreversible y lo encarcelaron al instante el estudiante desde su inicio mismo por lo que sabemos la clase obrera de bigote blanco aprobaba las ejecuciones por lo que sabemos desde los entusiastas canse mal hasta los líderes del partido y los legendarios jefes militares toda la vanguardia aprobaba unánimemente dichas ejecuciones los revolucionarios célebres los teóricos y los profetas a siete años de su poco gloriosa caída aplaudían este rugido de la multitud sin sospechar que su día estaba al llegar que faltaba poco para que sus nombres fueran absorbidos al grito de es y de basura en cambio la persecución de los ingenieros tocaba a su fin en verano de 1931 ahí es y vizarionovic enunció las seis condiciones de la construcción socialista y su egocracia tuvo a bien indicar como quinta condición que de la política de persecución de la antigua intelectualidad técnica se pasaba a la política de atracción y de solicitud hacia dicha intelectualidad ser solicitos con la intelectualidad y cómo se había evaporado nuestra justa ira qué había sido de nuestras amenazadoras acusaciones precisamente en esos momentos estaba desarrollándose el proceso contra los empecedores de la industria de la porcelana también allí habían hecho de las suyas y también los acusados se habían denunciado de forma unánime a sí mismos hasta confesarlo todo cuando de repente oyeron al tribunal también unánime inocentes y los pusieron en libertad en este año se advirtió incluso una pequeña contrarriada los ingenieros condenados o todavía objeto de investigación volvieron a la vida de este modo volvió de a Rosansky no se no hubiera habido motivo para escribir este capítulo ni todo este libro ante una asamblea de funcionarios de la administración el 23 de junio de 1931 Stalin insiste en la necesidad de que la clase obrera tenga una intelectualidad propia y plantea un cambio de actitud hacia los ingenieros y técnicos de la vieja escuela ello supone un respiro tanto para los antiguos ingenieros siempre sospechosos de empecimiento como para los nuevos talentos que se estaban decidiendo por otras profesiones más seguras los empecedores vuelven a las fábricas años más tarde entre los encauzados de 1930 habrá 10 laureados con el premio Stalin en marzo de 1931 Stalin soltó todavía algunas cosas contra los mencheviques derribados tiempo atrás en el proceso público del buró unificado menchevique contra Groman Sojanov Yakubovich Groman era más bien un KDT Yakubovich era casi un bolchevique y Imers Sojanov era el teórico de la revolución de febrero en cuya vivienda de Petrobrado a orillas del Karpovka se reunió el 10 de octubre de 1917 el comité central bolchevique para adoptar la resolución del levantamiento armado y de pronto se mostró indeciso en el litoral del mar blanco antes del reflujo suelen decir que podamos comparar el alma turbia de Stalin con el agua del mar blanco además puede que no se tratara ni mucho menos de indecisión y por otra parte tampoco hubo ninguna resaca pero ese año sucedió otro milagro tras el proceso contra el partido industrial se preparaba en 1931 el apoteósico proceso contra el partido campesino del trabajo supuestamente este partido era nunca lo fue una enorme fuerza clandestina organizada entre la intelectualidad rural los activistas de las cooperativas de consumo y agrícolas y los círculos dirigentes del campesinado más formal que pretendían acabar con la dictadura del proletariado en el proceso del partido industrial ya se mencionaba a este PCT como organización descubierta y muy bien conocida el aparato investigador de la GPU funcionaba de forma implacable miles de acusados habían confesado ya plenamente su pertenencia al PCT y sus actividades delictivas el total prometía llegar a 200.000 militantes al frente del partido figuraban el economista agrario alexandr vasilyevich chayanov el futuro primer ministro n de can dratyev l.n yurovsky makarov alexey doyarenko profesor del instituto timiriácev y futuro ministro de agricultura y quizá lo hubiera hecho mejor que los que ocuparon este cargo en los 40 años siguientes lo que es el destino doyarenko se mantenía por principio al margen de la política en una ocasión en que su hija trajo a casa a unos estudiantes que manifestaron unas opiniones en cierto modo propias de los eseristas él los echó de casa y de pronto una buena noche Stalin cambió de parecer de 18 seguramente nunca sabremos por qué quiso limpiar su alma para eso todavía era pronto sería que se había despertado en el sentido del humor que estaba harto de tanta monotonía nadie se hubiera atrevido a reprocharle a Stalin que tuviera sentido del humor pero lo más seguro es que echara cuentas y viera que pronto el campo iba a morirse de hambre de todos modos que no iban a ser sólo 200 mil personas y que por lo tanto no valía la pena esforzarse así pues el PCT fue disuelto y se propuso a todos los que habían confesado que se desdijeran de sus declaraciones imagínense su alegría y en su lugar se procesaron extrajudicialmente a través de una comisión de la OPPU al pequeño grupo de Kondrat y Chayanov 17 y en 1941 cuando acusaron al martirizado Babilov afirmaron que el PCT había existido y que él Babilov había sido su jefe en secreto van amontonándose los párrafos y van amontonándose los años y de ningún modo conseguimos exponer de forma ordenada todo lo que pasó en cambio la GPU si estaba perfectamente a la altura de las circunstancias la GPU no pasaba nada por alto no obstante tengamos siempre presente que las detenciones de creyentes nunca cesaron ni que decir tiene emergen ahí algunas fechas y puntos álgidos ahora la noche de la lucha contra la religión en la nochebuena de 1929 en Leningrado cuando encarcelaron a gran número de intelectuales cristianos y no para de un cuento de navidad hora febrero de 1932 también en Leningrado cuando fueron clausuradas simultáneamente muchas iglesias a la vez que se arrestaba en masa al clero hay más fechas y lugares pero nadie nos ha dado razón de ellos que tampoco dejaron nunca de perseguir a las sectas incluso a las que simpatizaban con el comunismo así en 1929 encerraron absolutamente a todos los miembros de una comuna situada entre Sochi y Yaste todas sus prácticas eran al estilo comunista tanto la producción como la distribución y con una honradez que el país no podría haber conocido en 100 años pero por desgracia eran demasiado ilustrados demasiado versados en literatura religiosa y su filosofía no era el ateísmo sino una mezcla de baptismo tolstoísmo y yoga en los años 20 un nutrido grupo de tolstoístas fue desterrado a las estribaciones del Altay donde crearon unos pueblos comunes conjuntamente con los baptistes cuando empezó la construcción de la siderúrgica de Kuznets ellos eran quienes les suministraban los víveres más tarde empezaron a arrestarlos primero a los maestros pues no enseñaban siguiendo el programa estatal los niños corrían gritando tras los automóviles que se los llevaban y luego a los jefes de la comunidad que de alguna manera limpiaron y no siempre a base de medidas educativas sino a veces también con plomo las bandadas de jóvenes sin hogar que en los años 20 se apiñaban alrededor de las calderas de asfalto de las ciudades y que en 1930 desaparecieron como por ensalmo que no pasaban por alto los casos de esposa de un obrero encarcelado que el gran solitario de naipes de los socialistas iba barajando ininterrumpidamente las cartas eso desde luego que en 1929 encarcelaron a los historiadores que no habían expulsado oportunamente al extranjero Platonov Tarle Luitovsky Godja Ismailov al destacado crítico literario M. M. Baftin y al entonces joven Lijachov que las nacionalidades fluían desde todos los confines encarcelaron a los yacutos después de la insurrección de 1928 encarcelaron a los buriatomongoles después de la insurrección de 1929 se dice que fusilaron a unos 35.000 aunque no tenemos forma de comprobarlo encarcelaron a los capajos después de que la caballería de Budioni los aplastara heroicamente en 1930 a 1931 a comienzos de 1930 juzgaron a la unión para la liberación de ucrania profesor jefremov chehovsky nikovsky y otros conociendo la proporción habitual entre lo que se hace público y lo que se oculta cuántos más habría detrás de ellos cuántos arrestos secretos y aunque lentamente también les llegó el turno a los miembros del partido gobernante de momento 1927 1929 se trataba de la facción oposición obrera o de trotskistas cuyo pecado fue la elección de un líder caído en desgracia de momento eran centenares más pronto serían miles todo es cosa de ponerse en ello del mismo modo que los trotskistas asistieron impasibles al encarcelamiento de miembros de otros partidos ahora el resto del partido veía con buenos ojos el a todos llegaba su turno más tarde le tocaría a la inexistente oposición de derechas los jueces devoraban miembro a miembro empezando por la cola hasta llegar a la propia cabeza a partir de 1928 llega el momento de ajustar cuentas con los epígonos de la burguesía los neppmann lo más habitual era imponerles impuestos cada vez más onerosos e inasequibles hasta que se negaban a pagar momento en que eran inmediatamente encarcelados por insolvencia y se confiscaban sus bienes a los pequeños artesanos barberos sastres y lampistas que reparaban hornillos de petróleo se limitaban a retirarles la licencia el desarrollo de la riada neppmann tiene una causa económica el estado necesita bienes necesita oro y no dispone aún de ninguna colima a finales de 1929 empieza la célebre fiebre del oro pero esta fiebre no la padecen buscadores de oro sino aquellos a quienes privan de él la peculiaridad de esta nueva riada del oro estriba en que la GPU de hecho no acusa de nada a sus borreguitos y está dispuesta a no enviarlos al país del gulag siempre que pueda arrebatarle su oro aplicándoles la ley del más fuerte por eso las cárceles están abarrotadas los jueces de instrucción estenuados mientras que los transportes de detenidos las prisiones de tránsito y los campos penitenciarios reciben un contingente proporcionalmente menor a quien se encarcela durante la riada del oro a todo el que 15 años atrás tenía una empresa comerciaba o ejercía un oficio y a juicio de la gpo pudo haber conservado oro pero precisamente muy a menudo no disponían de oro pues habían tenido bienes muebles e inmuebles si bien todo se había esfumado confiscado durante la revolución y no les quedaba nada se encarcelaba con grandes esperanzas como es natural a dentistas joyeros y relojeros las denuncias ofrecían pistas para encontrar oro en las manos más inesperadas un obrero tornero por de cuando Nicolás II de a cinco rublos encontradas no se sabe dónde muravio conocido guerrillero siberiano se presentó en odessa con un saquito de oro lo había robado durante la guerra civil todos los carreteros tártaros de san petersburgo tenían oro escondido y si eso era verdad o no sólo podía aclararse pasando por la celda de castigo nada podía salvar a aquel sobre méritos durante la revolución todos eran arrestados todos eran embutidos en las celdas de la gpu en unas cantidades que hasta entonces se consideraban imposibles pero así tenía que ser para que lo devolvieran cuanto antes se llegaba a situaciones embarazosas en que hombres y mujeres permanecían encerrados en una misma celda y debían hacer sus necesidades en una cubeta unos frente a otros ¿Quién iba a preocuparse por estas minucias venga el oro canallas los jueces de instrucción no levantaban actas porque eran papeluchos que no le hacían falta a nadie porque que se impusiera después una condena o no a pocos interesaba solo una cosa era importante venga el oro canallas el estado necesita oro y tú para que lo quieres a los jueces de instrucción ya no les quedaba voz ni daralos arrestados únicamente comida salada y ni una gota de agua quien entregue el oro beberá agua un cherbonets por una jarra de agua pura el hombre muere por el metal 19 esta riada se distinguía de las anteriores y de las posteriores en que el destino sino de la mitad al menos de una buena parte de los arrestados se agitaba en sus propias manos si uno realmente no poseía oro estaba en una situación sin salida y tendría que aguantar palizas quemaduras torturas y otra vez zurras hasta morir o hasta que en efecto le creyeran pero el que si tenía oro estaba en situación de determinar la medida del suplicio hasta donde llegaba su aguante y cuál sería su futuro destino por lo demás se trata de algo psicológicamente complicado y resulta más duro pues si uno se equivoca siempre se sentirá culpable ante sí mismo naturalmente el que había asimilado los usos y costumbres de la casa cedía entregaba el oro y santas pascuas pero tampoco era cuestión de entregarlo demasiado deprisa pues podrían haber sospechado que aún quedaba más y te habrían retenido en prisión al mismo tiempo tampoco convenía demorarse te impusieran una condena uno de esos carreteros tártaro soportó todos los suplicios no tengo oro entonces encarcelaron a su esposa y la torturaron pero el tártaro se mantuvo en sus trece que no tengo oro encerraron también a su hija y esta vez el tártaro ya no pudo resistir entregó cien mil rublos entonces soltaron a la familia pero a él le impusieron una condena estaban llevando a la vida real las más safias novelas policíacas y óperas de forajidos con un gigantesco país como escenario en los umbrales de los años 30 la implantación de un sistema de pasaportes también contribuyó a llenar los campos penitenciarios del mismo modo que pedro y había simplificado la estructura del pueblo borrando toda grieta o fisura entre estamentos sociales de 20 nuestro sistema socialista de pasaportes simplemente eliminó a los insectos intermedios de 21 afectó a esa parte de la población avesada en la picaresca indomiciliada y sin vida fija además al principio la gente andaba muy confusa con los dichosos pasaportes y a los que no llevaban al día las altas y bajas de empadronamiento se les arrestaba y enviaba al archipiélago aunque sólo fuera por un año así iba marboteando impetuosas las riadas hasta que se vieron desbordadas en los años 1929 y 1930 por el caudaloso torrente se contó por millones de los kulaks expropiados fue inconmensurablemente grande y no podía encauzarse ni siquiera con la extensa red de prisiones preventivas por lo demás atestadas ya por la riada del oro por lo que dicha riada pasó de largo para ir derecha al destierro al traslado océano desbordó los límites que puede contener un sistema judicial penitenciario incluso en un estado enorme en toda la historia de rusia no había habido nada comparable era una transmigración de pueblos una catástrofe étnica pero los canales de la gpu gulag habían sido construidos de forma tan ingeniosa que las ciudades no habrían advertido nada de no haber sentido la sacudida durante tres años de un hambre extraña un hambre sin sequía ni guerra esta riada se distinguía de todas las precedentes también porque ahora no andaban con eso de arrestar primero al padre y ponerse después a pensar qué hacer con el resto de la familia ahora quemaban inmediatamente los nidos solo arrestaban familias enteras e incluso vigilaban con celo que ninguno de los hijos de catorce diez o seis años quedara al margen todos debían ser barridos y llevados a un mismo lugar a un mismo exterminio común esta experiencia fue la primera por lo menos en la historia contemporánea luego la repetiría hitler con los judíos y de nuevo stalin con las naciones infieles o sospechosas esta riada contenía una cantidad insignificante de kulaks a pesar de lo cual empleó su nombre para apartar las rural deshonesto y avaro que no vive de su trabajo sino del ajeno mediante la usura y el comercio como intermediario si antes de la revolución ya se contaban con los dedos de las manos en cada lugar ahora la revolución les había dejado del todo sin campo de acción más tarde después de 1917 por extensión se empezó a denominar kulak en la literatura oficial y propagandística de donde pasaría al uso oral a todo el que empleara el trabajo de peones contratados aunque fuera por una falta temporal de manos en su familia pero no hay que olvidar que después de la revolución era imposible pagar mal este trabajo en defensa de los braceros estaban el comité de campesinos pobres y el soviet rural hay de quien intentara tomarle el pelo a un bracero pero el fustigante término culac iba extendiéndose de una manera imparable y en 1930 ya se llamaba así a todos los campesinos fuertes fuertes en la economía fuertes en el trabajo o incluso simplemente fuertes en sus convicciones se estaba utilizando el mote de culac para destruir la fuerza del campesinado recordémoslo y abramos los ojos habían transcurrido tan sólo doce años desde el gran decreto sobre la tierra sin el que el campesinado no se hubiera puesto de parte de los bolcheviques y la revolución de octubre no habría triunfado la tierra había sido distribuida según el número de bocas en cada familia igualitariamente hacía tan sólo nueve años que los campesinos habían vuelto del ejército rojo para volcarse sobre la tierra que habían conquistado y de pronto aparecen culacs y pobres ¿por qué razón? es cierto que a veces podía deberse a una distribución irregular del material agrícola o a una favorable o desfavorable composición familiar pero acaso no se debía esta diferencia la mayoría de las veces al tesón y al amor al trabajo y aquí que ahora los fracasados de cada pueblo junto con gentes venidas de la ciudad se lanzan a erradicar a estos campesinos cuyo pan comía Rusia en 1928 y como fieras perdida toda idea de humanidad perdidos los valores humanos acumulados durante milenios empiezan a coger a los mejores labradores y a sus familias y sin bienes de ninguna clase desnudos los arrojan al desértico norte a la tundra y a la taiga un movimiento de tales proporciones a la fuerza tenía que complicarse era preciso limpiar también la aldea de los campesinos que simplemente eran reacios a entrar en el coljós los que no mostraban predisposición hacia una vida colectiva que nunca nadie había visto con sus propios ojos y de la que recelaban ahora sabemos con cuanto fundamento como administración de vagos imposición del trabajo y hambre para todos era preciso erradicar también a los campesinos algunos de ricos no tenían nada que por su coraje su fuerza física su decisión su franqueza en las asambleas y su amor a la justicia fueran queridos por sus paisanos y por su carácter independiente fueran peligrosos para los directores del coljós este tipo de campesino y la suerte que corrieron fueron inmortalizados en el personaje de Steppen Chausov de la demás en cada pueblo los que personalmente se habían cruzado en el camino de los activistas locales ahora se presentaba una ocasión inmejorable para saldar con ellos sus celos sus envidias y sus agravios todas estas víctimas requerían un nombre y se lo pusieron ya no tenía ninguna connotación social ni económica y además sonaba fenomenal pod kulatnik es decir te consideramos secuaz del enemigo y con esto basta al más harapiento bracero se le podía incluir perfectamente entre los pod kulatniks recuerdo muy bien que de jóvenes esta palabra nos parecía completamente lógica nada vaga de este modo con un par de palabras abarcaron a todos los que constituían la esencia de la aldea su energía su ingenio su laboriosidad su resistencia y su conciencia los quitaron de en medio y emprendieron la colectivización pero también de la aldea colectivizada habían de manar nuevas riadas la riada de los empecedores de la agricultura por todas partes aparecían agrónomos empecedores que hasta aquel año toda su vida habían trabajado con honradez pero que ahora contaminaban intencionadamente el campo ruso de malas hierbas por supuesto siguiendo las instrucciones del instituto de Moscú desenmascarado en ese momento por completo se trataba de aquellos mismos 200.000 miembros no encarcelados del partido campesino del trabajo algunos agrónomos no ejecutaban las inspiradísimas directivas de Lisenko en esa riada en 1931 Lord el rey de la patata fue enviado al Kazajstán otros en cambio las ejecutaban con excesiva precisión y ello ponía de manifiesto que eran un disparate en 1934 los agrónomos de Pskov sembraron lino en la nieve precisamente como había dispuesto Lisenko las semillas se hincharon enmoecieron y se echaron a perder enormes extensiones permanecieron baldías durante todo un año Lisenko no podía decir que la nieve fuera un kulak o el mismo un imbécil acusó a los agrónomos de kulaks y de haber tergiversado su tecnología y los agrónomos emprendieron el camino a Siberia además en casi todos los talleres de máquinas y tractores se descubrieron sabotajes en la reparación de tractores así se explicaban los fracasos de los primeros años de existencia de los coljoces el torrente por pérdidas en las cosechas pérdidas valoradas a partir de la cifra arbitraria establecida en primavera por la comisión de tasación de la cosecha por no entregar al estado la cantidad de trigo estipulada el comité de distrito del partido prometía una cantidad y si el coljoz no la cumplía a la cárcel de 22 la riada de los esquiladores de espigas la esquila manual de espigas durante la noche era una ocupación completamente nueva en el campo y una nueva forma de recoger la cosecha dio origen a una riada nada despreciable de muchas decenas de miles de campesinos a menudo ni siquiera hombres y mujeres adultos sino mozos y muchachas niños y niñas a los que los mayores enviaban de noche a esquilar porque no esperaban cobrar del coljós el trabajo realizado de día esta ocupación agotadora y poco rentable ni en la época del régimen de servidumbre habían llegado los campesinos siervos a tal grado de penuria era castigada en los tribunales con la máxima pena diez años fue como si se tratara del más peligroso hurto de bienes estatales de acuerdo con la célebre ley de 7 de agosto de 1932 conocida en la jerga de los presos como ley del 7 del 8 esta ley 7 del 8 produjo además una gran riada a partir de las construcciones del primer y segundo plan quinquenal del transporte del comercio y de las fábricas el nkvd fue encargado de perseguir las grandes apropiaciones fraudulentas en adelante no podremos perder de vista esta riada pues fluyó sin cesar y habría de ser especialmente abundante en los años de guerra durante 15 años hasta 1947 cuando la ley se amplió y se hizo más rigurosa pero al fin podemos tomarnos un respiro por fin van a cesar todas las riadas gigantescas el 17 de mayo de 1933 el camarada molotov anuncia nuestra misión no son las represiones masivas vaya vaya ya era hora se acabó el terror nocturno pero que son esos ladridos sus sus ah vaya es que ha empezado la riada quiroc de leningrado donde la tensión se considera tan grave que se han creado estados mayores del nkvd en los comités ejecutivos de cada distrito de la ciudad y se aplica un procedimiento judicial acelerado aunque antes tampoco destacaba por su lentitud y sin derecho a apelación tampoco es que antes se presentaran apelaciones se considera que una cuarta parte de la población de leningrado fue depurada entre 1934 y 1935 que refute esta estimación quien conozca la cifra exacta y se atreva a darla por lo demás esta riada no se cebó únicamente de leningrado sino que de la forma habitual aunque más incoherente tuvo importantes repercusiones en todo el país despidieron del aparato del estado a elementos que se habían enquistado en alguna parte del mismo hijos de sacerdotes antiguas damas nobles y personas con parientes en el extranjero a estos tumultuosos torrentes siempre iban a parar modestos pero constantes arroyos menores que sin estrépito fluían sin cesar los de la chutzbund que derrotados en la lucha de clases en viena habían buscado la salvación en la patria del proletariado mundial los esperantistas a esta caterva perniciosa la lo hizo hitler los restos no aplastados aún de la sociedad libre de filosofía y los círculos filosóficos clandestinos los maestros disconformes con el innovador método de enseñanza a base de brigadas laboratorio en 1933 natalia ivanovna bugayenco fue encarcelada por la gpu der stov pero al tercer mes del sumario se supo por un decreto del gobierno que el método presentaba errores política que gracias a los esfuerzos de y katerine pescova continuaba defendiendo su existencia los montañeses del caucaso norte por su insurrección 1935 las nacionalidades no cesaban de fluir en el canal del volga salían periódicos en cuatro idiomas tártaro turco uzbeco y kazajo había quien podía leerlos y de nuevo los creyentes ahora los que se niegan a ir al trabajo los días y luego volvieron a la de seis días los coljocianos que saboteaban la jornada laboral cuando coincidía con las fiestas religiosas como ya hacían en la era del trabajo individual y como no los que se negaban a ser confidentes del nkvd incluidos los sacerdotes que se negaban a desvelar el secreto de confesión los órganos comprendieron enseguida lo útil que podía hacerles conocer el contenido de las confesiones lo único para lo que podía aprovecharse la religión y los miembros de las sectas detenidos cada vez en mayor número y el gran solitario de naipes de los socialistas que iba redistribuyendo continuamente las cartas y finalmente una riada que aún no hemos mencionado una sola vez pero que fluyó también sin cesar la riada del punto 10 llamada también KRA agitación contrarrevolucionaria o bien ASA agitación antisoviética la riada del punto 10 quizás sea la más constante de todas jamás se cortó y en las épocas de las grandes riadas 1937 1945 y 1949 sus aguas tuvieron una crecida espectacular esta incesante riada podía arrastrar a quien fuera en el mismo instante en que fuera preciso pero en 1930 a veces consideraban más refinado colgar a los intelectuales destacados algún artículo penal denigrante como la sodomía o como el caso del doctor pletnyov al que acusaron de haber mordido el pecho de una paciente al quedarse a solas con ella lo publicó un periódico de difusión nacional quien iba a poder refutarlo guión 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 cosa paradójica tantos años de actividad de unos órganos omnipresentes y perpetuamente vigilantes se apoyaban en tan solo uno de los 148 artículos de la parte especial del código penal de 1926 t23 no obstante para elogiar este único artículo no basta con todos los epítetos que empleara turgeniev para el idioma ruso o necraso para la madre rusa t24 artículo 58 grande capaz copioso y vertebrado diverso y ubicuamente devastador un artículo al que el mundo le quedaba chico no tanto por la formulación de sus puntos cuanto por su amplia y dialéctica interpretación quién de nosotros no ha experimentado en carne propia su abrazo que lo abarca todo en verdad no hay bajo los cielos hecho intención acción o omisión que no pueda ser castigado por la mano implacable del artículo 58 hubiera sido imposible formularlo de un modo tan amplio pero si resultó posible interpretarlo de este amplio modo el artículo 58 no constituía dentro del código un capítulo sobre delitos políticos y tampoco está escrito en ninguna parte que sea un artículo político no figura en el capítulo de delitos contra el estado junto con el bandidaje y los crímenes contra el sistema de gobierno de este modo el código penal parte de que no existen delitos políticos en su territorio sólo existen los delincuentes comunes el artículo 58 constaba de 14 puntos gracias al primer punto sabemos que se considera contrarrevolucionaria 6 del código penal cualquier omisión encaminada a debilitar el poder si se aplica la interpretación amplia resulta que negarse a ir al trabajo en un campo de reclusión cuando uno está hambriento y desfallecido es debilitar el poder del estado y acarrea el fusilamiento los fusilamientos de los insumisos al trabajo durante la guerra a partir de 1934 cuando nos fue devuelto el término de patria se incorporaron aquí los apartados de traición a la patria 1 a 1 b 1 c 1 d según estos puntos los actos que lesionaran el poder militar de la urs se castigaban con el fusilamiento 1 b y sólo cuando hubiera circunstancias atenuantes y sólo también cuando los infractores eran civiles 1 b con una pena de 10 años interpretación amplia resulta que cuando a nuestros soldados los condenaban a sólo 10 años simplemente por haber caído prisioneros lesión del poder militar estamos ante una sentencia tan humana que raya en la ilegalidad ya que de acuerdo con el código de Stalin deberían haber sido fusilados uno a uno a medida que iban volviendo a la patria o veamos este otro ejemplo de interpretación libre recuerdo muy bien un encuentro que esta ciudad formaba parte del imperio austro-húngaro había vivido hasta la segunda guerra mundial en su ciudad natal en polonia y luego había pasado a austria donde prestó el servicio militar y fue arrestado en 1945 por los nuestros lo condenaron a 10 años por el artículo 54 guión 1 a del código penal ucraniano es decir por traición a su patria a Ucrania ya que para entonces se había convertido en la ciudad ucraniana del bov durante la instrucción el pobre hombre no logró demostrar que si se había trasladado a viena no era para traicionar a ucrania tal fue su mala pata que acabó siendo un traidor otra importante ampliación del punto sobre la traición era su aplicación a través del artículo 19 del código penal por intención es de traición para imponer la misma condena máxima prevista para la traición consumada cierto que el artículo 19 penaba la tentativa y no la voluntad de comisión pero con una lectura dialéctica se podía entender la voluntad como tentativa y la tentativa es tan punible es decir merece la misma pena como el delito consumado del código penal en una palabra no hacemos distinción entre la intención y el propio delito en eso consiste la superioridad de la legislación soviética sobre las legislaciones burguesas 18 el artículo 16 del código penal por analogía permitía también una inabarcable variedad de interpretaciones cuando un acto no estaba regulado por ningún artículo el juez podía calificarlo por analogía el punto segundo trataba de la insurrección armada de la usurpación del poder central o local articular de la secesión violenta de alguna parte de la unión de repúblicas por este delito se llegaba hasta el fusilamiento como en cada uno de los siguientes puntos por extensión lo que no se podía recoger en el artículo quedaba implícito según el sentido revolucionario de la justicia encajaba aquí todo intento por parte de una república de ejercer su derecho a separarse de la de una república quisiera separarse si en Moscú no lo quisieran la escisión sería violenta así pues todos los nacionalistas estonios letones lituanos ucranianos y turquestanos se ganaban fácilmente por este punto sus 10 o 25 años punto tercero favorecer por el medio que fuera a un estado extranjero que se encontrara en guerra con la urs este punto daba la posibilidad de condenar a cualquier ciudadano que estando territorio ocupado le hubiera puesto medias suelas a un militar alemán o vendido un manojo de rábanos así como a cualquier ciudadana que hubiera levantado el espíritu combativo del ocupante bailando y pasando con él la noche no todos fueron juzgados por este punto debido a la gran cantidad de territorios que quedaron ocupados pero en principio cualquiera podía ser juzgado por él el punto cuarto trataba de la ayuda quimérica que se prestara a la burguesía mundial a primera vista uno se pregunta a quién podía encargarle este punto pero gracias a una lectura generosa a la luz de la conciencia revolucionaria se encuentra con facilidad la solución a todos los emigrados que abandonaron el país antes de 1920 es decir algunos años antes de que se redactara el código y fueron alcanzados por nuestras tropas en Europa un cuarto de siglo después 1944 a 1945 se les condenó por el artículo 58 a 4 10 años o fusilamiento que habían hecho en el extranjero sino ayudar a la burguesía mundial en el ejemplo de la sociedad de amigos de la música ya hemos visto que podía prestarse esta ayuda incluso desde dentro de la URSS también habían colaborado con la burguesía todos los eseristas todos los mencheviques para ellos precisamente se había inventado el artículo y después los ingenieros del plan estatal y del consejo superior de economía nacional punto quinto inducir a un estado extranjero a declarar la guerra a la URSS una ocasión perdida la de aplicar este punto a Stalin y a su camarilla diplomática y militar en 1940 a 1941 su ceguera y su locura condujeron a esto quien sino ellos condujo a Rusia a vergonzosas derrotas nunca vistas hasta entonces sin punto de comparación con las sufridas por la Rusia zarista en 1904 o en 1915 a unos descalabros que Rusia no conocía desde el siglo XIII de XXV punto sexto espionaje se le dio una interpretación tan amplia que si calculamos cuantos fueron condenados por él podría llegarse a la conclusión de que en época de Stalin nuestro pueblo no se ganaba la vida ni con la agricultura ni con la industria ni con ninguna otra actividad que no fuera el espionaje para el extranjero y que vivía del dinero de los servicios de inteligencia el espionaje fue algo muy cómodo por su sencillez asequible tanto consistía también en que no se condenaba directamente por espionaje sino por psh sospecha de espionaje nsh espionaje no demostrado por lo que te endilgaban la pena máxima e incluso por svpsh relaciones conducentes a sospecha de espionaje es decir la conocida de una amiga de vuestra esposa encargaba los vestidos en casa de la misma costurera naturalmente colaboradora del nkvd que cose para la esposa de un diplomático extranjero el 58 a 6 el nsh y el svpsh eran puntos contagiosos que exigían un encarcelamiento riguroso y una vigilancia siempre alerta pues el espionaje podía extender sus tentáculos y llegar hasta sus servidores aunque estuvieran ya en campos de reclusión por ello no era aconsejable suprimir las escoltas en general todos los artículos sigla es decir los que no eran propiamente artículos sino combinaciones de mayúsculas aterradoras en este capítulo encontraremos aún otras iban cubiertos por una pátina de misterio y nunca era posible distinguir si se trataba de retoños del artículo 58 o de algo independiente y más peligroso en muchos campos los presos por artículos siglas estaban aún más oprimidos que los del artículo 58 punto séptimo daños a la industria los transportes el comercio la circulación monetaria y las cooperativas este punto cobró auge en los años 30 cuando abarcó a grandes masas bajo el calificativo simplificado y a todos comprensible de empecimiento en efecto todos los sectores enumerados en el punto 7 estaban siendo dañados cada día de manera patente y clara alguien debía tener la culpa durante siglos el pueblo había estado construyendo y creando siempre honestamente incluso para los grandes señores desde los tiempos de los Ryurikov nunca se había oído hablar de empecimiento y aquí que cuando por primera vez los bienes eran del pueblo cientos de miles de sus mejores hijos se lanzaron inexplicablemente a sabotearlo todo el empecimiento en la agricultura no estaba previsto en este punto pero como sea que sin el resultaba imposible explicar de forma razonable porque los campos se llenaban de hierbajos empeoraban las cosechas y se rompían las máquinas la sensibilidad dialéctica introdujo también este aspecto punto octavo el terror pero el terror que debía fundamentar y legitimar el código penal soviético 20 el terror se entendía de una manera amplia amplísima no se consideraba terror echar bombas bajo los carruajes de los gobernadores T26 pero por ejemplo partirle la cara a un enemigo personal cuando este era del partido camse mal o activista de la policía eso ya se consideraba terror tanto más el asesinato de un activista nunca se equiparaba al asesinato de un hombre del montón lo mismo ocurría en el código de jamerabi en el siglo 17 antes de nuestra era si un marido mataba al amante de su esposa y este no era miembro del partido el marido se encontraba ante una circunstancia feliz pues se le condenaba por el artículo 136 era un preso común socialmente afín y podía andar sin escolta pero si el amante era del partido entonces el marido se convertía en un enemigo del pueblo y caía bajo el artículo 58 aún era posible una interpretación más amplia en la aplicación del punto octavo mediante ese mismo artículo 19 es decir mediante la voluntad entendida como tentativa no sólo una amenaza directa en la puerta de una cervecería ya verás tú dirigida a un activista sino la exclamación de una desvergonzada verdulera en el mercado anda y que te parta un rayo se calificaba de it intenciones terroristas y daba motivo para aplicar el artículo en toda su rigidez puede que esto suene a exageración farsa pero no hemos sido nosotros quienes han montado esa farsa esa gente ha cumplido condena con nosotros punto noveno la destrucción o deterioro mediante explosión o incendio innecesariamente con fines contra revolucionarios abreviadamente llamado diversión su interpretación amplia consistía en atribuirles fines contra revolucionarios de forma automática el juez de instrucción sabía mejor lo que pasaba por la mente del criminal por tanto cualquier negligencia error o fracaso en el trabajo o en la producción no se perdonaba y se consideraba diversión sin embargo ningún punto del artículo 58 se interpretaba tan ampliamente ni con tanto ardor revolucionario como el décimo sonaba así la propaganda o agitación que incite a derribar socavar o debilitar al régimen soviético así como la difusión impresión o tenencia de publicaciones con tal contenido y este punto estipulaba en tiempo de paz sólo el límite inferior de la pena como mínimo esto no se hais en exceso indulgentes mientras que el superior no lo limitaba esta era la entereza de una gran potencia ante la palabra de sus subditos las más célebres y amplias interpretaciones de este célebre punto eran por propaganda con incitación podían entenderse una conversación cara a cara entre amigos o incluso entre cónyuges o una carta privada y la incitación podía ser un consejo personal nos aventuramos a concluir que podía ser a partir de que solía ocurrir así socavar y debilitar al régimen era toda idea que no coincidiera con los periódicos del día o mostrara menos fervor en realidad todo lo que no fortalece debilita en realidad socava todo aquello que no coincide plenamente y el que hoy no canta con nosotros ese está contra nosotros Mayakovsky por impresión de publicaciones se entiende toda carta nota diario íntimo incluso escrito en un único ejemplar tras tan afortunada ampliación que idea pensada pronunciada o escrita podía quedar fuera del punto décimo el punto décimo primero revestía un carácter especial careció de contenido propio era lastre añadido para cualquiera de los precedentes cuando el acto era realizado por una organización o cuando los delincuentes formaban parte de una en la realidad este punto se interpretaba tan ampliamente que no se requería ninguna organización pude experimentar en mi propia carne la elegante aplicación de este punto nosotros éramos dos que intercambiábamos opiniones en secreto o sea el embrión de una organización o sea una organización el punto decimosegundo era el que más incidía en la conciencia de los ciudadanos era el punto de la no delación de cualquiera de los actos enumerados para el grave pecado de la no delación el castigo no tenía límite superior este punto era por sí mismo una ampliación tan extensa que no requería de una posterior interpretación más generosa lo sabías y no dijiste nada pues como si lo hubieras hecho tú el punto decimotercero agotado evidentemente tiempo a era haber servido en la policía secreta zarista un servicio análogo pero algo más tarde se consideraba por el contrario un mérito patriótico hay fundamentos psicológicos para sospechar que Stalin debiera haber sido juzgado por el artículo 58 fueron muchos los documentos referentes a este género de servicio que no sobrevivieron a febrero de 1917 y no fueron ampliamente divulgados la quema apresurada de los archivos policiales en los primeros días de la revolución de febrero tiene visos de deberse al arrebato unánime de algunos revolucionarios interesados en realidad para que quemar en el momento de la victoria unos archivos del enemigo tan interesantes el punto decimocuarto penaba el deliberado incumplimiento de determinadas obligaciones o su cumplimiento intencionadamente negligente como es natural el castigo podía llegar hasta el fusilamiento para abreviar a esto se llamaba empecimiento o contrarrevolución económica pero para distinguir entre acciones premeditadas no sólo estaba capacitado el juez de instrucción que se apoyaba en su sentido revolucionario de la justicia este punto se aplicaba a los campesinos que no entregaban alimentos a los coljocianos que no cumplían el número necesario de jornadas laborales y a los reclusos de los campos que no cumplían la cuota de trabajo establecida de rebote después de la guerra empezaron a aplicar este punto a los presos comunes que huían del campo de reclusión es decir interpretando por extensión que la fuga de un preso común no respondía a la sed de dulce libertad sino al deseo de dañar el sistema de campos esta era la última varilla de este abanico que era el artículo 58 un abanico que abarcaba toda la existencia humana después de esta panorámica del gran artículo en adelante nuestra capacidad de sorpresa será menor quien hizo la ley hizo el delito guión 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 el acero damastinado del artículo 58 puesto a prueba en 1927 justo después de su forjado y templado en todas las riadas de la década posterior fue cimbrado en una ráfaga cortante y a pleno embate durante la lucha que la ley sostuvo contra el pueblo en 1937 a 1938 hay que decir que la operación de 1937 no fue espontánea sino planeada que en la primera mitad de ese año se produjeron cambios en las instalaciones de muchas cárceles de la unión se retiraron las camas de las celdas para construir catres compactos de dos y tres pisos tampoco fue casual que la casa grande de Leningrado se terminara en 1934 justo para el asesinato de Kirov los presos antiguos recuerdan que al parecer el primer golpe fue masivo poco menos que en una sola noche de agosto en todo el país aunque conociendo nuestra torpeza no le doy mucho crédito y en otoño cuando todos confiaban en que el vigésimo aniversario de la revolución traería una amnistía general el bromista de Stalin incorporó al código penal nuevas penas nunca vistas hasta entonces 15, 20 y 25 años no hay necesidad de repetir aquí lo que ya se ha escrito profusamente acerca del año 1937 y que aún se va a repetir incontables veces que se descargó un golpe demoledor contra la cúpula del partido de la administración soviética del mando militar y contra la cúpula de la misma GPUNKVD es poco probable que en ninguna provincia lograra mantenerse en su puesto el primer secretario o el presidente del comité regional Stalin estaba eligiendo a personas más cómodas ahora vista la revolución cultural china también a los 17 años de su triunfo definitivo podemos sospechar que muy posiblemente exista una lógica histórica incluso el mismo Stalin empieza a parecernos sólo una fuerza histórica ciega y superficial Olga Gavchabat se cuenta lo que pasó en Tebilisi en 1938 arrestaron al presidente del soviet urbano a su segundo a todos los jefes de departamento 11 a sus ayudantes a todos los directores de contabilidad y a todos los directores de gerencia económica en su lugar se nombró a otros pasaron dos meses y de nuevo detenciones el presidente el segundo a todos los jefes de departamento 11 los jefes de contabilidad y los jefes de gerencia económica sólo se libraron los contables del montón las mecanógrafas las mujeres de la limpieza los recaderos tras el encarcelamiento de los militantes de base del partido era evidente que se ocultaba una razón secreta que no figuraba de forma explícita en ninguna parte ni en las actas ni en las sentencias se trataba de arrestar principalmente a los miembros del partido inscritos antes de 1924 esta labor se emprendió con especial ahínco en leningrado porque precisamente todos ellos habían firmado la plataforma de la nueva oposición de 27 y cómo no iban a firmarla como podían no confiar en su comité provincial de leningrado veamos ahora una imagen usual en esos años se estaba celebrando en la región de moscú una conferencia distrital del partido la moderaba el nuevo secretario del comité regional en sustitución del que habían encarcelado recientemente al final de la conferencia se adoptó una resolución de fidelidad al camarada Stalin como es natural todos se pusieron en pie como se ponían en pie de un salto cada vez que se mencionaba su nombre en el curso de la conferencia la pequeña sala prorumpió en tumultuosos aplausos que desembocaron en una ovación de 28 3 minutos 4 minutos 5 minutos y continuaban siendo tumultuosos y desembocando en ovación pero las palmas de las manos dolían ya se entumecían los brazos levantados los hombres maduros iban quedándose sin aliento se trataba de una estupidez insoportable incluso para los que adoraban sinceramente a Stalin sin embargo ¿quién sería el primero que se atrevería a parar habría podido hacerlo el secretario del comité regional que estaba en la tribuna y que acababa de dar lectura a la resolución pero él era reciente en el puesto y estaba en lugar del encarcelado él tenía miedo en la sala había miembros del NKVD aplaudiendo de pie y controlando quien paraba primero y en aquella pequeña sala perdida sin que llegaran al líder los aplausos hacía seis minutos que duraban siete minutos ocho minutos estaban perdidos eran hombres muertos ya no podían parar hasta que les diera un ataque al corazón en el fondo de la sala por lo menos entre las apreturas se podía hacer trampa se podía batir palmas más espaciadamente con menos fuerza con menos vehemencia pero en la presidencia a la vista de todo el mundo el director de la fábrica de papel del lugar un hombre fuerte independiente de pie en la presidencia era consciente de la falsedad de aquella situación sin salida y sin embargo aplaudía ya van nueve minutos 10 miró con desesperanza al secretario del comité regional pero este no se atrevía a parar una locura colectiva mirándose unos a otros con un atisbo de esperanza pero fingiendo éstasis en sus caras los jefes del distrito aplaudirían hasta caer en redondo hasta que lo sacaran en camilla e incluso entonces los que quedaran no vacilarían y en el minuto 11 el director de la fábrica de papel adoptó un aire diligente y se dejó caer en su asiento de la presidencia y se produjo el milagro a donde había ido a parar aquel entusiasmo incontenible e inenarrable todos dejaron de aplaudir de una sola palmada y se sentaron estaban salvados la ardilla se las había ingeniado para salir de la rueda sin embargo así es como se ponen en evidencia los hombres independientes de esta manera los eliminan aquella misma noche el director de la fábrica fue arrestado le cargaron fácilmente 10 años por otro motivo pero después de firmar el 206 el acta final del sumario el juez de instrucción le recordó y nunca sea el primero en dejar de aplaudir y qué le vas a hacer alguna vez hay que detenerse esta es la selección de darwin a eso se le llama agotamiento por estupidez pero hoy se está creando un nuevo mito todo relato o referencia impresa del año 1937 nos habla indefectiblemente de la tragedia de los jefes comunistas y ya nos han convencido y sin querer aceptamos de que el año penal 1937 a 1938 consistió de forma exclusiva en el encarcelamiento de los dirigentes comunistas como si no hubieran encarcelado a nadie más pero de los millones de personas que cogieron entonces los altos cargos del partido y del estado no pueden representar más del 10% hasta en las cárceles de Leningrado en las colas para la entrega de paquetes la mayoría eran mujeres sencillas algo así como lecheras partiendo de datos estadísticos indirectos no se puede evitar la conclusión confirmada por declaraciones de testigos de que los exculacs de los poblados especiales aún no liquidados del todo fueron trasladados al archipiélago en 1937 o bien enviados a un campo de reclusión o cercados en su propio terruño convertido en zona penitenciaria de este modo la gran riada de 1928 desembocó en la de 1937 acrecentándola en millones el perfil de los detenidos en 1937 a 1938 y llevados medio muertos al archipiélago es tan abigarrado tan caprichoso que habría que devanarse durante mucho tiempo los sesos para encontrarle una lógica científica a tal selección menos comprensible aún resultaba a los contemporáneos la verdadera leía que obedecían los encarcelamientos de aquellos años eran unas cifras establecidas de antemano unas órdenes escritas unas cuotas distributivas cada ciudad cada distrito cada unidad militar tenía asignada una cifra que debía alcanzarse dentro de un plazo lo demás dependía del celo de los agentes el exchequista Alexander Kalganov recuerda que a Tashkent les llegó un telegrama manden 200 y ellos que acababan de pasar el rastrillo no parecían tener de donde sacar más bueno a decir verdad por los distritos habían recogido medio centenar idea recalificar por el artículo 58 a los delincuentes comunes cogidos por la policía dicho y hecho pero a pesar de todo no alcanzaban la cifra estipulada en esto llega un parte de la policía pidiendo instrucciones en una de las plazas de la ciudad los gitanos han tenido el descaro de levantar un campamento que hacemos idea los rodearon y se llevaron a todos los varones entre 17 y 60 años cargándoles el artículo 58 y cumplieron el plan sucedía también a la inversa a los chequistas de Osetia cuenta Sabolovsky jefe de la policía les habían asignado una cuota de 500 hombres que debían ser fusilados en toda la república pero pidieron un aumento y les concedieron otros 250 estos telegramas se enviaban por la línea telegráfica normal ligeramente cifrados en Tembiuk la telegrafista transmitió a la centralita del NKVD con bendita candidez que al día siguiente enviaran a Crasnedor 240 cajas de jabón por la mañana se enteró de los numerosos arrestos y consiguientes traslados y cayó en la cuenta le contó a una amiga que clase de telegrama era aquel y acto seguido la encerraron ¿era pura casualidad que designaran en clave a los hombres como cajas de jabón o es que conocían la saponificación? naturalmente es posible deducir alguna lógica aunque parcial encerraban a nuestros verdaderos espías en el extranjero a menudo eran fieles miembros de la cam internochequistas y entre ellos había muchas mujeres atractivas los llamaban a la patria los arrestaban en la frontera y luego procedían a un careo con su exjefe en la cam interno por ejemplo con miro corona este confirmaba que había trabajado para alguna red de espionaje y por lo tanto sus subordinados automáticamente también y eran tanto más peligrosos cuanto más fieles hubieran sido en el servicio a los del ferrocarril chino oriental todos los funcionarios soviéticos absolutamente todos de dicha línea férrea incluidas esposas hijos y abuelas resultaron ser espías de los japoneses hay que reconocer sin embargo que ya habían empezado a arrestarlos algunos años antes a los coreanos de extremo oriente T29 destierro al Kazajstán primera experiencia de arrestos étnicos a los estonios de Leningrado eran arrestados solamente por su apellido como espías de los estonios blancos T30 a todos los fusileros y chequistas letones sí a los letones las comadronas de la revolución y hasta así a poco espina dorsal y orgullo de la checa e incluso a los comunistas de la burguesa letonia que habían sido canjeados en 1921 para librarlos de las terribles condenas letonas de dos y tres años en Leningrado fueron clausurados la sección letona del Instituto Ersen la Casa de Cultura Letona el Club Estonio el Instituto Técnico Letón los periódicos Letón y Estonio en medio de este estruendo general se acaba de barajar el gran solitario de naipes y detienen a los socialistas que aún quedaban en libertad ya no hay por qué disimular ya es hora de terminar con este juego ahora los meten en la cárcel por grupos para formar campos enteros de deportados por ejemplo Ufazarato los juzgan a todos juntos y los conducen en rebaños a los mataderos del archipiélago del mismo modo que las riadas pasadas no se habían olvidado de la intelectualidad tampoco ahora se olvidaban de ella bastaba una denuncia estudiantil hace ya tiempo que no suena chocante la unión de estas dos palabras diciendo que en el instituto superior el profesor cita cada vez más a Lenin y a Marx pero nunca a Stalin para que este falte a la clase siguiente y si un profesor no cita a nadie se encarcela a todos los orientalistas leningradenses de la generación joven e intermedia se encarcela a todo el claustro del instituto del norte excepto a los confidentes tampoco hacen ascos a los maestros de escuela en Sberlovsk se fabricó un caso contra 30 maestros de enseñanza media encabezados por el jefe del departamento regional de enseñanza Perl en el que una de las horribles acusaciones era la de haber instalado árboles de navidad en las escuelas con el fin de prender fuego a las mismas 21 y le estaca remete en la frente a los ingenieros que ya no son burgueses sino de la generación soviética con la misma precisión que un péndulo el ingeniero de minas Nikolai Mercurieviknikov por alguna anomalía de las capas del terreno no consiguió que coincidieran dos corredores abiertos en sentidos opuestos artículo 58 a 7 20 años a 6 geólogos del grupo de Kotovic por la ocultación intencionada de un yacimiento de estaño es decir por no haberlo encontrado y reservarlo para el caso de que llegaran los alemanes esa era la denuncia artículo 58 a 7 10 años a cada uno pisando los talones a las riadas principales venía un torrente peculiar las esposas los CHS miembros de la familia las esposas de los altos cargos del partido y en ciertos lugares Leningrado las de todos los que habían sido condenados a 10 años sin derecho a correspondencia los cuales ya no estaban entre los vivos a los CHS por norma general los condenaban a 8 años pese a todo una condena más benigna que la de las esposas de los ex culacs y además los hijos se quedaban en el continente montones de víctimas cúmulos de víctimas un ataque frontal del NKVD sobre la ciudad en una misma oleada a SP Matvelleva le arrestaron al marido y a tres hermanos aunque por causas distintas de los cuatro tres no volvieron jamás a un técnico electricista se le rompió en su sector un cable de alta tensión artículo 58 a 7 20 años el obrero Novikov de Perm fue acusado de preparar la voladura del puente sobre el cama Yuzakov también de Perm fue arrestado durante el día y por la noche fueron por su esposa le mostraron una lista de personas exigiéndole que firmara que todas ellas acudían a su casa para mantener reuniones mencheviques seristas como es natural no las había habido a cambio le prometieron que le permitirían reunirse con los tres hijos que le quedaban ella firmó causó la perdición de todos y por supuesto continuó en la cárcel Nadezhda Yudionich fue arrestada por su apellido a decir verdad nueve meses después se aclaró que no era pariente del general y la soltaron bueno eso es lo de menos entre tanto su madre había muerto del disgusto en Estaraya Rusa estaban proyectando la película Lenin en octubre y alguien se fijó en la frase esto debe saberlo Palchinsky y Palchinsky era de los que defendían el palacio de invierno vaya aquí trabaja una enfermera que se llama Palchinsky cogedla y la cogieron resultó que efectivamente era su esposa que cuando fusilaron al marido decidió esconderse en aquel lugar perdido los hermanos Borusco Pavel Iván y Estepán que siendo niños habían venido en 1930 de Polonia para vivir con sus familiares ahora ya mozos los condenaron a 10 años por PSH sospecha de espionaje la conductora de un tranvía de Krasnedor volvía del depósito a pie bien entrada la noche para su desgracia en los arrabales pasó junto a un camión atascado alrededor del cual se agitaban unos hombres resultó que estaba lleno de cadáveres los brazos y las piernas asomaban por debajo de la lona tomaron su apellido y al día siguiente la arrestaron el juez de instrucción le preguntó que había visto fue sincera y lo dijo todo la selección de Darwin agitación antisoviética 10 años un fontanero desconectaba el radio altavoz de su habitación de 31 siempre que retransmitían una de las interminables cartas de Stalin quien las recuerda durante horas a diario ensordecedoramente iguales lo más probable es que las recuerde muy bien el locutor levitán las leía con voz afectada con mucho sentimiento un vecino lo denunció donde estará ahora ese vecino sve elemento socialmente peligroso ocho años un fumista semi analfabeto gustaba de poner firmas en sus ratos de ocio pues eso elevaba su opinión de sí mismo como no había papel blanco firmaba en los periódicos su periódico con rubricas en la cara del padre y preceptor fue descubierto por los vecinos dentro de un saco en el retrete comunal asa agitación antisoviética 10 años stalin y sus adláteres reverenciaban sus propios retratos plagaban los periódicos con ellos los producían en tiradas millonarias más las moscas no tenían muy en cuenta su carácter sagrado y además era una lástima desaprovechar los periódicos cuántos desdichados fueron condenados por eso los arrestos se propagaban por calles y casas como una epidemia del mismo modo que la gente se contagia entre sí sin saberlo al estrecharse las manos con el aliento al entregar objetos cuando estrechaban las manos con el aliento al encontrarse por la calle se contagiaban unos a otros la peste de un arresto cierto porque si tu mañana te ves obligado a confesar que has formado un grupo clandestino para envenenar el suministro de agua de la ciudad y hoy te he dado la mano en la calle entonces yo también estoy condenado siete años antes la ciudad había contemplado como descargaban sus golpes sobre el campo y lo había encontrado natural ahora el campo podía contemplar como atosigaban a la ciudad pero era demasiado ignorante para ello y además lo estaban rematando el agrimensor saunin fue condenado a 15 años porque en el distrito moría el ganado y las cosechas eran malas y los dirigentes del distrito fueron fusilados en su totalidad por el mismo motivo el secretario de un comité de distrito fue al campo para estimular la labranza y un viejo campesino le preguntó si sabía el secretario que hacía siete años que los coljocianos no habían recibido un solo gramo de trigo por sus días de trabajo solo paja y además poca por esta pregunta al viejo lo empaquetaron por asa agitación antisoviética 10 años otra fue la suerte de un campesino con seis hijos por estas seis bocas no escatimaba esfuerzos en el trabajo para el coljos siempre con la esperanza de ganar algo y vaya si lo ganó una condecoración se la impusieron en una asamblea se pronunciaron discursos en sus palabras de respuesta el campesino se emocionó y dijo ay en lugar de esta condecoración hubiera preferido un saco de harina no sería posible la asamblea estalló en una carcajada loguna y el recién condecorado dio con sus seis bocas en el destierro merece la pena volver ahora a todo cuanto hemos dicho para explicar que encarcelaban a inocentes pero si es que hemos olvidado decir que el concepto mismo de culpa había sido abolido ya por la revolución proletaria y que al principio de los años 30 había sido proclamado oportunismo de derechas 22 de modo que ya no podemos especular con conceptos tan obsoletos como culpabilidad e inocencia 23 el reflujo de 1939 fue un caso increíble en la historia de los órganos una mancha en su historial por otra parte esta contrarriada fue pequeña alrededor del 1 o el 2% de los anteriormente arrestados que aún no habían sido condenados deportados o asesinados fue exigua pero muy bien aprovechada fue devolver un cópec como cambio por un rublo pagado fue necesario para cargar todas las culpas al sucio esov para fortalecer al entrante verie y para mayor gloria del supremo con este cópec sepultaron arteramente el rublo restante porque si investigaron y lo soltaron hasta los periódicos escribían sin cortapisas sobre casos aislados de hombres calumniados entonces el canalla que seguía entre rejas era con toda seguridad porque lo merecía y los que volvían callaban habían firmado y estaban mudos de miedo y bien pocos fueron los que pudieron enterarse de alguno de los misterios del archipiélago la distribución seguía siendo la misma de noche los cuervos y de día las manifestaciones por lo demás pronto iban a cobrarse con creces ese cópec en aquellos mismos años y por los mismos puntos del inconmensurable artículo quien advirtió en 1940 esa riada de esposas que no quisieron renegar de sus maridos y quien recuerda incluso en el mismo tambov que en este año reposado encarcelaron a toda una orquesta de jazz que tocaba en el cinema por ser todos enemigos del pueblo y quien se percató de los 30.000 checos que en 1939 habían huido de la checoslovaquia ocupada para refugiarse en un país eslavo hermano como era la urs nadie podía garantizar que alguno de ellos no fuera un espía los enviaron a todos a los campos de concentración del norte y aquí de donde surgió durante la guerra civil el contingente checoslovaco pero permítanme no fuimos nosotros quienes tendimos la mano en 1939 a los ucranianos occidentales a los bielorrusos occidentales y luego en 1940 a los países bálticos y a moldavia de 32 nuestros pobres hermanos estaban completamente descarriados de ahí que les organizáramos riadas de profilaxis social hacia el destierro del norte hacia asia central y se trataba de mucha gente de muchos cientos de miles resulta curioso saber lo que les cargaban a los ucranianos occidentales colaboracionismo con la polonia blanca a los de bukevine y beceravie lo mismo pero con la rumanía blanca y a los judíos que se pasaron a los nuestros desde la parte alemana de polonia pues colaboracionismo con la gestapo naturalmente m pinjasik detuvieron a los demasiado acomodados a los influyentes y al mismo tiempo a los demasiado independientes a los demasiado inteligentes a los que destacaban demasiado en todas partes prendieron a los oficiales y especialmente a los polacos en las que fueron regiones polacas fue por aquel entonces cuando confinamos a aquellas desdichadas gentes en katin fue entonces cuando hicimos posible en los campos de concentración del norte el futuro ejército de sikorsky anders en todas partes cogían a los oficiales así se sacudía a la población se la hacía callar se la privaba de los posibles líderes de una resistencia así se le imponía cordura se agostaban las anteriores relaciones las viejas amistades finlandia nos había dejado un istmo sin población de 33 pero en 1940 pasaron por carelia y por leningrado las personas segregadas y deportadas por tener sangre fineza nosotros no advertimos este arroyuelo nuestra sangre no es fineza y en la guerra contra finlandia se dio la primera experiencia condenar como traidores a la patria a aquellos de los nuestros que habían caído prisioneros la primera experiencia en la historia de la humanidad y ya veis que cosas no nos dimos cuenta justo después de este primer ensayo se desencadenó la guerra y con ella la descomunal retirada era preciso apresurarse porque quedaban pocos días para seguir purgando gente en las repúblicas occidentales abandonadas al enemigo con las prisas en lituania se abandonaron unidades militares enteras regimientos divisiones de artillería y de antiaéreos pero en cambio se la supieron ingeniar para llevarse algunos miles de familias lituanas sospechosas cuatro mil de ellas fueron llevadas después al campo de krasnoyarsk y libradas al pillaje de los presos comunes a partir del 23 de junio les entraron las prisas con los arrestos en letonia y estonia pero aquello estaba al rojo vivo y era preciso retroceder aún más deprisa olvidaron evacuar fortalezas enteras como la de brest pero no olvidaron fusilar a los presos políticos en sus celdas y en los patios de las cárceles del bof rovne talin y muchas otras del oeste en la cárcel de tartu fusilaron a 192 personas y arrojaron los cadáveres a un pozo ¿cómo poder imaginárselo? sin que tú sepas nada se abre la puerta de la celda y disparan contra ti agonizas entre gritos pero nadie fuera de las piedras de la prisión te oyen y puede contarlo se dice por lo demás que a algunos no los remataron llegará a publicarse un día quizás un libro sobre esto en 1941 los alemanes cercaron y cortaron las comunicaciones de Taganlock tan rápidamente que en la estación iban a quedarse unos vagones de mercancías con presos dispuestos para la evacuación ¿qué hacer? no iban a liberarlos tampoco iban a dejárselos a los alemanes acercaron un vagón cisterna regaron los vagones con petróleo y les prendieron fuego los quemaron vivos a todos en la retaguardia la primera riada de la guerra fue la de los difusores de rumores y sembradores de pánico que eran condenados por un decreto especial al margen del código penal publicado en los primeros días de la guerra fue una sangría de prueba para mantener la disciplina general a todos les caían cinco años aunque no lo consideraban como artículo 58 y los pocos que sobrevivieron en los campos de reclusión en esos años de guerra fueron amnistiados en 1945 yo mismo estuve a punto de que experimentaran con este decreto en mi persona en el estof del don me había puesto en la cola de una panadería cuando un policía me llamó y me llevó para completar el cupo de no ser por una feliz intercesión habría ido derechito al gulag en vez de a la guerra luego vino la riada de los que no habían entregado sus receptores de radio o las piezas de los mismos por cada válvula que te encontraran gracias a una denuncia te echaban diez años de inmediato llegó la riada de los alemanes los alemanes del volga los colonos de ucrania y del cáucaso norte y en general de todos los alemanes que vivieran en alguna parte de la unión soviética el rasgo determinante era la sangre e incluso los héroes de la guerra civil y los miembros más veteranos del partido si eran alemanes iban al destierro el orden se establecía por el apellido y el ingeniero proyectista Basilio Korokov de 34 que se sentía incómodo firmando los proyectos con este nombre se lo cambió en los años 30 cuando aún era posible por el de Robert Stecker que bonito e incluso adoptó una rúbrica filigranesca pero ahora no encontraba forma de demostrar nada de esto y fue detenido por alemán ¿qué misiones le ha encomendado el espionaje fascista? ¿y un tal Kaversnev de Tambov que había cambiado en 1918 su malsonante apellido de 35 por el de Kolbe cuando compartió la suerte de Okorokov? en esencia el destierro de los alemanes fue lo mismo que la represión contra los kulaks solo que más suave pues se les permitía llevarse más cosas consigo y no eran enviados a lugares tan perdidos y de imposible supervivencia no tuvo una forma jurídica como tampoco la tuvo el destierro de los kulaks el código penal iba por un lado y el destierro de cientos de miles de personas por otro fue una disposición personal del monarca además como se trataba del primer experimento étnico de este género para él tenía un interés teórico de 36 desde finales del verano de 1941 y con mayor intensidad a partir del otoño fluyó la riada de los cercados eran defensores de la patria los mismos que unos meses atrás habían despedido nuestras ciudades con flores y orquestas los que después tuvieron que enfrentarse a los terribles ataques de los tanques alemanes y en medio del caos general antes de caer prisioneros aunque no hubiera sido por culpa suya pues no prefirieron formar grupos de combate aislados resistir algún tiempo el cerco alemán y salir de él y a su regreso en lugar de un abrazo fraternal como habría hecho cualquier ejército del mundo en lugar de dejarlos descansar y visitar a la familia para volver a filas después los condujeron a puntos de control y clasificación en calidad de sospechosos de dudosos en pelotones desarmados y privados de sus derechos allí oficiales de las secciones especiales los recibían mostrando una total desconfianza ante cada una de sus palabras e incluso investigando si eran ellos realmente o por quien se hacían pasar el método de comprobación consistía en interrogatorios cruzados careos y declaraciones de unos contra otros después de estas comprobaciones a una parte de los cercados les restituían los títulos grados y confianza y los reintegraban en sus unidades otra parte de momento la menor componía la primera riada de traidores a la patria les aplicaban el artículo 58-1b aunque al principio hasta la institución de la pena tipo eso era menos de 10 años así se depuraba el ejército activo pero había además un enorme ejército inactivo en extremo oriente y en mongolia la noble misión de las secciones especiales era impedir que este ejército se apolillase a fuerza de no hacer nada a los héroes de Jajingol y de Hassan se les estaba empezando a soltar la lengua tanto más que ahora los habían puesto a estudiar las metralletas de Ktyaryov y los morteros del regimiento hasta entonces mantenidos en secreto hasta de nuestros soldados con tales armas en la mano les era difícil comprender porque retrocedíamos en occidente situados más allá de Siberia y de los Urales no podía entrarles de ninguna manera en la cesera que al retroceder 120 kilómetros al día sencillamente estábamos repitiendo la maniobra de Kutuzov sólo se les pudo hacer entender esto organizando una riada desde el ejército oriental hasta el archipiélago y las bocas se cerraron y la fe se hizo férrea y naturalmente por las altas esferas fluía también la riada de los culpables de la retirada la culpa claro no podía ser del gran estratega fue una riada pequeña de medio centenar de generales que estuvieron presos en las cárceles moscovitas durante el verano de 1941 y que fueron trasladados por etapas en octubre entre los generales predominaban los de aviación el jefe de las fuerzas aéreas Smoskevich el general E.S. Tujin decía de haberlo sabido primero suelto las bombas sobre el padre querido y luego a prisión y otros la victoria en los accesos a Moscú generó una nueva riada la de los moscovitas culpables ahora visto con más calma resultaba que los moscovitas que no huyeron ni evacuaron sino que permanecieron intrépidamente en la capital amenazada y abandonada por sus dirigentes caían bajo sospecha por este mismo motivo o lo habían hecho para socavar el prestigio de las autoridades 58 a 10 o en espera de los alemanes 58-1 a través del artículo 19 en Moscú y Leningrado esta riada estuvo dando de comer a los jueces de instrucción hasta 1945 como es natural el artículo 58 a 10 los ASA siguió aplicándose sin interrupción y pesó sobre la retaguardia y el frente durante toda la guerra se aplicaba a los evacuados por contar los horrores de la retirada los periódicos habían dejado bien claro que ésta se llevaba a cabo de forma programada se aplicaba en la retaguardia a los calumniadores por decir que el racionamiento era escaso se aplicaba en el frente a los calumniadores por decir que los alemanes tenían buenas armas en 1942 se aplicó por todas partes a los difamadores por afirmar que en el Leningrado bloqueado la gente se moría de hambre aquel mismo año después de los descalabros de Kerch 120 mil prisioneros y de Kharkov aún más en el curso de la gran retirada del sur hacia el Cáucaso y el Volga se bombeó otra muy importante riada de oficiales y soldados que no estaban dispuestos a resistir hasta la muerte y retrocedían sin permiso aquellos mismos a los que en palabras del inmortal decreto de Stalin en Egrados 227 julio de 1942 la patria no podría perdonar su vergüenza de todas formas esta riada no llegó al Gulag manipulada de manera apresurada por los tribunales de división fue enviada íntegramente a los batallones de castigo y se diluyó sin dejar rastro en la arena roja de las trincheras sirvieron de argamasa para los cimientos de la victoria en Stalingrado más no entraron en la historia general de Rusia sino que fueron relegados a la historia particular del alcantarillado por lo demás aquí solo intentamos seguir las riadas que desembocaron en el Gulag desde fuera el incesante bombeo interno que se produjo en el Gulag de un depósito a otro las denominadas condenas de campo que arreciaron sobre todo en los años de la guerra no se van a tratar en este capítulo no sería honesto no mencionar también las contrarriadas de la época bélica los ya mencionados checos los polacos y los presos comunes puestos en libertad para enviarlos al frente a partir de 1943 cuando la guerra cambió a nuestro favor empezó y se fue intensificando año a año hasta 1946 una riada multimillonaría procedente de los territorios ocupados y de Europa sus dos partes principales fueron los civiles que habían estado bajo dominio alemán o en Alemania les echaban 10 años con la letra a 58 guión 1 a los militares que habían caído prisioneros les echaban 10 años con la letra B58 1 B pese a todo todo ciudadano que estuvo bajo ocupación alemana quería vivir por tanto no se quedaba de brazos cruzados y en teoría por ello podía estarse ganando junto con el sustento diario un futuro cuerpo del delito sino traición a la patria cuando menos colaboracionismo con el enemigo sin embargo en la práctica bastaba señalar en la serie del pasaporte que esa persona había permanecido en territorio ocupado porque arrestarlos a todos habría sido económicamente una insensatez ya que habrían quedado deshabitados grandes espacios para despertar la conciencia general era suficiente con encarcelar solo a un determinado porcentaje los culpables los medio culpables los culpables en un cuarto y aquellos que habían comido del mismo plato que los alemanes de todos modos tan solo con el 1% de un solo millón tenemos ya una docena de campos rebosantes tampoco debe pensarse que una participación honrada en las organizaciones clandestinas antialemanas pudiera garantizarle a uno que no iba a caer en esa riada hubo más de un caso como el del Kamsemal de Kiev al que la resistencia envió como informador a trabajar en la policía de dicha ciudad el muchacho informó por honestidad de todo a los Kamsemals pero al llegar los nuestros lo condenaron a 10 años pues dijeron que al servir en la policía tenía que haber adquirido un ánimo hostil y cumplir las órdenes del enemigo más dura y amarga era la condena para quienes habían estado en Europa aunque fuera en calidad de Ostarbater pues habían visto un trocito de vida europea y podían hablar de él y estos relatos siempre desagradables para nosotros excepto como es natural cuando se trata de las notas de viaje de los escritores concienciados lo eran mucho más en los años de posguerra años de ruina y desorden y no todo el que volvía sabía contar que en Europa todo andaba mal y que ahí no se podía vivir por este motivo y no simplemente por haber caído en manos del enemigo condenaron a la mayoría de nuestros prisioneros de guerra sobre todo a los que habían visto en occidente un poquito más que los campos alemanes de la muerte pasaría algún tiempo hasta que esto fuera evidente en 1943 había todavía alguna riada suelta distinta de las demás como la de los africanos como se les llamó durante mucho tiempo en los campos de construcción de Borcutá eran prisioneros de guerra rusos capturados por los norteamericanos en África con el ejército de Romel los Hiwi y que en 1948 repatriaron en camiones Studebaker a través de Egipto Irak e Irán en una desierta bahía del mar Caspio los instalaron inmediatamente tras alambres de Espino les arrancaron los distintivos militares y los aligeraron de los objetos que les habían regalado los norteamericanos a beneficio naturalmente de los miembros de la seguridad del estado y no del propio estado luego los enviaron a Borcutá a la espera de una disposición especial sobre ellos y por falta de experiencia no les comunicaron ni el número de años ni su artículo penal estos africanos vivían en Borcutá en condiciones intermedias no estaban vigilados pero no podían dar un paso por Borcutá sin pases especiales los cuales no se les daba les pagaban un salario como a los contratados pero disponían de ellos como si fueran presidiarios y la disposición especial sobre ellos no llegó se habían olvidado de ellos que ese era el motivo y no el haber caído prisioneros queda demostrado por el hecho de que siempre condenaran a quienes habían estado simplemente internados por ejemplo en los primeros días de la guerra un grupo de marineros nuestros fue arrastrado por el mar hasta la costa sueca pasaron la guerra como hombres libres en Suecia en medio de una abundancia y un confort que nunca habían conocido ni conocerían después la unión soviética retrocedía avanzaba atacaba moría y pasaba hambre mientras esos canallas llevaban una vida regalada en los muelles neutrales finalizada la guerra Suecia los devolvió sin duda se trataba de traición a la patria pero la condena no acababa de cuadrar los mandaron a casa y luego les endilgaron propaganda antisoviética por sus cautivadores relatos sobre la libertad y la abundancia en la Suecia capitalista el grupo de Kadenko a este grupo le ocurrió después un caso en el campo de reclusión ya habían dejado de hablar de Suecia porque temían que les impusieran por ello una segunda condena pero en Suecia no se sabe cómo tuvieron noticia de su suerte y se publicaron artículos calumniosos en la prensa para entonces los muchachos ya estaban desperdigados por diversos campos cercanos y lejanos y de pronto una orden especial los reúne a todos en la prisión Cresti de Leningrado donde estuvieron cebándolos durante dos meses y dejaron que les creciera el pelo más tarde los vistieron con sobria elegancia y ensayaron con ellos lo que debía decir cada uno advirtiéndoles de que al canalla que se le ocurriera desafinar le darían nueve gramos en la nuca de esta guisa los llevaron a una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros invitados y ante los que conocían bien a todo el grupo de cuando estaba en Suecia los antiguos internados se comportaron con desenvoltura contaron donde vivían donde estudiaban o trabajaban indignados por las patrañas burguesas que habían leído recientemente en la prensa occidental como si en la URSS se vendiera en todos los kioscos se habían puesto en contacto por carta para reunirse en Leningrado como si los gastos del viaje no fueran un obstáculo para nadie su aspecto fresco y reluciente era la mejor refutación de los infundios de la prensa los periodistas avergonzados se fueron a redactar sus excusas una mentalidad occidental era incapaz de explicarse de otra manera los hechos y a los causantes de la entrevista los llevaron de inmediato al baño los raparon los vistieron con sus harapos de antes y los distribuyeron por los mismos campos de reclusión por haber representado dignamente su papel todo lo que consiguieron fue que no les cayera otra condena dentro de la riada general de los liberados de la ocupación alemana siguieron una tras otra rápida y ordenadamente las riadas de las nacionalidades culpables en 1943 los calmucos los chechenos los ingusos los balcaros los carachellevos en 1944 los tártaros de crimea no habrían desembocado con tanta fuerza y rapidez en su destierro perpetuo de no haber sido auxiliados los órganos por las tropas regulares y los camiones militares los regimientos cercaban con audacia a los saúl pueblos enteros asentados durante siglos en esos lugares en 24 horas con la celeridad de un desembarco eran trasladados a las estaciones y cargados en convoys que acto seguido partían para Siberia Kazajstán Asia Central y el Norte exactamente a las 24 horas la tierra y los bienes inmuebles pasaban a otros herederos como ocurriera con los alemanes étnicos al principio de la guerra ahora se deportaba a todas estas nacionalidades solo en razón de su sangre sin llenar cuestionarios los miembros del partido los héroes del trabajo y los héroes de una guerra que aún no había terminado iban todos a parar al mismo sitio durante los últimos años de la guerra fluyó por propio pie la riada de los criminales de guerra alemanes segregados del sistema general de campos de prisioneros y trasladados al gulag tras pasar por un tribunal en 1945 aunque la guerra contra el japón no duró ni tres semanas se hicieron muchísimos prisioneros que fueron destinados a inaplazables trabajos de construcción en siberia y asia central con ello se completó la selección de criminales de guerra para el gulag y aún sin conocer más detalles podemos estar seguros de que la mayor parte de aquellos japoneses no pudo ser juzgada legalmente fue un acto de venganza y un medio para retener mano de obra durante largo tiempo a finales de 1944 cuando nuestro ejército irrumpió en los balcanes y sobre todo en 1945 cuando alcanzó europa central por los canales del gulag también discurrió la riada de los rusos emigrados ancianos que habían huido de la revolución y jóvenes que habían crecido allí solían traerse a rastras a los hombres y dejaban en la emigración a las mujeres y a los hijos no los cogían a todos eso es cierto sino sólo a los que en aquellos 25 años habían manifestado por discretamente que fuera sus puntos de vista políticos o bien a los que los habían expuesto durante la revolución no tocaron tampoco a los que habían llevado una vida puramente vegetativa las riadas principales venían de bulgaria yugoslavia y checoslovaquia y en menor número de austria y alemania en los otros países de la europa del este apenas había rusos del mismo modo en manchuria se produjo también una riada de emigrados en 1945 hubo a quien no lo detuvieron enseguida invitaron a volver a la patria a familias enteras con la promesa de libertad y una vez aquí las separaron las enviaron al destierro o las metieron en prisión durante 1945 y 1946 se encauzó hacia el archipiélago un gran torrente de esta vez sí verdaderos adversarios del régimen blasovistas cosacos de krasnov musulmanes de las unidades autóctonas creadas por hitler a veces convencidos a veces involuntarios junto a ellos fue capturado cerca de un millón de fugitivos huidos del régimen soviético durante los años de la guerra civiles de todas las edades y de ambos sexos que habían logrado refugiarse en territorio aliado pero que en 1946 a 1947 fueron pérfidamente puestos en manos soviéticas por las autoridades aliadas 24 cierto número de polacos la AMIA Krajoba partidarios de Mikhail Aichik pasaron en 1945 por nuestras cárceles camino del Gulag hubo también otros tantos rumanos y húngaros desde el final de la guerra y después durante muchos años sin interrupción discurrió una abundante riada de nacionalistas ucranianos los banderistas en la posguerra con estos enormes desplazamientos de millones como telón de fondo pocos advirtieron otras pequeñas riadas como las chicas de los extranjeros 1946 a 1947 es decir las que permitieron que las cortejaran extranjeros a estas muchachas las marcaron con el artículo 7 a 35 socialmente peligrosas guión los niños españoles que fueron evacuados durante la guerra civil española y ya eran adultos después de la segunda guerra mundial educados en nuestros internados todos se aclimataron muy mal a nuestra forma de vida muchos se obstinaban en volver a casa de 37 les imponían también el 7 a 35 el de los socialmente peligrosos y a los más tenaces el 58 a 6 espionaje para Estados Unidos para ser justos no pasemos por alto una fugaz contrarriada en 1947 de sacerdotes un auténtico milagro por primera vez en 30 años estaban poniendo en libertad a los sacerdotes no es que fueran a buscarlos por los campos de reclusión pero si alguno de los que estaban en libertad se acordaba y podía indicar nombres y lugares exactos todos los identificados volvían en el transporte por etapas hacia la libertad para reforzar la iglesia restaurada no olvidemos que este capítulo no pretende en absoluto enumerar todas las riadas que fertilizaron el gulag sino aquellas que tenían un matiz político del mismo modo que en un curso de anatomía se puede describir con detalle el sistema circulatorio para después empezar de nuevo y proceder a la descripción del sistema linfático aquí podríamos retomar desde 1918 hasta 1953 las riadas tanto de personas detenidas por delitos comunes como de criminales profesionales propiamente dichos y esta descripción ocuparía también no poco espacio saldrían a la luz muchos decretos famosos hoy en parte olvidados aunque nunca derogados promulgados para proporcionar al insaciable archipiélago un copioso material humano como el decreto sobre el ausentismo laboral como el decreto sobre la fabricación de productos de mala calidad como el de destilación clandestina de aguardiente su momento más desenfrenado fue en 1922 aunque se aplicó con generosidad durante los años 20 como el que castigaba a los coljocianos que no cumplieran la norma obligatoria de jornadas laborales como el decreto sobre la militarización de los ferrocarriles en abril de 1943 no al principio de la guerra ni mucho menos sino cuando se estaba decidiendo a nuestro favor estos decretos aparecían siempre como los más recientes perfeccionamientos legislativos y sin embargo no presentaban ninguna concordancia ni tan solo tenían en cuenta la legislación anterior la tarea de conciliar todas estas ramas recaía en los teóricos de la jurisprudencia pero estos se ocupaban de ello con tan poca aplicación como éxito entre latido y latido estos decretos produjeron una imagen distorsionada de la delincuencia profesional o no en el país daba la impresión de que ni los robos ni los asesinatos ni la destilación de aguardiente ni las violaciones se cometían en una u otra parte del país de forma aleatoria y como consecuencia de la debilidad humana la lujuria o las pasiones desatadas ni mucho menos por todo el país los crímenes se producían sorprendentemente al unísono y con características uniformes hoy pululaban por todo el país solo violadores mañana asesinos pasado destiladores como un eco atento al último decreto gubernamental diríase que cada especie criminal se ponía dócilmente a tiro que estuviera esperando el decreto para desaparecer cuanto antes y justo emergía por todas partes aquel crimen que acababa de ser tipificado como más peligroso por nuestra sabia legislación el decreto sobre la militarización de los ferrocarriles hizo pasar por los tribunales a multitudes de mujeres campesinas y de adolescentes la mayoría de los cuales habían trabajado en los ferrocarriles en los años de la guerra pero que al no haber recibido previamente instrucción militar eran los que más a menudo llegaban tarde y cometían infracciones el decreto sobre incumplimiento de la norma obligatoria de jornadas de trabajo simplificaba el destierro de los coljocianos indolentes que querían como pago algo más que los palotes de 38 que les ponían frente al nombre si antes era preciso para ello un juicio y la aplicación de contrarrevolución económica ahora bastaba con una disposición del coljoc refrendada por el comité ejecutivo del distrito además para los propios coljocianos no podía dejar de ser un alivio que aún siguieran siendo deportados y no se les considerara enemigos del pueblo la norma obligatoria de jornadas de trabajo era distinta en cada región la más favorable era la del cáucaso 75 jornadas aunque de ahí también partirían muchos para cumplir ocho años en la región de Krasnoyarsk sin embargo en este capítulo no pretendemos un estudio exhaustivo y provechoso de las riadas de comunes profesionales o no pero llegados a 1947 no podemos silenciar uno de los más descomunales decretos de Stalin ya tuvimos ocasión al referirnos a 1932 de mencionar la famosa ley 7 octavos o 7 del 8 una ley que permitió abundantes encarcelamientos por una espiga por un pepino por dos patatas por una astilla por un carrete de hilo aunque en el acta constaba 200 metros de material de costura pues pese a todo les daba vergüenza escribir un carrete de hilo siempre con la pena de 10 años pero las exigencias de la época según las entendía Stalin iban cambiando y aquellos 10 años que parecían suficientes a la espera de una guerra feroz tras el triunfo histórico de alcance universal parecían una vagatela y de nuevo despreciando el código o olvidando que ya había en el innumerables artículos y decretos sobre hurtos y robos se publicó el 4 de junio de 1947 un decreto que los abarcaba a todos y que los presos sin perder el ánimo enseguida bautizaron como el decreto 4 del 6 la ventaja del nuevo decreto estaba en primer lugar en que era reciente una vez promulgado el decreto se cometerían con más intensidad aquellos delitos concretos y quedaría asegurada una abundante riada de nuevos condenados pero su mayor ventaja estaba en las penas si por miedo no era una sino tres banda organizada a las muchachas que habían ido por espigas o bien habían ido por pepinos o manzanas algunos críos de 12 años entonces les caían hasta 20 años de campo penitenciario en las fábricas sin embargo la pena podía llegar a los 25 esta pena el cuarto de siglo pasaba a reemplazar la pena de muerte abolida días antes humanitariamente 25 después de tanto tiempo por fin se hacía justicia a partir de ahora ya no sólo se consideraba crimen de estado la no denuncia política ahora también lo era no denunciar un delito común como el pillaje de bienes estatales o coljocianos y se castigaba con tres años de campo de reclusión o siete de destierro en los tiempos inmediatamente posteriores al decreto divisiones enteras de subditos rurales y urbanos fueron enviados a desterronar las islas del gulag para relevar a los indígenas fallecidos cierto que estas riadas fluían a través de la policía y de los tribunales ordinarios para no atascar las alcantarillas de la seguridad del estado que estaban al máximo de su capacidad desde que empezó la posguerra esta nueva línea de stalin según la cual tras derrotar al fascismo había que encarcelar con más saña en mayores cantidades y por más tiempo que nunca repercutió de inmediato como es natural en los presos políticos en 1948 a 1949 la sociedad asistió al incremento de la persecución y la vigilancia que se hizo notoria con la comedia aunque trágica de los reincidentes inusitada incluso para los abusos de la justicia estalinista se conoció así en el lenguaje del gulag a los desdichados supervivientes de 1937 los que consiguieron superar 10 años imposibles e invivibles y que ahora en 1947 a 1948 desmoronados tras el martirio ponían su vacilante pie en la tierra de la libertad con la esperanza de apurar en silencio la poca vida que les quedaba pero la cruel inventiva o un firme rencor o una insaciable sed de venganza sugirió al generalísimo vencedor una orden encerrar de nuevo a todos esos inválidos aunque no tengan nuevas culpas económica y políticamente le resultaba incluso perjudicial atascar la máquina devoradora con sus propios desechos pero Stalin lo dispuso precisamente así fue un caso en el que el personaje histórico se impone de forma caprichosa a la necesidad histórica de 39 y vinieron por todos ellos apenas aclimatados a sus nuevos lugares de residencia a sus nuevas familias los fueron cogiendo con el mismo paso cancino con que ellos mismos se arrastraban pero ya conocían de antemano todo el vía crucis ya no preguntaban por qué ni decían a sus parientes volveré se ponían la ropa más sucia echaban picadura barata en la petaca que aún guardaban del campo penitenciario e iban a firmar el acta siempre era lo mismo estuvo usted preso sí pues tenga otros 10 años punto cayó entonces en la cuenta el egócrata de que era poco meter en prisión a los supervivientes de 1937 había que encerrar también a los hijos de sus enemigos jurados o si no crecerían y se les ocurriría vengarse o quizá fuera que después de una cena pesada había tenido un mal sueño con esos hijos examinaron la cuestión hicieron números habían encerrado a los hijos pero a pocos habían metido entre rejas a los hijos de los mandos militares pero no a todos los hijos de los trotskistas y fluyó la riada de los hijos vengadores entre los hijos que arrastró estaban lina cosireva de 17 años y elena rakovskaya de 35 después de la gran mezcolanza europea Stalin consiguió en 1948 fortalecer de nuevo los muros construir un techo más bajo y llenar este espacio cerrado con el mismo aire viciado de 1937 y en 1948 1949 y 1950 cayeron los espías imaginarios hace 10 años habían sido germano nipones ahora anglo-norteamericanos los creyentes esta vez sobre todo las sectas los genetistas y seleccionadores babilonistas y mendelistas que aún no habían casado intelectuales que simplemente pensaban por su cuenta con especial rigor los estudiantes y no temían bastante a occidente la moda era colgarles VAT elogio de la técnica norteamericana VAD elogio de la democracia norteamericana PZ admiración por occidente eran riadas parecidas a las de 1937 pero con otras condenas ahora el rasero ya no era el patriarcal Cherbonitz sino el cuarto de siglo staliniano ahora los 10 años eran una condena infantil comparada con las demás condenas no fue pequeña tampoco la riada que produjo el nuevo decreto relativo a los divulgadores de secretos de estado y se consideraban secretos la cosecha del distrito cualquier estadística sobre una epidemia el tipo de producción de cualquier taller o fabricucha mencionaron aeropuerto civil los itinerarios de los transportes urbanos el apellido de un preso encerrado en un campo penitenciario por este decreto colgaban 15 años tampoco se descuidaron las riadas nacionalistas fluyó incesante la riada de los banderistas capturados en los bosques en el ardor del combate al mismo tiempo eran condenados a 10 y a 5 años de campo penitenciario o destierro aquellos habitantes de las zonas rurales del oeste ucraniano que de alguna manera hubieran tenido relación con los guerrilleros por haberles permitido pernoctar en su casa por haberles dado una vez de comer por no haberlos denunciado a partir de 1950 aproximadamente se inició también la riada de las esposas de dichos nacionalistas las condenaban a 10 años por no haberlos delatado y dificultar así el rápido exterminio de sus maridos por estas fechas había terminado ya la resistencia en Lituania y Estonia pero en 1949 surgieron de allí las poderosas riadas de la nueva profilaxis social y de la nueva campaña de colectivización agraria trenes enteros salían de las tres repúblicas bálticas y llevaban al destierro siberiano tanto a los habitantes de las ciudades como a los del campo en estas repúblicas se deformó el ritmo histórico en breves y apretados plazos tuvieron que repetir el camino de todo el país T40 en 1948 fue al destierro otra riada de carácter étnico más la de los griegos del Asaf del Cubán y de Sujumi en los años de la guerra no habían contraído ninguna mancha ante el padre pero ahora se vengaba de ellos por su fracaso en Grecia quizás T41 es patente pues que esta riada fue también fruto de su demencia personal la mayoría de los griegos fue a parar al destierro de Asia Central los descontentos a los isoleator políticos allá por 1950 esa misma venganza por la guerra perdida o quizás el afán de compensar el balance de desterrados arrastró hacia el archipiélago también a los guerrilleros del ejército de Marcos entregados por Bulgaria en los últimos años de la vida de Stalin empezó a observarse con nitidez una riada de judíos desde 1950 venían ya goteando como cosmopolitas para eso mismo habían fabricado el proceso contra los médicos estaba preparándose a todas luces una gran matanza de judíos pero por primera vez en su vida sus designios no iban a verse cumplidos Dios dispuso parece ser que por medio de manos humanas que abandonara para siempre sus costillas creo que con lo expuesto hasta aquí queda demostrado que en el exterminio de millones de hombres y en su destierro al gulag hubo una coherencia fría y meditada y un incansable tesón que en nuestro país las cárceles nunca estuvieron vacías sino repletas o incluso atiborradas que mientras vosotros andabais gratamente ocupados con los inofensivos secretos del átomo estudiabais la influencia de Idegger en Sartre coleccionabais reproducciones de Picasso viajabais en coche cama a los balnearios o terminabais de edificar vuestra dacha en las afueras de Moscú los cuervos recorrían incansables las calles y la seguridad del estado llamaba con los nudillos o el timbre a las puertas y creo que con lo expuesto queda demostrado también que los órganos jamás vivieron de la sopa boba 3 la instrucción del sumario si a los intelectuales de Chekhov siempre sumidos en cábala sobre que pasaría al cabo de 20 30 o 40 años les hubieran dicho que al cabo de 40 años iba a haber en Rusia interrogatorios con tortura que se oprimiría el cráneo con un aro de hierro 26 que se sumergiría a un hombre en un baño de ácidos 27 que se le martirizaría desnudo y atado con hormigas y chinches que se le metería por el conducto anal una baqueta de fusil recalentada con un infiernillo el errado secreto que se le aplastarían lentamente con la bota los genitales o que como variante más suave se le atormentaría con una semana de insomnio y sed y se le apalizaría hasta dejarlo en carne viva ninguna obra de teatro de Chekhov tendría final todos los personajes habrían ido a parar antes al manicomio y no sólo los personajes de Chekhov porque que ruso normal de principios de siglo incluido cualquier miembro del partido obrero socialdemócrata de Rusia habría podido creerlo habría podido soportar semejante calumnia lanzada al luminoso futuro algo que empezó a tejerse en el reinado de Alexei Mijailovich que cuando Pedro y ya parecía una barbarie y que en tiempos de Bahiren ya sólo podía aplicarse a 10 o 20 personas hasta llegar a ser completamente imposible con Catalina ahora en pleno esplendor del gran siglo XX en una sociedad concebida sobre principios socialistas cuando ya teníamos aviones y habían aparecido el cine sonoro y la radio se había convertido en la empresa no de un único ser malvado no en un lugar oculto sino de decenas de miles de hombres fieras especialmente adiestrados contra millones de víctimas indefensas basta acaso con calificar de horrible esta explosión de atavismo que esquivamente se ha dado en llamar culto a la personalidad o que en aquellos mismos años festejáramos el centenario de Pushkin o que se representaran desvergonzadamente esas mismas obras de teatro de Chekhov por mucho que ya se hubiera dado respuesta a ellas y no es aún más terrible que 30 años después nos digan que no hablemos de esto porque recordar el sufrimiento de millones de personas va a desfigurar la perspectiva histórica porque si excavamos la esencia de nuestras costumbres vamos a empañar nuestro progreso material recordad mejor los altos hornos encendidos los trenes de laminación los canales abiertos no de los canales es mejor que no habla de entonces del oro de Colimá no de 42 de eso tampoco pues claro que se puede hablar de todo pero sabiendo encontrar el tono ensalzando visto así tampoco comprendo porque condenamos la inquisición acaso además de las hogueras no organizaba solemnes ceremonias religiosas no comprendo porque sentimos aversión por el régimen de servidumbre en realidad el campesino podía trabajar todos los días y podía cantar villancicos por navidad y las muchachas trenzaban coronas por la trinidad de 43 guión 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 el carácter excepcional que hoy día la leyenda oral y escrita atribuye al año 1937 se basa en la supuesta creación por aquel entonces de los delitos imaginarios y en la tortura pero esto no es cierto no es exacto en diferentes años y décadas la instrucción de un sumario por el artículo 58 casi nunca pretendía el esclarecimiento de la verdad sino que era un procedimiento rutinario y sucio al hombre recientemente libre a veces orgulloso y siempre mal preparado se le doblegaba se le hacía pasar por un estrecho tubo en el que las lañas el armazón le desgarraban los costados donde no podía respirar de modo que ansiara llegar al otro extremo pero el otro extremo lo expulsaba ya listo para habitar en el archipiélago y lo depositaba en la tierra prometida sólo los bobos se resisten obstinadamente creen que una vez dentro del tubo puede haber también una vuelta atrás cuanto más se alejan esos años sin constancia escrita tanto más difícil resulta reunir los dispersos testimonios de los supervivientes y estos nos dicen que la creación de procesos falsos empezó ya en los primeros tiempos de los órganos para que fuera perceptible su imprescindible e incesante celo protector no fuera a ser que con el descenso de enemigos llegara el haciago día en que desapareciera T-44 como puede verse en el proceso contra Kosirev 28 la posición de la checa ya era endeble a principios de 1919 leyendo periódicos de 1918 tropecé con un comunicado oficial que daba cuenta del descubrimiento del horrible complot de un grupo de 10 hombres que querían de momento sólo querían pisar al tejado del hospicio infantil unos cañones menuda altura y bombardear el Kremlin desde allí eran 10 personas entre ellas había quizá mujeres y adolescentes y no se sabe cuántos cañones ¿de dónde sacarían los cañones? ¿de qué calibre eran? ¿cómo pensaban subirlos por la escalera hasta el desván? ¿cómo los emplazarían sobre un tejado que hace pendiente? ¿cómo impedirían que retrocedieran al disparar? y sin embargo esta fantasía que superaba los montajes de 1937 se leía se le daba crédito igualmente falso fue el caso Gumilyov en 1921 29 aquel mismo año la Checa de Riazan montó un caso falso sobre un complot de la intelectualidad local pero las protestas de unos valientes pudieron llegar a Moscú y se cerró el caso en ese mismo año 1921 fusilaron a todos los miembros del comité Zapropel adscrito a la Comisión de Protección de la Naturaleza por poco que uno conozca la manera de ser y el talante de los círculos científicos rusos de aquel tiempo y si no miramos hacia aquellos años a través de una cortina de fanatismo seguramente podremos imaginar sin escarbar demasiado que había detrás de ese proceso el 13 de noviembre de 1920 en una carta a la Checa Zerszynski alude a que ésta a menudo da curso a declaraciones calumniosas he aquí lo que recuerda E. Doyarenko de 1921 sala de ingresos de la Lubianca 40 a 50 catres toda la noche traen mujeres y más mujeres nadie sabe de que se las acusa la impresión general es que las han detenido sin motivo en toda la celda solo hay una mujer que lo sabe por eserista primera pregunta de Yagoude así pues ¿por qué has venido a parar aquí? es decir dínoslo tú misma ayúdanos a condenarte y cuentan exactamente lo mismo de la GPU de Riazán en 1930 total sensación de que están encarcelados sin motivo hasta tal punto les faltaban motivos que a Idete le acusaron de apellido falso y aunque éste era auténtico le cayeron tres años por el artículo 58 a 10 gracias a la Oso cuando no sabía por dónde agarrarte el juez de instrucción te preguntaba cuál es su trabajo economista escriba una nota explicando la planificación en su fábrica y cómo se realiza luego sabrá por qué le han arrestado en la nota ya encontraría algún cabo suelto no nos han acostumbrado al cabo de tantas décadas a que nadie vuelve de allí excepto el breve y premeditado movimiento de retroceso de 1939 sólo pueden oírse contadísimos testimonios aislados sobre la puesta en libertad de un hombre a resultas de la instrucción y además a ese lo volvían a encarcelar al poco tiempo o bien lo soltaban de verdad pero para vigilarlo así se abrió la tradición de que los órganos jamás cometían errores entonces cómo puede ser que encarcelaran a inocentes el diccionario razonado de Dahl establece la siguiente distinción la diligencia previa difiere de la instrucción del sumario en que ésta se lleva a cabo con anterioridad para asegurarse de que existe fundamento para proceder a la instrucción bendita inocencia los órganos nunca supieron de diligencias previas las listas recibidas de arriba una primera sospecha la denuncia de un confidente o incluso anónima 30 acarreaban la detención y luego la inevitable acusación el tiempo destinado a la instrucción no se dedicaba a esclarecer el delito sino en el 95% de los casos a cansar agotar y estenuar al acusado hasta hacerle desear incluso que le cortaran la cabeza de un hachazo con tal determinar cuanto antes en 1919 el principal método del juez de instrucción ya era poner su pistola sobre la mesa ello sucedía tanto en la instrucción sumarial por delitos políticos como económicos en el proceso de la dirección central del combustible 1921 la acusada Mahrovskaya formuló una queja porque durante la instrucción del sumario la habían obligado a tomar cocaína el fiscal lo rebatió si hubiera declarado que la habían tratado groseramente que la habían amenazado con fusilarla mal que bien aún habría sido posible creerlo con reservas 31 la pistola amenazadora sobre la mesa a veces apuntando al detenido y el juez sin tomarse la molestia siquiera de inventar un delito dímelo tú lo sabes de sobra así lo exigía en 1923 el juez Jaikina Skripnikova así se lo exigían en 1929 a Witkowski un cuarto de siglo después nada había cambiado en 1952 a esta misma Anna Skripnikova que iba ya por su quinta condena el jefe del departamento de investigación del ministerio de la seguridad del estado en Oryanikidze Sivakov le dijo el médico de la cárcel nos ha informado de que estás a 24 diagonal 12 detención aún me parece poco canalla la mujer tenía más de 50 años te haremos llegar a 34 para que revientes víbora sin moretones sin golpes sin fracturas nos basta con no dejarte dormir y si ya de día en su celda después de una noche de interrogatorios Skripnikova cerraba los ojos y rompía el carcelero rugiendo abre los ojos o te saco del catre por los pies y te ato de pie a la pared en 1921 predominaban también los interrogatorios nocturnos en esta misma época se enfocaban faros de automóvil a la cara Checá de Riazán Estelmar y en 1926 en la Lubianca testimonio de Berta Gandal se utilizaba la calefacción a Mosov para llenar la celda bien con aire frío bien con aire fétido según también tenían una cámara de corcho en la que faltaba el aire por si fuera poco se aumentaba la temperatura parece ser que el poeta Klyuyev estuvo en una de estas cámaras y también Berta Gandal Vesily Aleksandrovich Kasyanov uno de los que participaron en la insurrección de Yareslavel en 1918 cuenta que se iba aumentando la temperatura de la cámara hasta que la sangre brotara por los poros cuando veían por la mirilla que había llegado ese momento metían al detenido en una camilla y lo llevaban a firmar el acta conocidos son los procedimientos calurosos y salados del periodo del oro en Georgia en 1926 a los acusados les quemaban las manos con cigarrillos en la prisión de Metejí los empujaban a oscuras a una piscina llena de aguas fecales la explicación resulta bien simple si hay que mantener la acusación a toda costa resultan indispensables las amenazas la violencia y los tormentos y cuanto más descabellada sea la acusación más cruel deberá ser el interrogatorio para arrancar la confesión y como siempre hubo falsos procesos también son cosa de siempre la violencia y los tormentos no son pues un atributo de 1937 sino una característica generalizada por esto extraña leer algunas veces en las memorias de antiguos presos que la tortura se permitió a partir de la primavera de 1938 32 no hubo jamás obstáculos espirituales ni morales que impidieran a los órganos recurrir a la tortura en el primer año tras la revolución en el semanario de la checa en la espada roja y en el terror rojo se hablaba abiertamente de la posibilidad de emplear la tortura desde un punto de vista marxista y a juzgar por lo que vino después la conclusión debió de ser afirmativa aunque no universal sería más exacto hablar del año 1938 en estos términos si hasta ese año la aplicación de torturas había exigido algunos trámites y una autorización para cada caso aunque fuera fácil de obtener en 1937 a 1938 dado lo excepcional de la situación unos millones de hombres debían ir al archipiélago y eso requería aplicar a cada uno un proceso sumarial en el breve plazo que se había impuesto cosa que no se dio en las riadas masivas de los kulak ni de las nacionalidades se permitió a los jueces de instrucción la violencia y el tormento sin cortapisas según su propio criterio como requirieran su trabajo y el plazo fijado tampoco iban a reglamentarse las variedades de tortura se iba a dar rienda suelta al ingenio en 1939 se abolió esta amplia permisividad general y de nuevo se exigió autorización escrita para aplicar la tortura por lo demás las simples amenazas el chantaje el engaño el insomnio forzoso y los calabozos no se prohibieron nunca sin embargo al final de la guerra y en los años de posguerra se establecieron por decreto unas categorías determinadas de detenidos a quienes estaba permitido aplicar una amplia gama de tormentos entraron en estas categorías los nacionalistas sobre todo los ucranianos y los lituanos especialmente cuando había o se presumía que existía una red clandestina que era preciso desenmascarar son sacando todos los nombres a los que ya estaban detenidos por ejemplo en el grupo de Romualdas Prano Esquirius había cerca de 50 lituanos en 1945 se les acusó de pegar octavillas antisoviéticas como quiera que en aquella época faltaban cárceles en Lituania los enviaron a un campo penitenciario cerca de Velsk en la región de Arhangelsk unos fueron torturados otros simplemente no pudieron resistir el doble régimen de interrogatorios y de trabajos forzados y el resultado fue que de los 50 todos confesaron del primero al último pasó algún tiempo y desde Lituania informaron de que se había encontrado a los auténticos autores de las octavillas y que por tanto esos otros no tenían nada que ver en 1950 encontré en la prisión de tránsito de Kuybicev a un ucraniano de Dnepropetrovsk del que habían querido obtener conexiones y nombres torturándolo por muchos procedimientos incluyendo el de un calabozo para estar de pie con una barra que se introducía cuatro horas al día para que se apoyara y durmiera después de la guerra torturaron también a Levin miembro correspondiente de la Academia de Ciencias tampoco sería cierto atribuir al año 1937 el descubrimiento de que la confesión del acusado era más importante que toda clase de pruebas y de hechos eso ya se había empezado a plantear en los años 20 en 1937 lo único que sucedió es que maduró la brillante doctrina de Wyszynski de 45 de todos modos por aquel entonces sólo la pudieron conocer los jueces de instrucción y los fiscales para consolidar su templanza moral mientras que nosotros todos los demás sólo supimos de ella 20 años después nos enteramos cuando los periódicos empezaron a vilipendiarla en oraciones subordinadas y en párrafos secundarios en unos artículos que trataban de esta doctrina como si fuera algo sobradamente conocido desde hacía mucho resulta que en este año de horrible recuerdo en un informe que adquiriría fama entre los especialistas Andrey Yanuarievic vienen ganas de llamarlo Jaguarievic Wyszynski en el espíritu de la más flexible dialéctica que no permitimos ni a los subditos del estado ni ahora tampoco a las máquinas electrónicas pues para ellas si es sí y no es no recordaba que el hombre nunca tiene la posibilidad de establecer la verdad absoluta sino sólo la relativa y de aquí daba un paso que los juristas no se habían atrevido a dar en 2000 años por consiguiente tampoco la verdad que establecen la instrucción del sumario y el juicio puede ser absoluta sino sólo relativa por esto al firmar una sentencia de muerte nunca podremos estar absolutamente seguros de que ajusticias hacen aún culpable sino sólo con cierto grado de aproximación bajo determinados supuestos en cierto sentido quizás el propio vizinski necesitaba entonces de este consuelo dialéctico tanto como sus oyentes al gritar desde su escaño de fiscal hay que fusilarlos a todos como a perros rabiosos de 46 el malvado a la vez que inteligente sabía a la perfección que los acusados estaban libres de culpa con tanto mayor apasionamiento seguramente él y ese puntal de la dialéctica marxista que era buharin emperifollaban con adornos dialécticos la mentira judicial para buharin subir al patíbulo sin culpa alguna era una muerte estúpida e impotente en exceso incluso tuvo necesidad de hallar su propia culpa a vizinski le agradaba más sentirse un lógico que un canalla declarado de ahí una conclusión harto pragmática era una inútil pérdida de tiempo buscar pruebas absolutas las pruebas son todas relativas o testigos indudables podrían contradecirse las pruebas de culpabilidad son relativas aproximadas y el juez de instrucción puede dar con ellas incluso sin conocimiento de los hechos y sin testigos sin necesidad de abandonar su despacho basándose no sólo en su inteligencia sino también en su intuición de comunista en su firmeza moral es decir en la ventaja de un hombre que ha dormido que está bien comido y no ha recibido palizas y en su carácter es decir en su ansia de crueldad que duda cabe como definición era muchísimo más elegante que las instrucciones del atsis pero la esencia era la misma sólo en una cosa se quedó corto vizinski y dejó de lado la lógica dialéctica inexplicablemente dejó que la bala continuara siendo absoluta de este modo desarrollándose en espiral las conclusiones de la jurisprudencia progresista volvían a los puntos de vista de la época antigua o de la edad media como los verdugos medievales nuestros jueces instructores nuestros fiscales y nuestros presidentes de tribunal aceptaban como principal prueba de culpabilidad las confesiones de los encausados 33 sin embargo el rudo medioevo no había empleado más que procedimientos pintorescos y espectaculares para arrancar la deseada confesión el potro la rueda el brasero el erizo la picota en el siglo XX con el desarrollo de la medicina y nuestra considerable experiencia carcelaria no faltó quien tratara con toda seriedad este tema en una tesis doctoral se llegó a la conclusión de que tanta prodigalidad de medios resultaba superflua e incluso engorrosa en caso de aplicación masiva y además además se daba claramente otra circunstancia como siempre Stalin se había guardado la última palabra sus subordinados tenían que intuir por sí mismos de manera que al chacal le siguiera quedando una guarida a donde escabullirse y escribir los éxitos se nos suben a la cabeza T-47 con todo era la primera vez en la historia de la humanidad que se sometía a millones de personas a una tortura planificada y a pesar de todo su poder Stalin no podía estar absolutamente seguro del éxito aplicado a gran escala el experimento podía discurrir de manera distinta a cuando se había realizado en pequeñas proporciones en cualquier caso Stalin debía mantener su orla de pureza angelical y sin embargo las circulares del comité central de los años 1937 y 1939 contenían la indicación de medidas físicas punto cabe suponer que por esto no existía una enumeración de torturas y vejaciones puesta en manos de los jueces recién salida de la imprenta se limitaron a exigir que cada sección de instrucción entregara a los tribunales en un plazo determinado un número dado de borregos convictos y confesos se limitaban a decirles verbalmente pero a menudo que toda medida y procedimiento era bueno por cuanto se buscaba un gran objetivo no exigir responsabilidades a un juez de instrucción por la muerte de un acusado y hacer que el médico de la prisión intervenga lo menos posible en el curso de la instrucción es probable que se organizaran intercambios de experiencias entre camaradas para aprender de los de vanguardia y por qué no que se anunciara un incentivo material un aumento del salario por las horas nocturnas unas primas por reducir los plazos de la instrucción sumarial o que advirtieran a los jueces de que bueno si no sacaban el trabajo adelante y puestas así las cosas si en algún centro provincial del NKVD pinchaban un hueso también su jefe estaría limpio ante Stalin él no había dado órdenes directas de emplear torturas pero al mismo tiempo facilitaba que se aplicaran al comprender que sus superiores se cubrían las espaldas una parte de los jueces de instrucción superitados a ellos aunque no los que se enviagaban con la crueldad también procuraba empezar con métodos más suaves y si había que pasar a otros más fuertes evitaba aquellos que dejan huellas demasiado claras un ojo vaciado una oreja cortada una espina dorsal rota e incluso un moretón que cubría todo el cuerpo por eso no observamos en el año 1937 una unidad total de procedimientos excepto el del insomnio en los diferentes centros provinciales ni entre los diferentes jueces de instrucción de un mismo centro dice el rumor que se distinguieron por la crueldad de sus torturas Restov del Don y Krasnedor en Krasnedor inventaron algo muy original obligaban a los detenidos a firmar hojas en blanco para luego rellenarlas con mentiras a fin de cuentas para que molestarse con torturas si en 1937 no había desinfección en las prisiones pero si tifus o cadáveres que permanecían hasta cinco días en aquella estrechez humana a los que se volvían locos los remataban en el pasillo a bastonazos había pese a todo algo en común que se daba preferencia a los métodos por así decirlo suaves enseguida veremos cómo eran y este era un camino infalible porque el equilibrio humano se mantiene dentro de unos límites muy estrechos y no se necesitaba en absoluto de un potro ni de un bracero para hacer perder el juicio a un hombre corriente intentaremos enumerar algunos de los métodos más sencillos para quebrar la voluntad y la personalidad del detenido sin dejar huellas en su cuerpo empecemos por los métodos psíquicos aplicados a los borregos que nunca se han preparado para sufrir prisión estos procedimientos tienen una fuerza enorme y hasta destructora aunque tampoco son cosa fácil para el que tenga firmes convicciones uno empecemos por algo tan simple como la propia noche ¿por qué siempre se prefiere la noche para quebrar las almas? ¿por qué desde sus primeros tiempos los órganos escogieron la noche? pues porque de noche arrancado del sueño aunque no esté sometido a insomnios forzosos el detenido no puede tener el mismo equilibrio y serenidad que de día es más maleable dos la persuasión en tono sincero es el más simple ¿para qué jugar al ratón y al gato? después de haber estado encerrado algún tiempo con otros acusados el detenido ya ha podido captar el ambiente general y el juez de instrucción le dice con amistosa indolencia ya lo ves de todos modos te van a condenar pero si te resistes te pudrirás en la cárcel y perderás la salud en cambio en el campo penitenciario te dará el aire verás la luz así que mejor firmas ya sin darle más vueltas muy lógico lo prudente sería acceder a firmar siempre que siempre que la cosa fuera solo contigo pero raramente es así y no hay más remedio que resistirse hay otra variante de la persuasión para quienes son miembros del partido si en el país hay escasez y hasta hambre como bolchevique debes tomar una postura firme puedes pretender que la culpa sea de todo el partido del régimen soviético en pleno por supuesto que no se apresura a responder el director de un centro distribuidor de lino puesta en el valor de cargar tú con la culpa y dijo que sí 3. el insulto so es es un procedimiento sencillo pero que puede ser de gran eficacia con personas educadas delicadas de natural sensible conozco dos casos de sacerdotes que se dieron ante una simple palabrota la instrucción sumarial de uno de ellos butirqui 1944 la llevaba una mujer al principio el sacerdote no se cansaba de alabar entre sus compañeros de celda la amabilidad de aquella mujer pero un día volvió apesadumbrado y estuvo dudando un buen rato antes de contar con que arte había empezado la mujer a soltar tacos con una pierna sobre la otra lastima que no pueda citar aquí alguna de sus frasecitas 4 el ataque por contraste psicológico los cambios bruscos todo el interrogatorio o parte de él ha sido extremadamente cortés se ha llamado al detenido por su nombre y patronímico se le ha prometido el oro y el moro pero de repente se levanta en el aire el pisapapeles a reptil te mereces nueve gramos en la nuca y con los brazos extendidos como si quisiera agarrarlo por los pelos como si las uñas terminaran en agujas se le echa uno encima este método resulta espléndido con las mujeres una variante se van turnando dos jueces uno sacude y tortura el otro es simpático casi cordial el detenido tiembla cada vez que entra en el despacho con cual me va a tocar con este contraste el encauzado está dispuesto a firmarle al segundo juez lo que sea incluso lo que no hubo 5 la humillación previa en los célebres sótanos de la G.P. Uderestov la casa número 33 bajo los gruesos cristales de la acera era un antiguo almacén a los detenidos que esperaban interrogatorio los tumbaban boca abajo en el pasillo prohibiéndoles levantar la cabeza y decir una sola palabra los tenían como maometanos en rezo hasta que el carcelero les tocaba el hombro y los llevaba a declarar a Alexandra Ovalos de la Lubianca no consiguieron arrancarle una sola de las declaraciones que necesitaban la trasladaron a Leforto en la sala de ingresos la carcelera le ordenó que se desnudara como si tal fuera la normativa se llevó sus ropas y la encerró desnuda en un box llegaron entonces los heladores varones que se pusieron a contemplarla a través de la mirilla a reírse y hacer comentarios sobre su figura preguntando seguramente podrían reunirse muchos otros ejemplos el objetivo era el mismo crear un estado depresivo 6 cualquier procedimiento para turbar al detenido he aquí como fue interrogado FIV de Krasnogorsk en la región de Moscú comunicado por la PEV en el curso del interrogatorio la juez se desnudó ante él por etapas striptease pero siguió con sus preguntas como si nada estuvo paseándose por la habitación se acercó a él e insistió en que se diera y declarara quizá fuera una necesidad íntima de aquella mujer pero también podría ser un cálculo frío al detenido se le enturbiará la mente y firmará además ella no se arriesgaba a nada tenía la pistola y el timbre bien a mano 7 la intimidación era el método más utilizado y diverso a menudo iba acompañado de la seducción y la promesa falsa por supuesto año 1924 no quiere confesar pues tendrá que pasarse por Solovky pero a los que confiesan los soltamos año 1944 de mí depende a qué campo vas a ir hay campos y campos ahora hasta tenemos trabajos forzados si eres sincero te pondremos en un sitio suave si te obstinas 25 años trabajando bajo tierra y con grilletes o te podían intimidar con una cárcel más dura si te resistes te trasladaremos a Lefortovo si estabas en la Lubianca o a Suhanoca si estabas en Lefortovo y allí no se habla con los presos de esta manera y es que has acabado por acostumbrarte a fin de cuentas el régimen en esta cárcel no está tan mal y que suplicios me esperarían allí además el traslado y si se diera la intimidación funciona maravillosamente con aquellos que aún no están detenidos y que de momento sólo han sido citados a la casa grande para declarar a uno o a una aún le queda mucho que perder uno o una tiene miedo de todo teme que no le suelten hoy teme que le confisquen sus pertenencias su vivienda él está dispuesto a muchas declaraciones y concesiones con tal de evitar estos peligros ella como es natural no conoce el código penal pero lo menos que se hace al empezar el interrogatorio es alargarle una hoja con un extracto falso del código he sido advertida de que por declarar en falso 5 5 años de prisión en realidad según el artículo 95 el máximo son 2 años por negarme a declarar 5 5 años en realidad por el artículo 92 lo máximo son 3 meses y no de reclusión sino de trabajo correccional de este modo llegamos y lo seguiremos viendo continuamente a otro método procesal 8 la mentira a nosotros los borregos no nos está permitido mentir pero el juez de instrucción miente sin parar y nada tienen que ver con el todos estos artículos hasta tal punto hemos perdido el sentido de la medida que no nos preguntamos y que le pasa a él si miente él puede poner ante nosotros tantas actas como le venga en gana con las firmas falsificadas de nuestros parientes y amigos y no será más que un elegante procedimiento procesal la intimidación acompañada de seducción y mentira es el método fundamental para influir en los parientes del detenido llamados a declarar como testigos si usted no declara tal cosa lo que ellos exigen será peor para él le va a buscar usted su perdición ¿cómo puede escuchar esto una madre? solo filmando este papel el que le ofrecen podrá salvarlo perderlo 34 9 especular con el afecto por los seres queridos también funcionaba maravillosamente con los detenidos era incluso la más eficaz de las intimidaciones utilizando el amor a la familia podía quebrarse al hombre más intrépido oh cuanta perspicacia los enemigos de un hombre son sus familiares recuerdan a aquel tártaro que lo soportó todos sus torturas y las de su esposa pero no las de su hija en 1930 la juez de instrucción Rimalis empleaba esta amenaza arrestaremos a su hija y la pondremos en la celda de las sifilíticas amenazaban con encerrar a todos los que uno amaba a veces con acompañamiento sonoro tu esposa estaba ya encerrada pero su destino dependía de tu sinceridad la estaban interrogando en la estancia contigua escucha y efectivamente se oía llorar y chillar a una mujer al otro lado de la pared pero entre que todos los gemidos se parecen la pared que hay por medio el esposo que estaba con los nervios de punta y además no era precisamente un experto a veces te le estaban pegando con un disco con la voz de una esposa tipo soprano o contralto obra de algún inventor para la racionalización del trabajo pero a veces no había trampa y te mostraban a través de una puerta acristalada a tu esposa caminando en silencio cabizbaja y abatida sí tu esposa en los pasillos de la seguridad del estado la has perdido con tu tozudez ya la han arrestado cuando en realidad la habían citado simplemente por algún asunto de procedimiento sin importancia y en el momento convenido la habían dejado en el pasillo ordenándole no levante la cabeza si quieres salir de aquí punto o te dan a leer una carta de tu mujer de su puño y letra reniego de ti después de las mezquindades que me han contado de ti ya no deseo saber nada de ti y como quiera que esposas de este tipo y cartas así no son ni mucho menos imposibles en nuestro país no te queda otro recurso que consultar con tu alma también mi mujer el juez de instrucción Goldman 1944 que intentaba obtener de varios artistas Cornilleva unas declaraciones contra otras personas la amenazó te confiscaremos la casa y pondremos a tus viejas de patitas en la calle convencida y firme en su fe Cornilleva no temía en absoluto por su persona estaba dispuesta el martirio pero conociendo nuestras leyes las amenazas de Goldman eran muy reales y ello la hacía temer por sus seres queridos cuando por la mañana después de una noche de actas rechazadas y desgarradas Goldman empezó a redactar una cuarta variante en la que la única acusada era ella Cornilleva afirmó con alegría y con la sensación de haber obtenido una victoria moral no hemos logrado conservar un instinto humano tan primario como es justificarse y rechazar las acusaciones falsas que va somos felices si conseguimos cargar con toda la culpa nosotros solos 35 así como ninguna clasificación de la naturaleza tiene rígidas separaciones tampoco aquí podemos separar claramente los métodos psíquicos de los físicos a qué método por ejemplo podrían adscribirse estas travesuras 10 procedimiento sonoro se sienta el acusado a una distancia de 6 u 8 metros y se le obliga a decir todo en voz bien alta y a repetirlo para un hombre ya agotado no es nada fácil o bien se hacen dos trompetillas de cartón junto con otro juez de instrucción al que se ha pedido ayuda se pegan al detenido y le gritan en ambos oídos confiesa canalla el detenido queda aturdido y a veces hasta pierde el oído pero es un procedimiento poco económico lo que pasa es que el trabajo de los jueces es muy monótono y también quieren divertirse por eso le echan imaginación a ver quién la hace más gorda 11 las cosquillas otra travesura te atan o te sujetan de pies y manos y te hacen cosquillas en la nariz con una pluma de ave al arrestado se le crispan los nervios tiene la sensación de que le están trepanando el cerebro 12 apagar un cigarrillo en la piel del acosado ya se ha indicado antes 13 el procedimiento lumínico una intensa luz eléctrica a las 24 horas del día en la celda o en el box donde está encerrado el detenido una bombilla de potencia desmedida para una pequeña estancia con paredes blancas la electricidad que economizaban los colegiales y las amas de casa se inflamaban los párpados y resultaba muy doloroso después en el despacho del juez de instrucción le enfocaban de nuevo lámparas domésticas 14 o también esta ocurrencia el primero de mayo de 1933 en la GPU de Javarovsk estuvieron toda la noche 12 horas sin interrogar a Chebotaryov no lo estuvieron interrogando sino que lo estuvieron llevando a interrogatorio fulano de tal las manos atrás lo sacaban de la celda y rápidamente escaleras arriba al despacho del juez el vigilante se marchaba pero el juez sin haberle formulado una sola pregunta y a veces sin ni siquiera darle tiempo a sentarse cogía el teléfono llévense al del asiento 7 se lo llevaban y lo conducían a la celda apenas se tendía en el catre chirriaba la cerradura Chebotaryov a declarar las manos atrás y una vez allí llévense al del asiento 7 por lo demás los métodos coercitivos pueden empezar mucho antes de llegar al despacho del juez de instrucción 15 la prisión empieza en el box que quiere decir cajón o armario como primer paso en la cárcel cogen a un hombre recién arrancado a la libertad cuyo interior sigue aún en movimiento dispuesto a esclarecer a discutir a luchar y lo encierran en una cajita a veces con una bombilla y con espacio para sentarse a veces a oscuras y con un espacio en el que sólo puede estar de pie y aún aplastado por la puerta y lo tienen allí unas cuantas horas medio día un día entero unas horas de completa incertidumbre lo habrán emparedado para toda la vida jamás se ha visto en una situación así no puede hacer conjeturas pasan estas primeras horas en el ardor de un intenso torbellino espiritual aún no sofocado unos se desmoralizan y este es el momento de hacerles el primer interrogatorio otros se enfurecen tanto mejor acto seguido insultarán al juez de instrucción cometerán una imprudencia y será más fácil endiñarles una acusación 16 cuando no había suficientes boxes lo hacían también de la siguiente manera en el NKVD de Novocherkask a Yelina Strutinskaya la mantuvieron seis días en un pasillo sentada en una banqueta de manera que no pudiera recostarse en ninguna parte sin dormir sin caer ni levantarse durante seis días intenten ustedes permanecer sentados así tan solo seis horas también como variante podían sentar a un detenido en un taburete alto como los de los laboratorios de manera que sus pies no llegaran al suelo y se le entumecieran de lo lindo lo dejaban así sentado de ocho a diez horas o bien durante el interrogatorio cuando el acusado está a la vista de todos sentarlo en una silla corriente pero de la siguiente manera en el extremo del asiento en el borde mismo un poco más adelante un poco más de modo que no se caiga pero se le clave el borde dolorosamente durante todo el interrogatorio ¿sólo eso? sí sólo eso pruébelo diecisiete según las condiciones del lugar el box puede sustituirse por el foso de la división como era costumbre en los campos militares de Goroyóvez durante la gran guerra patria T-48 a esta fosa de tres metros de profundidad por unos dos de diámetro se arrojaba al preso y lo tenían ahí metido varios días a cielo abierto a veces bajo la lluvia era a la vez celda y retrete y le bajaban con una cuerda trescientos gramos de pan y agua imagínese en esa situación además recién arrestado cuando eres un manojo de nervios ya sea porque todas las secciones especiales del ejército rojo recibieron las mismas instrucciones o bien porque compartieran una situación similar en campaña el caso es que este procedimiento tuvo una gran difusión así en la trigésima sexta división de infantería motorizada que había participado en la batalla de Hagingols y que en 1941 estaba destacada en el desierto de Mongolia al recién arrestado sin más explicaciones le alargaban una pala el jefe de la sección especial Samulyov y le ordenaban excavar una zanja de las medidas exactas de una tumba un procedimiento que enlaza pues con el psicológico cuando el detenido había profundizado hasta la cintura detenían la excavación y le ordenaban que se sentara en el fondo la cabeza ya no quedaba visible un solo sentinela vigilaba varias zanjas de este género y parecía que no hubiera nada a su alrededor 36 en aquel desierto los acusados soportaban el tórrido calor mongol con la cabeza descubierta y el frío nocturno sin abrigo sin torturas eso sí para que iban a malgastar energías en ellas y mirad qué ración 100 gramos de pan y un vaso de agua al día el teniente Chulpeniov un gigantón de 21 años boxeador estuvo así un mes a los 10 días estaba plagado de piojos a los 15 días lo llamaron por primera vez a declarar 18 poner al acusado de rodillas pero no en sentido figurado sino en el literal arrodillado sin apoyarse en los talones y con la espalda recta en el despacho del juez de instrucción o en el pasillo se le podía obligar a permanecer así 12 horas 24 y hasta 48 el juez podía marcharse a casa dormir divertirse era un sistema bien elaborado junto al hombre de rodillas se ponía un puesto de guardia y se relevan los sentinelas 37 ¿a quién convenía poner de esta manera? al que ya estaba desmoralizado al que ya se inclinaba a ceder daba buen resultado con las mujeres Ivano Brasumnik comunica una variante de este método después de haber puesto al joven Lord Kipanitze de rodillas el juez de instrucción se le meó en la cara ¿y qué pasó? después de haberlo aguantado todo con esto Lord Kipanitze se desplomó por lo tanto también funciona espléndidamente con los orgullosos 19 o basta con obligarle a estar de pie se le puede dejar de pie solo durante los interrogatorios y eso cansa y quiebra lo suficiente también se le puede dejar que preste declaración sentado pero siempre que permanezca de pie entre interrogatorios se coloca un sentinela y el vigilante cuida de que no se apoya en la pared y si se duerme y se derrumba le propina unos puntapiés para que se levante a veces 24 horas seguidas de pie son suficientes para que un hombre desfallezca y declare lo que haga falta 20 es habitual que cuando a un detenido se le tiene de pie durante 3 4 o 5 días no se le dé de beber cada vez resultan más claras las posibilidades de combinación entre procedimientos psicológicos y físicos se comprende también que todas las medidas precedentes puedan combinarse con 21 el insomnio que no supieron valorar en la edad media no sabían que los márgenes dentro de los cuales el hombre conserva su personalidad son muy estrechos el insomnio unido además al estar de pie la sed la lucegadora el terror y la incertidumbre en que quedan tus torturas ante esto edad media nubla la razón socava la voluntad el hombre pierde su yo es el ganas de dormir de Chekhov aunque ahí era mucho más suave pues la niña podía tenderse un poco dar reposo a su conciencia durante un minuto que le refresca salvadoramente el cerebro de 49 cuando un hombre actúa medio inconsciente o completamente inconsciente no debemos culparle por las declaraciones que haya podido hacer imagínense en este estado de turbación a alguien que además es extranjero y no conozca el ruso y que le den algo a firmar así fue como el bávaro Yap Aschenbrenner firmó que había trabajado en una cámara de gas solo en 1954 consiguió demostrar ya en el campo penitenciario que en aquella época estaba en Múnich asistiendo a unos cursos de soldadura eléctrica te lo decían así no ha sido sincero en sus declaraciones por tanto no se le permite dormir a veces se mostraban más refinados no te ponían de pie sino que te sentaban en un sofá mullido que predisponía de forma especial a dormir el vigilante de turno se sentaba a tu lado en el sofá y te daba una patada cada vez que fruncias los ojos he aquí como describe una víctima que previamente había pasado días enteros en un box lleno de chinches sus sensaciones después de esta tortura tenía escalofríos por la gran pérdida de sangre tenía las membranas oculares secas como si alguien sostuviera un hierro candente ante mis ojos se hincha la lengua de sed y pincha como un erizo al menor movimiento los espasmos de la glotis te rajan la garganta el insomnio es un gran medio de tormento y no deja ninguna huella visible ni siquiera motivos de denuncia si se presentase mañana mismo una improbable inspección 38 que no le dejan dormir y que se cree que está en un balneario los agentes que han estado con usted tampoco han dormido pero descansaban de día podemos afirmar que el insomnio se convirtió en el procedimiento universal de los órganos que dejó de ser un tipo de tortura para convertirse en método reglamentario y que se utilizó de la forma más económica sin recurrir a ninguna clase de sentinelas en todas las prisiones judiciales no se permitía dormir ni un minuto entre el toque de diana y el de retreta en su hanoca y en otras prisiones más de día retiraban los catres contra la pared en otras sencillamente no dejaban tenderse ni siquiera bajar los párpados estando sentado y los principales interrogatorios eran siempre de noche era automático el que estaba sometido a la instrucción del sumario no tenía tiempo para dormir por lo menos durante cinco días a la semana la noche del sábado y del domingo los jueces de instrucción procuraban descansar 22 como perfeccionamiento del punto anterior la cadena de jueces el detenido no sólo no dormía sino que durante tres o cuatro días lo interrogaban sin cesar varios jueces que iban turnándose 23 el box piojoso que ya hemos mencionado un oscuro armario de tablas infestado de piojos lo sabía a centenares puede que a miles se le quitaba la chaqueta o la guerrera al acusado y acto seguido se abatían sobre los hambrientos piojos arrastrándose por las paredes y cayendo desde el techo primero luchaba encarnizadamente contra ellos los aplastaba sobre su cuerpo contra las paredes ahogándose con su hedor pero al cabo de unas horas desfallecía y se dejaba chupar la sangre sin protestar 24 los calabozos por mal que se esté en una celda el calabozo siempre es peor y en la celda siempre se te antoja el paraíso en el calabozo te desgastan de hambre y muchas veces de frío en su hanovca hay también calabozos ardientes por ejemplo los calabozos del eforto no tienen calefacción y sólo hay radiadores en los pasillos aunque de todos modos en estos pasillos calientes los heladores no se están quietos y hacen la ronda con botas de fieltro y chaquetas enguatadas en cambio al preso lo dejaban en paños menores y a veces sólo en calzoncillos y debía permanecer inmóvil por la estrechez del lugar en el calabozo de tres a cinco días sólo al tercer día le daban un bodrio caliente en los primeros minutos uno pensaba no lo aguantaré ni una hora pero no se sabe por qué milagro el hombre permanecía allí sus cinco días aunque contrayendo quizás una enfermedad para toda la vida los calabozos tenían sus variantes los había con humedad y con agua en la cárcel de chernovici después de la guerra tuvieron a más dos horas descalza con agua helada hasta el tobillo confiesa tenía 18 años como lamentaría el mal que sufrieron sus pies y cuánto debía vivir con ellos aún 25 cabe considerar como una variedad del calabozo el encerrar a uno de pie en un nicho ya en 1933 en la GPU de Javarovsk le aplicaron esta tortura a SH Botaryov lo encerraron desnudo en un nicho de cemento de forma que no pudiera doblar las rodillas ni extender los brazos o cambiarlos de posición ni volver la cabeza y eso no era todo empezó a gotear agua fría sobre su coronilla digno de una antología de la tortura hasta correr por todo su cuerpo como es natural se guardaron de decirle que aquello iba a durar sólo 24 horas no vamos a discutir aquí si era o no un suplicio cruel pero el caso es que perdió el conocimiento que al abrirle al día siguiente estaba más muerto que vivo y que no recobró el conocimiento hasta que lo metieron en una cama del hospital le hicieron volver en sí con amoníaco cafeína y masajes tardó mucho en recordar de dónde había salido y que había sucedido la víspera estuvo todo un mes incapacitado incluso para los interrogatorios nos atrevemos a suponer que ese nicho y él dispositivo de goteo no fueron construidos expresamente para chebotario en 1949 mi amigo de dnepropetrovsk estuvo encerrado en uno semejante aunque es cierto que sin goteo podemos suponer que hubo más nichos dada la distancia entre jabarovsk y dnepropetrovsk y la diferencia de 16 años 26 el hambre ya la hemos mencionado al describir los métodos combinados no es que tuviera nada de raro obtener confesiones a fuerza de hambre para ser exactos el elemento hambre al igual que el uso de la noche había pasado a formar parte del sistema general de coerción la parca ración penitenciaria 300 gramos en 1933 un año en que no había guerra y 450 en 1945 en la lubianca el juego de permitir y prohibir los paquetes y la cantina se aplicaba a todos sin excepción era universal pero había también un hambre más feroz así tuvieron a Chulpeniov todo un mes a 100 gramos y luego cuando lo sacaron del foso el juez Sokol puso ante el una marmita de borscht y media hogaza de pan blanco cortado de través al parecer no tiene ninguna importancia como esté cortado el pan verdad pero Chulpeniov insiste aún hoy en día en que estaba cortado de una forma muy apetitosa y sin embargo no le ofreció ni una sola vez que antiguo es todo esto que feudal y cavernario la única novedad es que se aplicaba en una sociedad socialista otras personas relatan métodos parecidos que eran frecuentes pero nosotros abundaremos en el caso de Chubotario porque presenta un alto grado de combinación lo tuvieron 72 horas en el despacho del juez y solo le permitieron ir al retrete nada más ni comer ni beber a su lado había una jarra con agua ni dormir en el despacho había siempre tres jueces de instrucción que iban turnándose uno escribía continuamente en silencio sin inquietar al acusado el segundo dormía en el sofá el tercero se paseaba por la habitación y golpeaba a Chubotariov apenas este se adormilaba después cambiaban de papel estuvieron quizá también ellos por su ineficacia en régimen de cuartel y de pronto le trajeron la comida a Chubotariov un sustancioso borsh ucraniano una chuleta con patatas fritas y vino tinto en una jarra de cristal Chubotariov que toda la vida había sentido repugnancia por el alcohol no probó el vino por más que le instó el juez no podía forzarle demasiado habría estropeado el juego después de comer le dijeron y ahora firma lo que has declarado ante dos testigos es decir lo que un juez había redactado en silencio ante otro que dormía y un tercero que estaba despierto desde la primera página Chubotariov vio que había sido uña y carne con todos los generales japoneses destacados y que cada uno de ellos le había encomendado misiones de espionaje y empezó a tachar hojas le dieron una paliza y lo echaron del despacho pero en cambio Blaginin otro empleado de los ferrocarriles chino orientales que habían detenido con él y había pasado por lo mismo bebió el vino y bajo los efectos de una dulce embriaguez firmó los documentos y fue fusilado lo que hace una sola copa después de tres días de ayuno y allí había toda una jarra 27 los golpes que no dejan huellas pegaban con gomas con porras con sacos de arena es muy doloroso cuando te dan en los huesos por ejemplo las patadas del juez en la espinilla donde el hueso está casi a flor de piel al jefe de brigada Karpunich Braben estuvieron pegándole 21 días seguidos ahora dice al cabo de 30 años aún me duelen los huesos y la cabeza punto a partir de su caso y de los relatos de otros llegó a la cifra de 52 procedimientos de tortura por ejemplo este sujetan las manos con un aparato especial de forma que las palmas queden planas contra la mesa y entonces golpean con el canto de una regla en los nudillos hay como para hollar ponemos aparte de las palizas la extracción de dientes a Karpunich le arrancaron ocho a G. Kuprianov secretario del comité regional de Karelia encarcelado en 1949 le arrancaron algunos dientes unos eran naturales y no contaban otros eran de oro al principio le dieron un recibo conforme se los quedaban en custodia luego cayeron en la cuenta y le quitaron el recibo como todo el mundo sabe un puñetazo en el plexo solar corta la respiración y no deja la menor huella en Leforto el coronel Sidorov después de la guerra ejecutaba un tiro libre golpeando con sus chanclos los atributos masculinos desprotegidos los que juegan al fútbol ya saben lo que es un balonazo en la ingle no hay dolor comparable y se suele perder el conocimiento 39 28 en el NKVD de Novorossysk inventaron una maquinilla para aplastar las uñas más tarde se pudo ver por las prisiones de tránsito a muchos hombres de Novorossysk que habían perdido las uñas 29 y la camisa de fuerza 30 y romperte la columna vertebral en esta misma GPU de Javarovsk en 1933 31 y el embridado la golondrina es un método de Suhanovka pero también se conoce en la prisión de Arkhangelsk el juez instructor Ivkov 1940 se le pone al preso en la boca una toalla larga y recia de 49 la brida y los extremos se le atan a las plantas de los pies pasando por la espalda y de este modo echo una rueda tumbado sobre el vientre crujiéndote la espalda pásate un par de días sin comida ni agua seguimos enumerando nos hemos dejado algo en el tintero que no serán capaces de inventar unos hombres ociosos aitos e insensibles hermano no censures a quien fue débil en tales situaciones y firmó más de la cuenta guión 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 pero mira por donde resulta que ni estas torturas ni siquiera los procedimientos más suaves son necesarios para hacer que la mayoría confiese para atenazar con dientes de acero a unos borregos mal preparados que ansían volver a su tibio hogar es demasiado desigual la correlación de fuerzas y posiciones o bajo que nueva perspectiva repleta de peligros una auténtica jungla africana vemos desde el despacho del juez de instrucción nuestra vida anterior y nosotros que la creíamos tan simple usted llamémosle A y su amigo B se conocen y se han tenido confianza durante años y cada vez que se han visto han hablado sin tapujos de la pequeña y la gran política sin testigos sin nadie que pudiera escucharlos a escondidas y ustedes no se denunciaron uno a otro por supuesto más de aquí que por alguna razón se fijaron en usted lo sacaron por las orejas del rebaño y lo encerraron y por alguna razón puede que por alguna denuncia porque teme por las personas queridas por una pequeña tanda de insomnio o por haber estado en el calabozo decide finalmente darse por rendido pero por nada del mundo denunciar a otros y en cuatro actas ha reconocido y firmado que es un enemigo jurado del régimen soviético ya que contaba chistes del guía deseaba elecciones con varios candidatos y aunque si se metía en la cabina no marcaba al único de la lista excusándose con que no había tinta en el tintero y además tenía un aparato de radio con banda de 16 metros y con él procuraba coger alguna de las retransmisiones occidentales pese a las interferencias con que las tapábamos 10 años no se los quita nadie pero sus costillas están enteras todavía no tiene pulmonía no ha vendido a nadie y al parecer ha salido del paso con inteligencia en la celda ya ha comentado que probablemente la instrucción de su caso toca a su fin y un cuerno recreándose sin prisas en su bonita caligrafía el juez de instrucción empieza a redactar el acta en egrado 5 pregunta ¿era usted amigo de B? sí ¿hablaba abiertamente de política con él? no 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 le tenía confianza ¿pero se veían ustedes a menudo? no mucho ¿cómo que no mucho? según el testimonio de los vecinos solo en el último mes lo tuvo debíate los días tal tal y tal ¿estuvo o no? bueno puede ser además se observó que ustedes como siempre no bebían no armaban escándalo hablaban muy bajo no podía oírse desde el pasillo bebed amigos romped botellas soltad tacos cuanto más alto mejor así seréis personas de fiar bien y no cree que eso da que pensar además usted también estuvo en su casa mire si no lo que le dijo por teléfono hemos pasado una velada muy interesante luego los vieron en la esquina a los dos media hora de plantón con el frío que hacía con el rostro apesadumbrado como expresando descontento por cierto hasta tenemos fotos de ese encuentro la técnica de los agentes amigos míos la técnica de los agentes así pues de qué hablaban en estas entrevistas de qué vaya preguntita lo primero que se te ocurre es decir que no te acuerdas acaso tienes el deber de recordarlo muy bien ha olvidado usted la primera conversación la segunda también y la tercera incluso esa velada tan interesante y la de la esquina y las conversaciones con C y las conversaciones con D no pensará usted lo de no me acuerdo no es salida no me puedo agarrar a eso y su cerebro enturbiado por el insomnio y el hambre pellizcado por el miedo sobresaltado por el arresto busca como ingeniárselas de una manera lo más verosímil posible y burlar al juez de instrucción ¿de qué? ojalá hubierais hablado de hockey en todos los casos es lo que trae menos disgustos de faldas o incluso de ciencia porque en ese caso se lo podríais repetir al juez hablar de ciencia es como hablar de hockey pero en nuestros días todo asunto científico es confidencial y te pueden pillar por el decreto sobre divulgación de secretos de estado ¿y si realmente habíais estado hablando de las nuevas detenciones habidas en la ciudad? ¿o de los coljoces y hablando mal ni qué decir tiene porque ¿quién va a hablar bien de ellos o del descenso de las primas por productividad? ¿os habíais pasado media hora en una esquina con la cara bien larga de que estaríais hablando? puede ser que a B también lo hayan arrestado el juez de instrucción le asegura a usted que sí que ya ha declarado contra usted y que ahora lo traen para un careo también puede ser que esté tranquilamente en su casa pero lo arrancarán de allí para interrogarle y confrontar ¿por qué fruncía usted el ceño en aquella esquina? ahora al echar la vista atrás comprende una cosa tal como está la vida hubiera sido conveniente al despedirse ponerse de acuerdo y recordar con detalle de que habían hablado hoy entonces en cualquier interrogatorio las declaraciones habrían coincidido pero no se os ocurrió no os imaginabais en qué selva vivíais decir que hablabais de ir a pescar pero B habrá dicho que de pesca no hubo ni una palabra que hablasteis de los cunos a distancia en lugar de hacer más llevadera la instrucción os estaréis apretando el nudo ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? y resplandece en vuestra mente una idea ¿afortunada? ¿fatal? hay que contarlo más parecido a lo que en realidad sucedió naturalmente limando las asperezas y omitiendo todo lo peligroso por algo dicen que a veces hay que decir mentira para sacar verdad quizá betenga la misma idea y cuente algo por el estilo las declaraciones coincidirán bastante y os dejarán en paz al cabo de muchos años comprenderá usted que fue una idea completamente insensata y que habría sido mucho mejor aunque no resultara creíble dárselas de tonto de remate no recuerdo un solo día de mi vida aunque me maten pero llevaba tres días sin dormir apenas le quedaban fuerzas para seguir su propio pensamiento y para mantener imperturbable el rostro y además no le dejaban ni un minuto para pensar dos jueces de instrucción a la vez les gusta hacerse visitas se echaron sobre usted ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? y usted hace una declaración hablamos de los coljoces de que no todo funciona aún muy bien pero pronto se arreglará hablaron de las primas ¿exactamente en qué términos? ¿se alegraron de que las rebajaran? la gente normal no puede hablar así de nuevo resulta inverosímil hay que darle credibilidad los quejamos un poquito de que estén apretando un poquitín con las primas y el juez que escribe el acta de propia mano traduce a su lenguaje en este encuentro calumniamos la política del partido y del gobierno en materia de salarios y algún día B le reprochará a Soquete y yo que les había dicho que nos habíamos puesto de acuerdo para irnos de pesca pero usted quiso ser más astuto y más inteligente que el juez usted con sus ideas sutiles y rápidas usted es un intelectual y se pasó de listo en Crimen y Castigo Porfirio Petrovich hace a Raskolnikov una observación sorprendentemente sutil que sólo puede ocurrírsele al que haya participado en este juego del ratón y el gato con vosotros los intelectuales ni siquiera debo construir mi propia versión vosotros mismos la construís y me la ofrecéis ya lista es así el hombre inteligente es incapaz de responder con la cautivadora incoherencia del malhechor de Chekhov procurará que a la fuerza la historia de que le acusan sea congruente por más mentiras que le eche pero lo que busca el juez carnicero no es la coherencia sino sólo dos o tres frasecitas a él sí que no se la dan con queso y nosotros no estamos preparados para nada desde la juventud nos educan y nos preparan para una profesión para los deberes cívicos para el servicio militar para la higiene de nuestro cuerpo para la urbanidad e incluso para apreciar la belleza bueno esto último no tanto pero ni la enseñanza ni la educación ni la experiencia nos preparan para la mayor prueba de nuestra vida el arresto injustificado y la instrucción sumarial arbitraria las novelas las obras de teatro y las películas sus autores debieran probar el cáliz del gulag nos presentan a las personas que podemos encontrar en el despacho del juez como paladines de la verdad y del amor a la humanidad como verdaderos padres la de conferencias que llegan a darnos si hasta nos obligan a ir a ellas pero nadie nos dará una conferencia sobre el verdadero sentido así como la amplia interpretación de los artículos del código penal además los códigos no se encuentran en las bibliotecas ni se venden en los kioscos ni caen en manos de la juventud despreocupada sería rayar en la ficción decir que en un confín apartado el acusado pueda disponer de un abogado con lo que significaría tener al lado en el momento más duro de la lucha una mente lúcida que domine todas las leyes otro de los principios de nuestra instrucción sumarial es privar al acusado incluso del conocimiento de las leyes te presentan el acta de acusación ya saben cómo fírmela no estoy de acuerdo con ella firme pero si no soy culpable de nada se le acusa de transgredir los artículos 58 a 10 apartado 2 y 58 a 11 del código penal de la federación rusa firme pero que dicen esos artículos déjeme leer el código no lo tengo entonces pídaselo al jefe del departamento tampoco lo tiene firme le ruego que me lo enseñen no procede mostrárselo el código no lo han escrito para usted sino para nosotros además no lo necesita ya se lo explico yo dichos artículos tipifican precisamente todo de lo que usted es culpable además usted no firma ahora que esté de acuerdo sino que ha leído el acta que se le ha formulado la acusación de golpe entre tanto papelucho aparece fugazmente una nueva sigla ls esto te alarma en que se diferencia el cp código penal del ls si aciertas con un momento en que el juez esté de buenas te explicarán la ley de enjuiciamiento criminal como o sea que ya no es un código sino dos códigos completos los que desconoces ahora que te van a ajustar las cuentas con ellos en la mano pasaron desde entonces diez años después quince creció hierba sobre la tumba de mi juventud cumplí la condena e incluso el destierro a perpetuidad y en ninguna parte ni en los centros cultural educativos de los campos penitenciarios ni en las bibliotecas de distrito ni siquiera en ciudades medianas en ninguna parte pude ver con mis propios ojos ni tener en mis manos no logré comprar conseguir o tan siquiera pedir un código del derecho soviético y centenares de presos conocidos que han pasado por la instrucción del sumario y el tribunal incluso más de una vez que han conocido los campos y el destierro ninguno de ellos ha visto tampoco el código ni lo ha tenido en sus manos los que conocen el clima de suspicacia de nuestro país comprenden por qué no se puede pedir el código en el tribunal popular o el comité ejecutivo de distrito vuestro interés por el código sería un fenómeno excepcional o estás preparando un crimen po estás borrando sus huellas y sólo cuando ambos códigos tenían los días contados tras 35 años de existencia e iban a ser reemplazados de un momento a otro sólo entonces los vi dos hermanos desencuadernados el CP y la LS en un kiosco del metro de Moscú los habían sacado a la venta por inservibles y ahora me conmueve leer por ejemplo en la LS artículo 136 el juez no tiene derecho a arrancar declaraciones o confesiones a un acusado mediante violencia o amenazas a eso se le llama dar en el clavo artículo 111 el juez está obligado a poner en conocimiento del acusado las circunstancias atenuantes o eximentes que concurran en su caso pero si yo estuve en la proclamación del poder soviético en octubre yo fusilé a Kalchak yo desterré a los kulaks gracias a mí el estado ahorró 10 millones de rublos me hirieron dos veces en la última guerra tengo tres condecoraciones no le estamos juzgando por eso la historia de nuestro país nos muestra sus fauces por boca del juez lo que haya podido hacer de bueno ahora no viene al caso artículo 139 el acusado tiene derecho a escribir de propia mano sus declaraciones y exigir que se introduzcan enmiendas en el acta levantada por el juez hay de haberlo sabido entonces o mejor dicho si hubiera sido realmente así pero como implorando limosna y siempre en vano pedíamos al juez que no escribiera mis repugnantes y calumniosos infundios en lugar de mis juicios erróneos o mi almacén de armas clandestino donde habíamos dicho mi navaja oxidada punto ay si al acusado le hubieran impartido primero un curso de ciencia penitenciaria si primero hubieran hecho una instrucción sumarial de ensayo y después la verdadera con los reincidentes de 1948 no organizaban todo este juego judicial habrían pinchado en hueso pero los primerizos no tenían experiencia no tenían ni idea y a nadie podían pedir consejo la soledad del acusado otra de las condiciones para el buen desarrollo de una instrucción injusta sobre una voluntad solitaria y oprimida debía abatirse todo un aparato demoledor desde el momento del arresto y durante todo el primer periodo importante de la instrucción lo ideal es que el detenido se encuentre solo en la celda en los pasillos en las escaleras en los despachos en ninguna parte debe tropezarse con otros semejantes a él ni percibir compasión consejo o apoyo en ninguna sonrisa en ninguna mirada los órganos ponen todo su empeño en eclipsar el futuro y deformar el presente dar por arrestados a parientes y amigos dar por encontradas las pruebas materiales exageran acerca de sus posibilidades de castigarle a él y a su deudos y sobre su derecho a indultar posibilidades y derecho que los órganos no tienen en absoluto vincular la sinceridad del arrepentimiento con la atenuación de la condena y del régimen penitenciario en el campo de reclusión una relación que no ha existido nunca en el corto espacio de tiempo en el que él acusado está atribulado extenuado y no es dueño de sus actos le arrancan el mayor número posible de declaraciones sin posibilidad de enmienda involucran el mayor número posible de personas inocentes algunos se desmoralizan hasta el punto de suplicar que no les lean en el acta en voz alta carecen de fuerzas para escucharla solo desean que se la den a firmar nada más firmar hasta entonces no los habrán sacado de su incomunicación para pasar a una celda grande donde desesperados descubrirán sus errores cuando ya sea tarde y harán recuento de ellos ¿cómo no cometer errores en semejante ordalía? ¿quién no los cometería? hemos dicho que lo ideal es que el detenido se encuentre solo sin embargo en las cárceles atiborradas de 1937 y también de 1945 este era un ideal que no podía alcanzarse prácticamente desde las primeras horas el detenido se encontraba en una celda común densamente poblada de todos modos esto presentaba más ventajas que inconvenientes la celda sobresaturada permitía prescindir de tantos boxes estrechos pero individuales y además resultaba ser una tortura de primera clase especialmente valiosa porque duraba días y semanas enteros sin que fuera necesario ningún esfuerzo por parte de los jueces de instrucción los mismos presos torturaban a los presos embutían en una celda a tanta gente que no todos podían hacerse con un pedazo de suelo unos pisaban a otros o ni siquiera podían moverse o bien se sentaban en las piernas de los demás así en la cpp celdas de prisión preventiva de kisinov en 1945 embutían en una celda individual hasta 18 personas y en lugansk en 1937 15 40 en 1938 Ivanovra Sumnick estuvo preso en una celda corriente de butirquí para 25 personas en la que había 140 Ivanovra Sumnick ha descrito muy bien en la vida cotidiana en las celdas de 1937 a 1938 los retretes estaban tan sobrecargados que sólo los llevaban a hacer sus necesidades una vez al día a veces cuando ya era de noche y lo mismo ocurría con el paseo Ivanov calculó que en la perrera de recepción de la Lubianca durante semanas enteras tocaba a un metro cuadrado para tres hombres echen cuentas acomodense 41 la perrera no tenía ventana ni ventilación con el calor corporal y la respiración la temperatura alcanzaba los 40 a 45 grados todos estaban en calzoncillos se sentaban sobre su ropa de invierno sus cuerpos desnudos estaban apretujados unos contra otros y el sudor ajeno hacía salir eczemas en la piel y así permanecían semanas enteras sin aire ni agua excepto un bodrio y té por la mañana este mismo año en Butirqui los recién detenidos que ya habían pasado por los baños y los boxes esperaban varios días sentados en los peldaños de la escalera hasta que los traslados por etapas dejaran libres las celdas TV que ya había estado preso en Butirqui siete años antes en 1931 nos refiere todo estaba atiborrado hasta debajo de los catres yacíamos en el suelo de asfalto siete años más tarde en 1945 cuando me volvieron a arrestar nada había cambiado por otra parte hace poco recibí de M.K.B.Y.C.H. un valioso testimonio personal del hacinamiento en la prisión de Butirqui en 1918 en octubre de ese año segundo mes del terror rojo estaba tan llena la prisión que llegaron a habilitar una celda para 70 mujeres en la lavandería cuando pues a sobrado sitio en la cárcel de Butirqui cuando si a todo esto añadimos que por todo retrete había una cubeta o al revés que había que aguantarse hasta que tocaba salir a la letrina porque la celda no tenía ningún recipiente como ocurría en algunas prisiones siberianas si añadimos que comían cuatro en una misma escudilla y unos encima de las rodillas de otros que a cada tanto sacaban a alguien para llevárselo a interrogatorio y devolvían a otro apalizado insomne y desecho que el aspecto de esos hombres destrozados era más convincente que cualquier amenaza de los jueces de instrucción y que quien pasaba meses sin que lo llamaran a declarar pensaba en cualquier muerte y cualquier campo penitenciario como un alivio a tantas apreturas acaso no quedaba suplida con creces aquella soledad teóricamente ideal y en ese revoltijo humano no siempre se atrevía uno a sincerarse con alguien y tampoco era sencillo encontrar a quien pedir consejo es más fácil creer en torturas y golpes cuando te los muestran los propios reos que cuando se trata de las amenazas de un juez uno se enteraba por las propias víctimas de que ponían lavativas saladas en la garganta y de que luego en el box se sufría de sed durante 24 horas carpunich o de que frotaban la espalda con un rayador hasta que brotaba la sangre y luego te la mojaban con agua rás al jefe de brigada rudolf pintzov le hicieron ambas cosas y por si fuera poco le metieron agujas bajo las uñas y le rociaron con agua hasta que se le ensancharon le exigieron filmar que había querido lanzar su brigada de tanques contra la tribuna del gobierno durante el desfile de octubre 42 por alexandrov el exdirector de la sección artística de la box sociedad rusa de relaciones culturales con el extranjero que anda encorvado porque tiene la columna vertebral rota y no puede contener las lágrimas hemos tenido noticia de cómo pegaba en 1948 el propio abakumov si si el propio ministro de la seguridad del estado abakumov no le hacía ascos a este trabajo sucio un suborov en primera línea de fuego le había cogido gusto a la porra de goma con mayor afición aún pegaba su ayudante Ryumin lo hacía en su hanokka en el despacho de instrucción del general la estancia tenía las paredes revestidas de nogal cortinas de seda en ventanas y puertas y una gran alfombra persa en el suelo para no estropear tanta belleza se extendía sobre la alfombra para el arrestado una estera sucia que ya estaba manchada de sangre en las palizas Ryumin tenía un ayudante pero no un vigilante cualquiera sino todo un coronel de modo decía cortésmente Ryumin acariciando la porra de goma de un diámetro de unos 4 centímetros que ha superado dignamente la prueba del insomnio Alexander Dolgun se las había ingeniado astutamente para soportar un mes de insomnio forzoso dormía de pie ahora probaremos con la porra aquí nadie aguanta más de dos o tres sesiones bájese los pantalones y tiendase en la estera el coronel se sienta en la espalda de la víctima Dolgun se dispone a contar los golpes todavía no sabe que es un porrazo en el nervio asiático cuando el glúteo ha enflaquecido después de un largo ayuno no duele en el lugar del golpe sino que estalla en la cabeza después del primer golpe la víctima loca de dolor se rompe las uñas contra la estera Ryumin golpea procurando acertar el coronel presiona con su corpachón buen trabajo para alguien con tres estrellas grandes sobre sus galones el de asistir al todopoderoso Ryumin después de la sesión el apaleado no podía caminar pero no se lo llevaban a cuestas sino que lo arrastraban por el suelo las nalgas no tardaron en hincharse de tal modo que era imposible abrocharse los pantalones pero casi no quedaron cicatrices tuvo una diarrea tremenda pero sentado en la cubeta de su celda individual Dolgun se desternillaba de risa aún le esperaba una segunda sesión y una tercera su piel reventaría Ryumin enfurecido le golpearía el vientre hasta romperle el peritoneo le bajarían los intestinos y producirían una enorme hernia y sería conducido al hospital de Butirki con peritonitis provisionalmente cesarían los intentos de obligarle a cometer una bajeza así era como podían martirizarle a uno después de esto que el juez de instrucción Danilo de Kisinov golpeara al sacerdote Víctor Sipoval Nilkov con un hurgón en la nuca y lo arrastrara tirándole de la trenza es simplemente una caricia paternal es cómodo arrastrar así a los sacerdotes a los seglares puede tirárseles de la barba y arrastrarlos de un rincón a otro del despacho a Richarda Jola un soldado rojo finés que participó en la captura de Sidney Raley y era jefe de una compañía cuando aplastaron el motín de Kranstead lo levantaron con unas pinzas primero por un extremo de sus grandes bigotes y después por el otro y lo mantuvieron diez minutos sin tocar el suelo con los pies pero lo más terrible que pueden hacerte es desnudarte de cintura para abajo ponerte de espaldas contra el suelo separarte las piernas sobre las que se sentarán los ayudantes el glorioso cuerpo de sargentos sujetándote los brazos mientras el juez de instrucción no desdeñan hacerlo tampoco las mujeres se coloca entre tus piernas abiertas y con la punta de la bota o de los zapatos va apretando gradualmente contra el suelo primero moderadamente y luego cada vez con mayor fuerza aquello que en otro tiempo te hacía varón va mirándote a los ojos y repitiendo sus preguntas o propuestas de traición si no aprieta un poco más antes de tiempo aún tienes 15 segundos para gritar que lo confiesas todo y que estás dispuesto a llevar a la cárcel a aquellas 20 personas que te exigen o a calumniar en la prensa la cosa más sagrada y que te juzgue Dios no los hombres no hay otra salida hay que confesar lo que haga falta susurran los falsos arrestados que han introducido en la celda la cosa está clara hay que conservar la salud afirman las personas sensatas nadie puede devolverte los dientes paciente uno que ya no los tiene de todos modos te condenarán tanto si confiesas como si no concluyen los que saben de qué va a los que no firman los fusilan profetiza otro desde el rincón para vengarse para que no quede rastro de cómo se llevó la instrucción morirás en el despacho y comunicarán a tus parientes enviado al campo penitenciario sin derecho a correspondencia te cincuenta y que te busquen y si se trata de un comunista ortodoxo se acercará a el otro ortodoxo y tras lanzar a su alrededor una mirada hostil para no ser escuchado por los profanos empezará a embutirle ardientemente en la oreja nuestro deber es apoyar la instrucción sumarial soviética la situación es grave la culpa es nuestra fuimos demasiado indulgentes y por eso se ha propagado esta plaga por todo el país estamos en una guerra oculta sin cuartel incluso aquí dentro estamos rodeados de enemigos no oyes que cosas dicen el partido no tiene la obligación de rendir cuentas ante cada uno de nosotros porque esto y porque esto otro si lo exigen es que hay que firmar y punto y en esto se acerca otro ortodoxo yo he firmado contra 35 personas contra todos mis conocidos y a usted también se lo aconsejo arrastre con usted cuantos pueda cuantos más nombres mejor entonces será evidente que se trata de un absurdo y nos soltarán a todos justo lo que buscan los órganos la conciencia del comunista ortodoxo coincide de manera natural con los objetivos del NKVD que necesita precisamente un amplio abanico de nombres una minuciosa enumeración es un marchamo de calidad para su trabajo más sogas para otros tantos pescuesos cómplices cómplices correligionarios exigen insistentemente a todos los arrestados dicen que R Rallop señaló como cómplice al cardenal Lichel constó en el acta y hasta su interrogatorio de rehabilitación en 1956 nadie se mostró sorprendido y ya que hablamos de comunistas ortodoxos digamos que para una purga como aquella era preciso un Stalin pero que también se necesitaba un partido como aquel la mayoría de los que estaban en el poder encarcelaban de manera implacable a otros hasta que ellos mismos eran arrestados liquidaban obedientemente a sus semejantes siguiendo esas mismas normativas y llevaban al patíbulo a cualquier amigo o camarada de ayer y todos los bolcheviques destacados que ahora reverencian como a mártires tuvieron también ocasión de ser los verdugos de otros bolcheviques eso sin contar que antes unos y otros habían sido verdugos de los no militantes quizás el año 1937 haya servido para demostrar lo poco que valía toda su concepción del mundo de la que tanto alardeaban cuando pusieron Rusia patas arriba cuando destruyeron sus baluartes y pisotearon sus lugares sagrados una Rusia por otra parte en la que ellos nunca se habían visto amenazados por semejante castigo las víctimas de los bolcheviques desde 1918 a 1936 nunca fueron tan pusilánimes como los líderes bolcheviques cuando la tempestad cayó sobre ellos si se examina en detalle toda la historia de los encarcelamientos y procesos de 1936 a 1938 se siente repugnancia no sólo por Stalin y sus adláteres sino también por la repulsiva mezquindad de los acusados asco por su bajeza espiritual después de tanta soberbia e intransigencia y cómo cómo puedes resistir cómo puedes resistir tú que sientes el dolor que eres débil que mantienes afectos que estás desprevenido qué se necesita para ser más fuerte que el juez que todo este cepo debes ingresar en la cárcel sin dejar que te agite la vida cómoda que dejas atrás en el umbral tienes que decirte a ti mismo la vida ha terminado un poco pronto pero no hay nada que hacer nunca más volveré a la libertad estoy condenado a desaparecer ahora o un poco más tarde pero más tarde será más penoso es mejor que sea antes ya no tengo bienes mis familiares han muerto para mí y yo para ellos a partir de hoy mi cuerpo me resulta inútil es un cuerpo ajeno mi espíritu y mi conciencia son lo único que aprecio y que me importa ante un detenido así la instrucción sumarial se tambalea solo triunfará aquel que haya renunciado a todo pero cómo hacer de tu cuerpo una piedra a los hombres del círculo de Verdiayev los convirtieron en marionetas del tribunal pero con él no lo consiguieron quisieron meterlo en un proceso lo detuvieron dos veces lo llevaron en 1922 a un interrogatorio nocturno ante Sersinsky allí estaba también Kamenev o sea que tampoco le resultaba extraña la labor ideológica por medio de la Checa pero Verdiayev no se rebajó no imploró sino que les expuso con firmeza los principios religiosos y morales que le impedían aceptar el régimen implantado en Rusia y no solo tuvieron que renunciar a utilizarlo en un juicio sino que lo pusieron en libertad era un hombre con opiniones propias Enestoliarova recuerda a su vecina de Katra en Butirki en 1937 una anciana la interrogaban cada noche dos años antes había pernoctado en su casa de Moscú un ex-metropolita que estaba de paso tras haberse fugado del destierro mejor dicho no era ningún ex sino que seguía siendo metropolita de verdad cierto tuve el honor de recibirlo en mi casa muy bien y después de Moscú en casa de quien estuvo lo sé pero no lo diré a través de una cadena de creyentes el metropolita huyó a Finlandia los jueces iban turnándose e incluso se reunían en grupo sacudían el puño ante el rostro de la anciana y ella les decía no vais a poder sacarme nada aunque me cortéis a pedacitos porque tenéis miedo de vuestros superiores tenéis miedo unos de otros y hasta tenéis miedo de matarme perderían un eslabón de la cadena pero yo no tengo miedo de nada estoy preparada para presentarme ante el señor aunque sea ahora mismo los hubo si hubo personas así en 1937 gentes que no volvieron del interrogatorio a recoger el latillo que habían dejado en la celda hubo quienes prefirieron la muerte que firmar contra alguien no cabe decir que la historia de los revolucionarios rusos haya ofrecido los mejores ejemplos de firmeza pero es que tampoco hay punto de comparación porque nuestros revolucionarios jamás se las vieron con una verdadera instrucción bien hecha con 52 procedimientos distintos Zeskovsky no torturó a Radischew y Radischew sabía perfectamente dadas las costumbres de la época que sus hijos continuarían sirviendo como oficiales de la guardia y que nadie les arruinaría la vida ni nadie confiscaría la hacienda solariega de Radischew pese a todo esto en una breve instrucción de dos semanas este hombre ilustre abjuró de sus convicciones de su libro y pidió clemencia Nicolás y no fue tan bárbaro como para detener a las esposas de los desembristas obligarlas a gritar en el despacho contiguo ni someter a tortura a los propios desembristas tampoco tuvo necesidad de ello la investigación del caso se llevó a cabo con entera libertad y hasta les permitieron estudiar previamente las preguntas en sus calabozos ningún desembrista mencionó más tarde que se hubiera dado una interpretación poco escrupulosa de sus respuestas no se pidieron cuentas a los que sabían de la preparación del motín y no lo habían denunciado con mayor razón no cayó ni una sombra sobre los parientes de los acusados se promulgó un manifiesto especial al respecto y como es natural indultaron a todos los soldados que se vieron envueltos en el motín incluso el propio Ryleyev respondió con detalle con sinceridad sin ocultar nada hasta Pestel se cindió del grupo y dio los nombres de los compañeros aún en libertad a quienes había encargado enterrar la verdad rusa e indicó el lugar pocos fueron los que como Lunin brillaron por su irreverencia y su desdén por la comisión instructora la mayoría se comportaron penosamente se enredaron unos a otros y muchos pidieron clemencia de un modo humillante Zabalicín culpó de todo a Ryeyev E.P. Obolensky y S.P. Tubetskoy se apresuraron a señalar a Griboyedov cosa que ni siquiera Nicolás si creyó en su confesión Bakunin se escupió vilmente a sí mismo ante Nicolás y evitó con ello la pena de muerte un espíritu mezquino un revolucionario astuto uno creería que quienes se propusieron asesinar a Alejandro II sabían de ser unos titanes de la abnegación ¿verdad? sabían a lo que se exponían más de aquí que Grinevitsky compartió la suerte del zar mientras que Rizakov había quedado con vida pero caía en manos de los jueces de instrucción y aquel mismo día cantó todos los pisos clandestinos y los participantes en el complot temiendo por su joven vida se apresuró a comunicar al gobierno más datos de los que podían suponer que poseyera se ahogaba de arrepentimiento y se ofrecía a desenmascarar todos los secretos de los anarquistas a finales del siglo pasado y principios de este un oficial de gendarmes retiraba inmediatamente su pregunta si el procesado consideraba que era improcedente o violaba su intimidad en 1938 en la prisión de las cruces azotaron con baquetas de fusil al veterano presidiario político Zelensky después de haberle bajado los pantalones como si fuera un crío de vuelta en la celda Zelensky se echó a llorar un juez arista ni siquiera se habría atrevido a tutearme o este otro por ejemplo una investigación actual 43 demuestra que los gendarmes se apoderaron del manuscrito del artículo de Lenin en que piensan nuestros ministros pero no fueron capaces de dar con el autor a partir del mismo en el interrogatorio de Vanillev un estudiante los gendarmes se enteraron de muy poco como era de esperar tanto aquí como en adelante la cursiva es mía a ese les comunicó únicamente que los manuscritos hallados en su casa se los había dado para que los guardara unos días antes del registro en un solo sobre una persona que no deseaba nombrar al juez no le quedó más recurso como y el agua helada hasta el tobillo y la lavativa salada y la porra de Ryumin que someter el manuscrito a examen pericial y no encontraron nada al parecer en cuestión de campos penitenciarios Pérez Betov también había tenido lo suyo por lo que no le hubiera resultado difícil enumerar que otros recursos le quedaban a un juez de instrucción si tuviera antel al depositario del artículo en que piensan nuestros ministros como recuerda S. P. Melgunov aquella era una prisión zarista una cárcel de bendita memoria que los presos políticos acaso recuerden ahora con alegría 44 nos encontramos ante concepciones que se han visto trocadas se trata de escalas muy diferentes del mismo modo que los carreteros de la época anterior a Gogol no podrían concebir la velocidad de un avión de reacción tampoco quien no haya pasado por la picadora de carne del gulag puede imaginarse las verdaderas posibilidades de una instrucción sumarial en el periódico Isbestia del 24 de mayo de 1959 leemos a Julia Rumian Tseva la llevaron a la cárcel interna de un campo de concentración nazi para averiguar donde estaba su marido evadido de ese mismo campo ella lo sabía pero se negó a responder el lector no ha besado verá en esto un modelo de heroísmo pero el lector con un amargo pasado en el gulag verá una torpeza modélica por parte del juez de instrucción Julia no murió torturada no fue empujada a la locura simplemente un mes después la soltaron vivita y coleando guión 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 todas estas ideas sobre la necesidad de ser de piedra me eran totalmente desconocidas en aquella época hasta tal punto carecía de preparación para romper mis cálidos lazos con el mundo que durante mucho tiempo estuvieron quemándome por dentro los centenares de lápices faber mi trofeo de guerra que me quitaron al detenerme cuando desde la perspectiva que da la cárcel repasaba la instrucción de mi sumario no encontraba motivos para sentirme orgulloso no hay duda de que podría haberme mostrado más firme y probablemente haberme las compuesto con más ingenio la ofuscación mental y la desmoralización se adueñaron de mí en las primeras semanas y si estos recuerdos no me remuerden la conciencia es sólo porque gracias a Dios no llegué a enviar a otros a la cárcel pero poco faltó nuestra caída en la cárcel la mía y la de Nicolai Vitkevich encausado conmigo nos la buscamos como crios aunque éramos ya oficiales del frente durante la guerra mantuvimos correspondencia desde dos sectores del frente y no supimos abstenernos pese a la censura militar de expresar en nuestras cartas sin disimularlo apenas nuestra indignación y blasfemias políticas contra el sabio de los sabios transparentemente codificado por nosotros como el pachá de 51 en vez de padre cuando después en las cárceles hablaba de mi expediente nuestra ingenuidad no hacía sino provocar risa y asombro me decían que era imposible encontrar a nadie más sopenco y yo también me convencí de ello de pronto al leer un estudio sobre la causa de Aleksandr Ulyanov me enteré de que los habían cogido por lo mismo por una imprudente correspondencia y que sólo esto salvó la vida de Alejandro III el primero de marzo de 1887 André Yuskin un miembro del grupo envió a un amigo de Kharkov esta sincera carta creo firmemente que habrá el terror más implacable en nuestro país e incluso en un futuro no muy lejano el terror rojo es mi pasión me preocupa mi destinatario no era la primera de esas cartas que escribía a ese si a él le ocurriera lo que yo me creo también a mí podría ocurrirme lo que no sería deseable pues conmigo arrastraría a mucha gente de valía en Kharkov la búsqueda para averiguar quién había escrito esa carta sellada en Petersburgo se hizo sin prisa alguna y se prolongó cinco semanas el nombre de André Yuskin no fue descubierto hasta el 28 de febrero y el primero de marzo los terroristas provistos ya de sus bombas fueron detenidos en la avenida Nevsky justo antes del momento previsto para el atentado el despacho de mi juez de instrucción 1.1 Jessepov era alto de techo espacioso y claro con un grandísimo ventanal el edificio de la compañía de seguros Rocía no se había construido para torturar aprovechando la generosa altura del techo cinco metros se había colgado un cuadro vertical de cuatro metros con el retrato de cuerpo entero del poderoso soberano al que yo un granito de arena había hecho objeto de mi odio a veces el juez se ponía de pie ante él y juraba histriónicamente estamos dispuestos a dar la vida por él somos capaces de echarnos bajo los tanques por él ante este retrato de una majestad casi sacramental mi balbuceo sobre no sé que de purificar el leninismo debía de parecer patético y yo sacrilego blasfemo no era digno sino de la muerte el contenido de nuestras cartas constituía por sí solo en aquella época materia suficiente para condenarnos a ambos desde el momento en que dichas cartas habían empezado a llegar a la mesa de los agentes operativos encargados de la censura el destino de Bitkevich y el mío estaba decidido y si nos habían dejado que siguiéramos en el frente era para que aportáramos alguna utilidad pero esto no era lo más grave hacía un año que cada uno de nosotros llevaba siempre encima en el portamapas para que pasara lo que pasara se conservara una copia si uno de nosotros sobrevivía un ejemplar de la resolución N grados 1 que habíamos redactado durante uno de nuestros encuentros en el frente esta resolución era una densa y enérgica crítica de todos los sistemas de engaño y opresión en nuestro país y luego como todo programa político que se precie describía en líneas generales un plan para la reforma de la vida pública que concluía con la frase la consecución de todos estos objetivos es imposible sin la existencia de una organización incluso sin que el juez de instrucción lo tergiversara era el documento fundacional de un nuevo partido a eso se añadían ciertas frases de nuestra correspondencia sobre como después de la victoria íbamos a hacer una guerra después de la guerra por eso mi juez no necesitaba inventar nada sobre mí y solo tuvo que preocuparse de echar el lazo a todos aquellos a los que yo había escrito algún día o que me habían escrito a mí así como de averiguar si en nuestro grupo de jóvenes había algún instigador de más edad en mis cartas a los chicos y chicas de mi quinta yo había manifestado ideas sediciosas con una audacia que rayaba en la fanfarronería y mis amigos no se sabe por qué continuaban manteniendo correspondencia conmigo y también en sus cartas de contestación aparecían expresiones sospechosas 45 ahora Jessepov como un porfiri Petrovich exigía de mí una explicación coherente si hablábamos así en unas cartas que pasaban por la censura militar que no diríamos cuando estábamos a solas no podía pretender que se creyera que solo manteníamos este tono agresivo en las cartas y aquí que ahora con la mente embotada tenía que hilvanar algo muy verosímil sobre mis encuentros con los amigos en la correspondencia se hablaba de reuniones para que coincidieran con el tono de las cartas y a la vez no rebasaran el límite de lo que se consideraba política para caer de pies en el código penal además era preciso que estas explicaciones brotaran de mis labios como una exhalación y convencieran a un juez que ya había oído de todo de que yo era un simplón muy poquita cosa y sincero de la cabeza a los pies y que lo más importante mi perezoso juez no se sintiera tentado a examinar la dichosa carga que había traído en mi dichosa maleta cuatro cuadernos de notas junto con mi diario de guerra escritos con lápiz pálido y firme haciendo una letra minúscula como las cabezas de alfiler y que empezaba a borrarse en algunas partes ese diario representaba mi ambición de llegar a ser escritor no creía en la fuerza anotar todo cuanto veía aunque esto no era lo más grave y todo cuanto oía decir a la gente de manera temeraria había reproducido relatos enteros de mis compañeros de regimiento sobre la colectivización el hambre en Ucrania el año 1937 y con la escrupulosidad de quien nunca se había pillado los dedos con el NKVD indicaba diáfanamente los nombres de quienes me habían contado todo aquello desde el momento del arresto desde que estos diarios habían sido arrojados en mi maleta por los agentes operativos y precintados con lacre desde que se me devolvió la maleta para llevarla yo mismo a Moscú unas pinzas candentes me atenazaban el corazón y todos estos relatos tan naturales en primera línea ante la faz de la muerte se encontraban ahora a los pies de un estos diarios eran mi principal lastre durante la instrucción del sumario y con tal de evitar que mi juez de instrucción se obcecara y hasta sudara con ellos para dar con un filón como era la libre cofradía del frente me arrepentí de todo cuanto fuera preciso y reconocí tantos errores políticos como fueran necesarios me mantuve aunque agotado en el filo de la navaja hasta que vi que no traían a nadie para un careo hasta que aparecieron claros indicios de que la instrucción tocaba a su fin hasta que al cuarto mes todos los cuadernos de mi diario de guerra fueron arrojados a las fauces infernales de la estufa de la lubianka hasta que no se retorcieron las rojas virutas de otra novela más asesinada en Rusia y hasta que convertidos en negras mariposas de hollín salieron volando por la chimenea más alta bajo esa misma chimenea paseábamos nosotros en un cajón de cemento en la azotea de la gran lubianka al nivel del quinto piso y del sexto piso aún subían unos muros hasta una altura de tres personas nuestros oídos palpaban un moscú en el que los automóviles mantenían conversaciones a bocinazos pero lo que es ver sólo veíamos la chimenea un centinela en la garita del piso sexto y el infeliz pedazo de cielo de dios al que le había tocado en suerte colgar sobre la lubianka ay el hollín durante aquel primer mes de mayo la posguerra no cesaba de caer veíamos tanto en cada paseo que entre nosotros llegamos a guerra asesinado era solamente una efímera nube en medio de aquel hollín y me acordaba de una fría pero soleada mañana de marzo en la que estaba ante el juez de instrucción como de costumbre formulaba preguntas groseras y al anotar las respuestas tergiversaba mis palabras el sol jugaba sobre las filigranas ya medio derretidas que el hielo había formado en el espacioso ventanal un ventanal por el que a veces sentía grandes impulsos de arrojarme para así por lo menos aparecer como un destello sobre Moscú y despansurrarme desde el quinto piso contra el pavimento del mismo modo que siendo yo niño hiciera un desconocido precursor en el stoff del don que había saltado de la casa número 33 por los trozos deshelados del cristal podían verse los tejados de Moscú y sobre ellos alegres columnas de humo pero yo no miraba hacia allí sino hacia el montón de hojas manuscritas que ocupaba todo el centro de aquel despacho medio vacío de treinta metros cuadrados un montón que acababan de descargar y que aún no habían clasificado cuadernos carpetas encuademaciones caseras fajos cosidos o sin coser y simples hojas sueltas se apilaban como un túmulo sobre la tumba del espíritu humano su punta cónica superaba en altura el escritorio del juez y casi me ocultaba su figura sentí compasión fraternal por las cuitas de aquel desconocido al que habían detenido la noche anterior el botín del registro lo habían apilado de madrugada sobre el parquet del despacho de las torturas a los pies del Stalin de cuatro metros desde mi asiento intentaba adivinar qué vida singular habrían traído aquella noche al martirio al descuartizamiento y a la hoguera cuántas ideas y trabajos habían perecido en aquel edificio toda una civilización hay el hollín el hollín de las chimeneas de la lubianca lo que más siento es que nuestros descendientes tendrán a nuestra generación por más estúpida más falta de talento y más muda de lo que fue guión 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 para trazar una recta basta con señalar dos puntos en 1920 como recuerda Arendberg la checa le planteó así la cuestión demuestre usted que no es un agente del ángel en 1950 uno de los más destacados coroneles del mgb foma fomich selesov declaraba a los presos no vamos a perder el tiempo en demostrar su culpabilidad de un acusado que sea el quien nos demuestre a nosotros que no tenía intenciones hostiles en esta recta trazada por la tosca mano de un caníbal se alinean las incontables memorias de millones de personas que simplificación y aceleración de la instrucción sumarial desconocidas por la humanidad hasta entonces los órganos se habían sacado de encima el engorro de hallar pruebas el borrego atrapado tembloroso y pálido sin derecho a escribir a nadie a telefonear a nadie a traer nada consigo privado de sueño de comida de papel de lápiz e incluso de botones sentado en un simple taburete en un rincón del despacho debía buscar y exponer al haragán del juez instructor pruebas de que no tenía intenciones hostiles y si no las encontraba de dónde podría sacarlas aportaba con ello al sumario pruebas aproximadas de su culpabilidad conocí el caso de un anciano que había sido prisionero de los alemanes y que consiguió pese a todo sentado en la desnuda banqueta y extendiendo sus manos vacías demostrar al monstruo del juez que no había traicionado a la patria y que ni siquiera había albergado semejante intención fue un caso de escándalo y lo pusieron en libertad faltaría más lo supe por él en la cárcel de Butirki no en un concurrido bulevar de Moscú al juez principal se le unió entonces un segundo juez de instrucción pasaron con el viejo una apacible noche de recuerdos y luego firmaron entre los dos una declaración como testigos afirmando que aquella noche ese anciano muerto de hambre y de sueño les había hecho propaganda antisoviética nada de lo que había dicho sin malicia cayó en saco roto pusieron al viejo en manos de un tercer juez este le retiró los falsos cargos por traición a la patria pero con toda diligencia le impuso los mismos 10 años esta vez por propaganda antisoviética durante la instrucción desde el momento en que para los jueces dejó de ser búsqueda de la verdad la instrucción del sumario se convirtió en los casos difíciles en una labor de verdugo y en los fáciles en un simple pasatiempo que justificaba el sueldo que cobraban casos fáciles los hubo siempre incluso en el tristemente famoso año 1937 por ejemplo a Borodko se le acusó de que 16 años antes había estado de visita familiar en Polonia sin sacarse un pasaporte para el extranjero sus padres vivían a 10 verstas pero los diplomáticos habían acordado ceder aquella parte de Bielorrusia a Polonia y en 1921 la gente que todavía no se había acostumbrado continuaba yendo y viniendo como antes la instrucción la despacharon en media hora fuiste sí como a caballo pues a la 10 años por KRD actividades contrarrevolucionarias pero tanta rapidez tenía resabios de estajanovismo y no encontró seguidores entre los de la gorra azul la ley de enjuiciamiento criminal disponía que la instrucción durara dos meses y en caso de dificultades permitía pedir al fiscal uno o varios aplazamientos de un mes y los jueces naturalmente no los denegaban por tanto sólo un idiota gastaría la salud sin aprovechar esas prórrogas o como dicen en las fábricas hinchándose el mismo las normas de productividad después de trabajar con la garganta y los puños en la primera semana de choque de cada instrucción después de minar la voluntad y el carácter según palabras de Vysinski los jueces procuraban darle largas al sumario a partir de ese momento de modo que hubiera el mayor número posible de causas antiguas y tranquilas y el menor número de nuevas se consideraba simplemente de mal tono tener listo un sumario político en dos meses el sistema estatal se castigaba a sí mismo por su desconfianza y su inflexibilidad ni siquiera confiaba en sus más altos cuadros seguramente los obligaba a fichar tanto a la entrada como a la salida y desde luego fichar también a los presos llamados a instrucción a efectos de control ¿qué otra cosa podían hacer los jueces para justificar las horas trabajadas? pues llamar a alguno de sus acusados sentarlo en el rincón hacerle alguna pregunta aterradora olvidarse de ella pasarse un buen rato leyendo el periódico hacerse un esquema para la clase de instrucción política escribir cartas particulares irse a visitar unos a otros dejando de guardia en su lugar a un celador charlando pacíficamente en el sofá con el amigo visitante el juez volvía de cuando en cuando a la realidad miraba de forma amenazadora al acusado y decía canalla ahí lo tienes un canalla como pocos no nos sabrá mal gastar nueve gramos con él mi juez de instrucción además utilizaba profusamente el teléfono por ejemplo llamaba a su casa y echándome furibundas miradas le decía a su mujer que aquella noche se la pasaría interrogando de modo que no le esperara antes del amanecer se me caía el alma a los pies había para toda la noche pero acto seguido marcaba el número de su amante y con voz a la mera quedaba con ella para pasar la noche en su casa menos mal dormiremos se aliviaba mi corazón así pues sólo los pecados de sus servidores hacían más llevadero aquel sistema impecable había jueces de instrucción con más inquietudes que aprovechaban aquellos interrogatorios vacíos para ampliar su experiencia de la vida hacían muchas preguntas acerca del frente y de esos mismos tanques alemanes bajo los cuales no se echaban por falta de tiempo sobre las costumbres de los países europeos y de ultramar en que el acusado hubiera estado sobre las tiendas y mercancías que había allí y en especial sobre el funcionamiento de los burdeles extranjeros e historias de faldas según la ley de enjuiciamiento criminal el fiscal velaba sin desmayo por la marcha correcta de la instrucción de cada sumario sin embargo en mis tiempos nadie veía a este personaje hasta que llegaba el denominado interrogatorio ante el fiscal es decir cuando la instrucción tocaba a su fin también a mí me sometieron a dicho interrogatorio el teniente coronel Kotov un rubio impersonal y tranquilo entrado en carnes sin pizca de maldad ni de bondad ni de ninguna otra cosa examinaba entre bostezos sentado a su mesa por primera vez la carpeta con mi caso durante quince minutos continuó leyendo en silencio delante de mí puesto que este interrogatorio era absolutamente inexcusable y su duración quedaba registrada no tenía sentido ojear la carpeta en otro momento fuera del horario controlado ni tampoco retener en la memoria los detalles unas cuantas horas creo que no encontró nada coherente luego posó en la pared su indiferente mirada y preguntó con desgana que tenía que añadir a mis declaraciones habría debido preguntarme si tenía algo que decir sobre el curso de la instrucción si se había coaccionado mi voluntad y quebrantado la ley pero hacía ya mucho tiempo que los fiscales no formulaban estas preguntas y si las hubieran formulado en realidad todo aquel edificio del ministerio con sus miles de habitaciones así como las cinco mil dependencias judiciales vagones cuevas y sótanos de instrucción desparramados por toda la unión soviética sólo vivían de la infracción de la ley y ni él ni yo podíamos ponerle remedio además todos los fiscales de cierta categoría debían su cargo al beneplácito de una seguridad del estado a la que debían controlar su indolencia y placidez así como el cansancio que le producían estas interminables y estúpidas causas se me habían pegado también a mi no sé bien cómo y no planteé preguntas sobre la verdad de todo aquello sino tan sólo que se corrigiera un absurdo los acusados éramos dos pero la instrucción se hacía por separado a mí en Moscú a mi amigo en el frente de modo que yo figuraba sólo en la causa pero se me acusaba por el punto once es decir como grupo no me faltaba razón para pedirle que eliminara esa referencia al punto once se estuvo cinco minutos más ojeando el expediente como es natural no encontró en él ninguna organización pero pese a todo suspiró hizo un gesto de impotencia con los brazos y dijo ¿qué quiere que le diga? un hombre es un hombre pero dos ya son gente y pulsó el timbre para que se me llevaran poco después a una hora avanzada de la tarde de finales de mayo mi juez de instrucción me llamó a ese mismo despacho del fiscal donde sobre el mármol de la chimenea había un reloj de bronce con figuras labradas para el 206 así se llamaba según el correspondiente artículo de la LS el procedimiento del expediente por parte del acusado y su firma final sin dudar ni un momento que obtendría mi firma el juez se había sentado ya a redactar las conclusiones de la acusación tan solo abrir la abultada carpeta pude ver en la parte interior de la tapa un texto impreso que me dejó de piedra durante la instrucción yo tenía derecho a presentar quejas por escrito si se habían producido irregularidades y el juez tenía la obligación de ir grapando cronológicamente todas estas quejas mías en el sumario durante la instrucción pero no cuando esta ya había terminado ay este derecho no lo conocía ni uno solo de los miles de presos con los que más tarde habría de compartir celda seguí pasando hojas vi copias fotográficas de mis cartas junto con la interpretación totalmente aberrante que de su sentido habían dado unos comentaristas desconocidos como un tal capitán living vi también la hiperbólica mentira con la que el capitán yesepov había arropado mis prudentes declaraciones no estoy de acuerdo han llevado ustedes la instrucción de manera irregular dije sin mucha convicción muy bien pues volvamos a empezar desde el principio respondió apretando los labios con una mueca siniestra te vamos a largar al sitio donde tenemos a los policía e incluso hizo a demanda adelantar la mano para quitarme el sumario lo retuve inmediatamente con el dedo tras las ventanas de la cuarta planta de la lubianca brillaba el sol dorado del crepúsculo en alguna parte era ya el mes de mayo pero las ventanas del despacho como todas las ventanas exteriores del ministerio estaban cerradas a calorías y canto aunque ya había pasado el invierno no habían despegado los burletes de papel para que no irrumpiera en aquellas estancias escondidas el aire fresco y primaveral el reloj de bronce de la chimenea del que se había retirado el último rayo de sol resonó quedamente desde el principio me parecía más llevadera la muerte que empezar todo aquello de nuevo pese a todo aún tenía algún tipo de vida por delante si hubiera sabido que vida y además estaba aquello del lugar donde encerraban a los policía no convenía irritarlo de ello dependía el tono con que redactaría el auto de procesamiento y firmé firmé admitiendo también lo del punto once pues el texto de nuestra resolución me acusaba en esa dirección no conocía entonces su verdadero peso solo me indicaron que no alargaba la pena por culpa del punto once fui a parar a un campo de trabajos forzados por culpa del punto once fui desterrado a perpetuidad después de que me hubieran puesto en libertad sin que hiciera falta un nuevo juicio quizás haya sido mejor así sin lo uno ni lo otro no hubiera podido escribir este libro mi juez de instrucción no me aplicó más procedimiento que el del insomnio la mentira y la intimidación métodos completamente legales por eso no necesito como hacen otros jueces más bribones que quieren guardarse las espaldas hacerme firmar también según el 206 el compromiso de no divulgación yo fulano de tal y tal quedo obligado bajo pena de castigo penal no se sabe por qué artículo a no revelar los métodos que se utilizaron en la instrucción del sumario en algunos centros regionales del NKVD esta medida se aplicaba en serie el impreso de no divulgación se presentaba a la firma del acusado junto con la sentencia de la comisión especial y más tarde al ser puesto en libertad firmabas que no ibas a hablar con nadie sobre el funcionamiento de los campos como podría ser pues porque nuestro hábito de sumisión nuestro espinazo encorvado o roto no nos permitían sino acatar esta forma bandidesca de borrar las huellas ni tampoco indignarnos hemos perdido hemos perdido la medida de la libertad no tenemos forma de saber dónde empieza ni dónde termina nos exigen firmas firmas y más firmas tantas como quieran en un interminable compromiso de no divulgación ya no estamos seguros de si tenemos o no derecho a contar nuestra propia vida 4 los ribetes azules de 52 quien atraviesa este tren de laminado quien pasa entre las muelas del gran establecimiento nocturno donde se trituran las almas y la carne pende como jirones aún por diosero sufre demasiado está demasiado sumido en el propio dolor para mirar con ojos penetrantes y proféticos a los pálidos verdugos que le están dando tormento de no haber sido por ese sufrimiento que nos rebosaba hasta nublar la vista menudos cronistas habrían tenido nuestros torturadores porque lo que es a ellos nunca se les va a ocurrir hablar de sí mismos contando la verdad más por desgracia aunque todo expreso recuerda detalladamente la instrucción de su sumario como lo coaccionaban y que inmundicias le sacaron es frecuente que del juez no recuerde ni siquiera el apellido y si no se acuerda ni de eso como pretender que se hubiera detenido a estudiarlo como persona yo mismo por ejemplo puedo recordar más cosas y cosas más interesantes de cualquier compañero de celda que del capitán de la seguridad del estado Yesepov ante el cual tantas veces estuve sentado a solas en su despacho sin embargo todos compartimos un recuerdo único y fiel a la realidad era un pudridero un espacio completamente infectado de podredumbre pasadas unas décadas sin ningún rescoldo ya de rencor o de rabia con el corazón reposado conservamos esta firme impresión eran hombres malvados indignos indecorosos y tal vez descarriados conocida es la ocasión en que Alejandro II un zar fustigado por los revolucionarios a quien por siete veces intentaron dar muerte visitó la prisión preventiva de la calle Spalernaya tía de la casa grande y mandó que lo encerraran en el calabozo 227 donde permaneció más de una hora quería comprender que pasaba por la cabeza de aquellos a quienes tenía allí encerrados no se puede negar que partiendo del monarca se trataba de un gesto moral de una necesidad e intento de ver la cuestión desde un punto de vista espiritual pero sería imposible imaginar a ninguno de nuestros jueces de instrucción desde Abacumov hasta el mismo Berie deseando aunque sólo fuera por una hora meterse en la piel de un preso encerrarse y reflexionar en solitario su cargo no les exige ser personas instruidas de amplia cultura y espíritu abierto y no lo son no se les exige pensar de forma lógica y no lo hacen su cargo sólo exige que cumplan minuciosamente el reglamento y que sean insensibles al sufrimiento ajeno eso sí saben hacerlo quienes hemos pasado por sus manos nos sofocamos sólo de pensar en ese colectivo carente hasta tal punto de nociones comunes a todo el género humano que está en los mismos cueros si podía haber alguien capaz de ver claro que las causas se exageraban ese era precisamente el juez de instrucción salvo en las reuniones de trabajo no puede ser que los jueces dijeran en serio entre sí y para sí mismos que estaban desenmascarando criminales y pese a ello folio a folio iban llenando sumarios para que nos pudriéramos en los campos es ni más ni menos la ley de los bajos fondos hoy muérete tú que yo me espero a mañana eran conscientes de que las causas se exageraban y sin embargo seguían con ello año tras año como se explica o bien renunciaban a pensar con lo cual dejaban de ser personas o bien simplemente aceptaban que así debía ser que quien les redactaba las instrucciones no podía equivocarse pero si no me falla la memoria los nazis también usaban esta argumentación es imposible evitar la comparación entre la gestapo y el mgb hay demasiadas coincidencias tanto en los años como en los métodos más natural aún es que las comparen quienes han pasado por la gestapo y por el mgb como jevgeny ivanovich divnich un emigrado la gestapo lo acusó de actividades comunistas entre los obreros rusos de alemania el mgb de contactos con la burguesía mundial tras comparar divnich saca una conclusión desfavorable para el mgb aunque en ambas partes torturaban la gestapo buscaba la verdad y cuando la acusación quedó refutada soltaron a divnich el mgb no buscaba la verdad y cuando agarraba a uno no estaba dispuesto a soltarlo de sus garras o puede que actuaran movidos por la doctrina progresista por una ideología sólida como el granito en el siniestro orotucán comando disciplinario de colimá en 1938 el juez de instrucción conmovido por la facilidad con que m lurie director del complejo industrial de criboiray había accedido a firmar el sumario para una segunda condena en los campos aprovechó el rato que le sobraba para sincerarse acaso crees que disfrutamos empleando medidas una forma eufemística de llamar a la tortura pero debemos hacer lo que nos exige el partido dime tú que eres de los viejos militantes que harías en nuestro lugar al parecer lurie estuvo a punto de darle la razón si antes había firmado sin rechistar quizá era porque ya pensaba así realmente eficaz de todos modos lo más habitual era el cinismo los ribetes azules sabían cómo funcionaba la picadora de carne y les gustaba en los campos de SIDA 1944 el juez Mironenko enorgulleciéndose de la lógica de su razonamiento le dijo a Babich cuya suerte ya estaba decidida la instrucción y el juicio no son más que formas jurídicas que ya no pueden cambiar su destino trazado de antemano si hay que fusilarle aunque sea usted absolutamente inocente le fusilaremos de todos modos y si es necesario absolverle aquí por supuesto se refería a los suyos a ese por más culpa que tenga usted quedará limpio y le absolveremos el jefe de la primera sección de instrucción de la seguridad del estado en la región del Kazajstán Occidental Kuznaryov se lo dejó así de claro a Adolf Tzibilko como te voy a soltar si eres de Leningrado es decir un veterano del partido quien tiene un hombre tiene una causa así bromeaban muchos de ellos este era el refrán del gremio lo que para nosotros era tortura ellos lo llamaban trabajo bien hecho la esposa del juez Nicolai Gravischenko canal del Volga decía enternecida en el vecindario mi Koulye es muy buen funcionario había uno que llevaba mucho tiempo negándose a confesar y se lo dejaron a Koulye Koulye habló con él toda la noche y el hombre confesó ¿por qué se lanzaron todos con tanto celo a la casa no de la verdad sino de cifras de individuos filtrados por la máquina y condenados? pues porque así era más cómodo porque así no ibas a contracorriente de todos los demás porque estas cifras significaban una vida apacible pagas extras con decoraciones y ascensos así como el crecimiento y prosperidad de los propios órganos las cifras altas permitían también araganear y hacer chapuzas e irse de juerga por la noche y vaya si lo hacían en cambio las cifras bajas conducían al despido y a la degradación a la pérdida de su pesebre pues Stalin jamás habría podido creer que en un determinado distrito ciudad o unidad militar no hubiera enemigos así se explica que no se despertara en ellos un sentimiento de compasión sino de amor propio herido e irritación cuando los detenidos tosudos y malintencionados no querían convertirse en cifras no cedían ni a la privación de sueño ni al calabozo ni al hambre al negarse a confesar estaban minando la posición personal del juez de instrucción era como si quisieran tumbarlo a él puestas así las cosas cualquier medio era válido en la guerra como en la guerra chupa esa manguera toma agua salada apartados por el oficio y la vida que habían elegido de la esfera superior de la existencia humana los funcionarios de la institución azul poblaban con tanta mayor plenitud y avidez la esfera inferior y en ella vivían dominados y regidos por los más fuertes instintos después del hambre y el sexo de dicha esfera inferior el poder y la codicia sobre todo el poder en nuestras décadas es más importante que el dinero el poder es un veneno conocido desde hace milenios ojalá nadie pudiera jamás tener poder material sobre los demás sin embargo para el hombre que cree en algo superior a todos nosotros y que tiene por tanto conciencia de sus propias limitaciones el poder no resulta mortífero por el contrario para las personas sin esfera superior es un veneno letal no pueden escapar a su contagio recuerdan lo que dijo Tolstoy sobre el poder en razón de su cargo al servicio del estado Iván Illich de 53 tenía la posibilidad de causar la perdición de todo hombre que quisiera todos sin excepción estaban en sus manos a cualquiera aunque fuera la persona más importante podían traerlo a su presencia en calidad de acosado pero si es igual que nuestros azules ya está todo dicho la conciencia de este poder y la posibilidad de mostrarse clemente precisa Tolstoy aunque esto ya no tiene nada que ver con nuestros bravos mozos constituía para él el principal interés y el atractivo de su trabajo atractivo es poco embriaguez porque es para que se te suba a la cabeza aún eres joven digamos entre paréntesis que un mocoso hasta hace muy poco tus padres estaban desesperados contigo no sabían qué hacer de un tonto que no quiere estudiar pero tres añitos en cierta academia y mira cómo has adelantado cómo ha mejorado tu posición en la vida cómo se han transformado tus movimientos y tu mirada el porte con que vuelves la cabeza hay una reunión del consejo científico de un instituto entras tú y todos se dan cuenta hasta tiemblan y no te acomodas en el sillón presidencial no que sude la camiseta el rector tú te sientas a un lado pero todos saben que el personaje principal eres tú el de la sección especial puedes estarte cinco minutitos y marcharte esta es tu ventaja sobre los profesores a ti pueden reclamarte asuntos más importantes pero luego al leer su resolución fruncirás el seño o mejor aún los labios y le dirás al rector imposible hay razones que y no se hable más asunto resuelto o bien eres del esmerz de las secciones especiales aunque sólo teniente a pesar de lo cual el viejo y corpulento coronel el jefe de la unidad se pone en pie cuando tú entras procura adularte complacerte y no se le ocurrirá tomarse una copa con el jefe del estado mayor sin antes invitarte no importa que sólo tengas dos estrellas pequeñas incluso resulta divertido tus estrelites tienen un peso del todo distinto se miden con una escala del todo distinta de la de los oficiales corrientes a veces en misiones especiales se te permitirá engancharte otras estrellas por ejemplo las de comandante como si fuera un seudónimo o una señal convenida tu poder sobre todo el personal de esta unidad militar de esta fábrica o de este distrito llega a tener una hondura incomparablemente mayor que el poder del comandante del director o del secretario del comité de distrito ellos disponen del trabajo el salario y el buen nombre de sus subordinados tú dispones de su libertad nadie se atreverá a hablar de ti en una reunión nadie se atreverá a escribir sobre ti en un periódico y no solamente mal tampoco se atreverán a hablar bien eres como una divinidad arcana no se te puede ni nombrar tú estás ahí y todos advierten tu presencia pero es como si no estuvieras esta es la razón por la cual desde el momento en que te cubres con esa gorra celeste te hallas por encima del poder visible nadie os hará controlar lo que tú haces pero toda persona puede ser sometida a tu control por esto ante los llamados ciudadanos sencillos que para ti son simples tarugos lo más digno es adoptar una expresión profunda y enigmática porque tú eres el único que conoce las razones especiales nadie más y por eso siempre tienes razón pero no olvides nunca que tú también habrías sido un tarugo como los demás de no haber tenido la suerte de convertirte en un pequeño engranaje de los órganos de ese ser vivo integral y flexible que habita en el estado como la lombriz solitaria en el cuerpo del hombre el mundo es tuyo para ti todo con tal que seas fiel a los órganos siempre saldrán en tu defensa y te ayudarán a tragarte a quien te ofenda y apartarán cualquier obstáculo de tu camino pero se fiel a los órganos haz todo lo que ellos te manden ellos serán quienes decidan por ti qué lugar debes ocupar hoy eres de la sección especial mañana ocuparás el sillón del juez de instrucción y más tarde puede que vayas de etnógrafo a la región del lago Seliger como Ilin en 1931 en parte quizá para que te cuides los nervios puede también que te saquen de la ciudad donde has adquirido ya demasiada fama y te envíen al otro extremo del país como delegado para asuntos de la iglesia volkopialov el feroz juez de yaroslavsk fue enviado como tal a moldavia o que te conviertas en vocal de la unión de escritores otro Ilin Viktor Nikolaevich ex teniente general de la seguridad del estado no te asombres de nada el peso y valía verdaderos de cada hombre solo lo conocen los órganos y a todos los demás simplemente les están dejando que jueguen no importa que seas un artista emérito o un héroe del agrosocialista basta un soplo para que desaparezcas ¿quién eres tú? preguntó el general Zerov a Timofey Yevresovsky un biólogo de fama mundial interrogado en Berlín ¿y tú? ¿quién eres? respondió sin desconcertarse Timofey Yevresovsky con esa intrepidez cosaca que le venía de familia ¿es usted un científico? rectificó Zerov ni que decir tiene que la labor del juez de instrucción requiere esfuerzo hay que estar en el trabajo de día y también de noche hay que pasarse ahí horas y horas aunque no hasta el punto de devanarte los sesos buscando pruebas para eso que se rompa los cascos el acusado o debatirse sobre la culpabilidad o inocencia del detenido basta con que hagas lo que conviene a los órganos y todo irá a pedir de boca de ti depende que la instrucción de la causa resulte lo más agradable posible sin cansarse demasiado y siempre que se pueda sacar de ella algún provecho o si no pasar al menos un buen rato cansado de estar sentado se te ocurre de pronto una nueva medida eureka llama por teléfono a los amigos ve a contarlo por todos los despachos vaya pansada de reír oye vamos a probarlo con quien lo estrenamos muchachos y es que uno se aburre de estar siempre con lo mismo te aburres de esas manos temblorosas esos ojos suplicantes esa cobarde sumisión si por lo menos hubiera alguien que ofreciera resistencia me gustan los adversarios fuertes es un placer partirles el espinazo le dijo a G.G.V. el juez de Leningrado Sitov y si es tan fuerte que no hay forma de doblegarlo y si ninguno de tus métodos da resultado te saca de quicio pues adelante no contengas tu rabia es un placer inmenso es el éstasis dar rienda suelta a tu rabia sin trabas en este estado es cuando le escupes en la boca al maldito acusado le hundes la cara en una escupidera llena eso es lo que le hizo Vasiliev a Ivanov Razumnik en este estado es cuando arrastran a los sacerdotes por la trenza y se mean en la cara del arrodillado cuando has descargado tu rabia te sientes como si fueras más hombre o bien interrogas a una muchacha arrestada casada con un extranjero Esfirer 1947 tras haberle dicho todo tipo de palabrotas le preguntas ¿es que tu norteamericano tenía la de diamantes o qué? ¿qué te pasa? ¿no te basta con los rusos? y de pronto se te ocurre una idea alguna cosita habrá aprendido de esos extranjeros no hay que perder la ocasión es como ir a otro país en comisión de servicio y empiezas a preguntarle con ardor ¿cómo? ¿en qué postura? ¿en cuál más? con detalles hasta lo más insignificante me servirá a mí y se lo contaré a los muchachos la joven se ha puesto roja y responde entre sollozos que eso no tiene nada que ver con el caso si tiene que ver cuenta fíjate cuánto poder tienes te lo contará con pelos y señales si quieres hasta te lo dibujará o si quieres también te lo demostrará con el cuerpo no tiene otra alternativa en tus manos está su calabozo y la duración de su condena si llamas a una taquígrafa para que tome el interrogatorio el juez Pogilco de la seguridad del estado de Kemerobe y resulta que no está mal métele mano ahí mismo en el pecho aunque sea ante el crío que estás interrogando el colegial Miss GB los acusados no son personas no hay que tener vergüenza delante de ellos y además vergüenza de que si te van las faldas a quien no tonto serías si no aprovecharas tu posición a unas les atraerá tu poder otras cederán por miedo si en alguna parte te encuentras con una muchacha y te entra el capricho será tuya no tendrá otro remedio si pones la vista en la esposa de cualquier otro es tuya pues no cuesta nada quitar de en medio al marido hace tiempo que tengo el argumento para un relato la esposa echada a perder pero está visto que no lo voy a escribir aquí está antes de la guerra de Corea en una unidad aérea del extremo oriente un teniente coronel se entera al volver de un viaje en comisión de servicio de que su esposa está en el hospital los médicos no le ocultan lo sucedido su esposa tiene los genitales lesionados a causa de un trato patológico el teniente coronel la emprende con su mujer y consigue que confiese ha sido el teniente de la sección especial de su unidad aunque al parecer no sin cierto consentimiento por parte de ella fuera de sí el teniente coronel va al despacho de aquel hombre saca la pistola y amenaza con matarle pero en poco tiempo el teniente consigue bajarle los humos y hacerlo salir del despacho mísero y apaleado lo ha amenazado con enviarlo a un campo tan horrible que suplicará que le permitan morir sin más sufrimientos le ordena que acepte a su esposa tal como la ha dejado con sus lesiones irreversibles que viva con ella y que no se atreva a divorciarse ni a quejarse ese era el precio para poder seguir en libertad y el teniente coronel así lo cumplió me lo contó el chofer de ese teniente de la sección especial no debieron faltar casos como este porque se trata del terreno donde más tentador resulta utilizar el poder en 1944 un agente de la seguridad del estado obligó a casarse con él a la hija de un general del ejército amenazándola con encarcelar al padre la muchacha tenía novio pero se casó con el agente para salvar a su padre durante el breve tiempo que duró el matrimonio llevó un diario íntimo que entregó a su amado para luego suicidarse no para saber lo que significa llevar una gorra azul hay que haberlo vivido cualquier cosa que veas es tuya cualquier vivienda a la que hayas echado el ojo es tuya cualquier mujer es tuya cualquier enemigo es barrido de tu camino la tierra bajo tus pies es tuya el cielo sobre tu cabeza es tuyo por algo también es azul el afán de lucro es común a todos ellos ¿cómo no aprovechar semejante poder y semejante falta de control para enriquecerse? habría que ser un santo si nos fuera dado conocer el móvil oculto de cada detención veríamos con asombro que si bien encarcelar era una consigna general la elección de la persona concreta a quien encarcelar y su destino particular dependían en tres casos de cada cuatro de la codicia y el espíritu de venganza y que de estos arrestos la mitad se debía al cálculo egoísta del NKV de local y del fiscal naturalmente no vamos a dejarlo aparte por ejemplo ¿cómo empezaron los 19 años de periplo de Vesili Grigorievich Blasov por el archipiélago? pues ocurrió que siendo Blasov director de la cooperativa de consumo del distrito organizó una venta de telas para los miembros del partido nadie se indignó porque fuera una venta cerrada al público la esposa del fiscal Rusov se quedó sin su tela porque no pudo estar presente y al fiscal le dio vergüenza acercarse en persona al mostrador al tiempo que a Blasov no se le ocurrió decirle que ya le guardaría algo además no iba con su carácter decir cosas así pero eso no es todo en otra ocasión el fiscal Rusov había llevado a un comedor para militantes del partido a un amigo suyo que no estaba registrado en el establecimiento porque tenía un rango inferior al exigido como el gerente del comedor no permitió que le sirvieran comida a su amigo el fiscal exigió a Blasov que le impusiera una sanción administrativa cosa que Blasov no hizo a esto hay que añadir a un otro episodio más por el que el NKVD del distrito se sintió gravemente ultrajado lo acusaron por oposición de derecha los actos y motivaciones de los ribetes azules son tan mezquinos que uno se lleva las manos a la cabeza el delegado operativo Senchenko le confiscó a un oficial arrestado el portamapas y la cartera de campaña y comenzó a hacer uso de ellas en su presencia a otro arrestado le requisó unos guantes de fabricación extranjera valiéndose de una triquiñuela en el sumario siempre que el ejército avanzaba les reconcomía pensar que no eran los primeros en llegar al botín el agente del contraespionaje del cuadragésimo octavo ejército que me detuvo a mí se enamoró de mi pitillera que ni siquiera era tal sino una cajita de la intendencia alemana eso sí de un llamativo color carmesí y para poder quedarse con esta mierda se entretuvo en montar toda una maniobra administrativa primero no la hizo constar en el acta esto puede usted quedárselo luego ordenó que me cacharan de nuevo sabiendo de sobras que no llevaba nada más en los bolsillos ¿a esto qué es? quitádselo y para que yo no protestara al calabozo con él ¿qué gendarme zarista se habría atrevido a proceder así con un defensor de la patria? a cada juez de instrucción se le asignaba cierta cantidad de cigarrillos para premiar a los que confesaban y mimar a los chivatos había jueces que se los quedaban todos incluso hacían trampas con las horas nocturnas que les pagaban como extras en las actas redactadas de noche habíamos observado que estiraban las horas ahí donde ponía desde y hasta el juez Fyodorov en persona apeadero de Resetti apartado de correos enegrados 235 robó un reloj de pulsera al practicar un registro en casa de Korsugin que ni siquiera estaba arrestado durante el cerco de Leningrado el juez Nicolai Fyodorovich Pruskov le dijo a Yelizabeta Víctorovna Strahovich esposa del acusado Kai Strahovich necesito una manta acolchada traigamela ella respondió la habitación donde guardo la ropa de abrigo está precintada entonces fueron los dos a la casa sin romper los precintos de plomo el juez destornilló el tirador de la puerta así trabaja el NKVD le decía alegremente y empezó a sacar la ropa de invierno metiéndose de paso en el bolsillo alguna pieza de cristalería a su vez YV sacó también tantas cosas como pudo al fin y al cabo eran suyas basta de llevarse cosas la frenó el juez mientras el seguía arramblando en 1954 esta mujer enérgica e implacable testificó en el juicio contra Kruskov aunque el marido lo había perdonado todo incluso su condena a muerte e intentó convencerla de que desistiera como sea que no era el primer caso en que Kruskov había procedido así y ello perjudicaba los intereses de los órganos lo condenaron a 25 años los cumplió casos como este son innumerables podrían publicarse mil libros blancos empezando en 1918 bastaría con entrevistar sistemáticamente a los antiguos presos y a sus esposas es posible que hubiera o que siga habiendo ribetes azules que nunca robaran ni se apropiaran de nada pero decididamente no soy capaz de imaginármelos no me cabe en la cabeza que con su forma de pensar puedan sentir algún reparo si una cosa les gusta a principios de los años 30 cuando nosotros vestíamos el uniforme del Kamsemal y trabajábamos para el primer plan quinquenal ellos se pasaban las tardes en salones aristocráticos al estilo occidental como ocurría en el piso de Concordia y Océ y sus damas se pavoneaban con atavíos extranjeros de donde salía todo esto y que apellidos no parece sino que los reclutasen por el apellido por ejemplo a principios de los años 50 en la seguridad del estado de Kémero el fiscal se llamaba Trutnev Zangano el jefe de la sección de instrucción era el comandante Skurkina Pellejo su adjunto era el teniente coronel Balandin Bodrio y el juez de instrucción se apellidaba Skorovatov agarra pronto ni que lo hubieran hecho a posta y todos en un mismo sitio ya hemos hablado antes de Gravischenko saqueador y Volkopiálov revientalobos punto cómo no van a querer decir nada tantos apellidos así y tan concentrados topamos una vez más con la mala memoria del arrestado Iván Comelleva ha olvidado el nombre de aquel coronel de la seguridad del estado amigo de Concordia y Océ resultó ser una conocida común que estuvo encerrado con él en el isoleator de Vladimir este coronel era la viva encarnación del instinto del poder y el de codicia a principios de 1945 en la época dorada del botín pidió el traslado a una unidad de los órganos encabezada por el propio Avakumov que controlaba el pillaje es decir que procuraba arrebatar cuantos más bienes mejor pero no para el estado sino para apropiárselos y no se les daba nada mal nuestro héroe rapiñaba por vagones enteros y se construyó varias dachas una de ellas en Klin después de la guerra vivía tan a lo grande que una vez tras llegar a la estación de Novosibirsk mandó que echaran a todos los clientes del restaurante e hizo que les trajeran a él y a sus compañeros de juerga chicas y mujeres a las que obligó a bailar desnudas encima de las mesas pero eso se lo habrían pasado por alto de no haber infringido también o lo mismo que Khrushkov una ley importante actuó contra los suyos aquel había engañado a los órganos pero este hizo algo quizá peor apostó que seduciría no a las esposas de ciudadanos corrientes sino de sus camaradas chequistas eso no se lo perdonaron fue encerrado en un isolator político por el artículo 58 estaba furioso porque habían osado encerrarlo y no dudaba de que cambiarían de parecer es posible que así fuera así pues los ribetes azules también pueden dar con sus huesos en prisión y este fatal destino no es algo tan infrecuente y aunque no tienen una auténtica garantía contra ello por la razón que sea no escarmientan con las lecciones del pasado de nuevo seguramente se deba a su carencia de un raciocinio superior mientras que el raciocinio inferior les dice sucede pocas veces son casos aislados a mí no me tocará y además no creo que los nuestros me abandonen efectivamente los suyos procurarán no dejarlo en la estacada tienen un acuerdo tácito si va a estar en la cárcel al menos procurarle una situación privilegiada como hicieron con el coronel y griega Borobiov en la prisión especial de Márfino o en la Lubianca con ese mismo VN Ilin del que hemos hablado durante más de ocho años de condena gracias a esta previsora política de casta los que son encarcelados individualmente por sus errores personales no suelen pasarlo mal lo cual explica la sensación de impunidad que sienten a diario en su trabajo no obstante se sabe de algunos casos de delegados operativos enviados a cumplir condena en campos comunes donde incluso se encontraron con antiguos sex que habían tenido bajo su férula estos sí que lo pasaban mal por ejemplo el Oper Munzin que odiaba ferozmente a los presos del artículo 58 y se apoyaba en los delincuentes comunes estos mismos presos comunes se cebaron con el hasta que se refugió bajo los catres sin embargo no disponemos de medios para conocer más detalles y por tanto no nos es posible explicar estos casos los que si se lo juegan todos son los chequistas que caen en una riada porque también ellos tienen sus riadas propias la riada es una fuerza de la naturaleza algo incluso superior a los propios órganos dentro de una riada nadie puede ayudarte porque también podría haberse arrastrado al abismo pero en el último instante si uno dispone de buena información y de un fino olfato de chequista es posible escapar de la luz demostrando no tener ninguna relación con él así el capitán Sayenko no se trata del carpintero chequista de Kharkov famoso en 1918 a 1919 por fusilar a la gente traspasar cuerpos con el sable romper tibias aplastar cráneos con pesas y provocar quemaduras 46 pero será quizá algún pariente tuvo la debilidad de casarse por amor con una empleada del ferrocarril chino oriental apellidada Kohanskaya y de pronto cuando la ola apenas había empezado a crecer se enteró de que iban a detener a los del ferrocarril en aquella época era jefe de la sección de operaciones en la GPU de Arkhangelsk y saben ustedes que es lo que hizo sin pérdida de tiempo pues encarcelar a su querida esposa y ni siquiera como empleada del FCHO sino fabricando una causa contra ella él no solo salvó el pellejo sino que ascendió en el escalafón hasta ser jefe del NKV de Entomsk otro argumento para un relato hay tantos aquí quizá puedan serle útiles a alguien las riadas nacían por una enigmática ley de regeneración de los órganos un pequeño sacrificio ritual que se ofrecía periódicamente para que quienes quedasen parecieran purificados los órganos debían regenerarse con mayor rapidez con la que crecen y envejecen las generaciones humanas del mismo modo que el esturión va a morir entre las piedras del río para dejar paso a los alevines manadas enteras de agentes debían sucumbir con una periodicidad inexorable por mucho que para la razón suprema esta fuera una ley indiscutible los de azul eran reacios a admitirla o cuanto menos tenerla en cuenta más en vano cuando sonaba la hora designada por los astros los reyes y haces de los órganos y hasta los propios ministros no tenían más remedio que depositar la cabeza en su propia guillotina